Gente, hemos tardado muchísimo, perdónenme, fallo mío, la última vez que hicimos uno de estos fue... ¿Cuál fue? ¿El de druida? Fue el último de las clases sacerdotales, el de clérigos, fue el de clérigos. Y bueno, estuvimos ahí bastante, bastante rato intentando rematar todos estos. Esta clase va a ser un poco diferente, no vamos a estar tanto tiempo con la otra porque realmente lo que vamos a hacer va a ser como un análisis de la clase, pero no voy a hacer una tier list al uso porque no tiene ningún sentido hacer una tier list al uso. Si nos vamos aquí ahora mismo a React, no, nos vamos al del Hotel Dash, que era donde estábamos por aquí. Y no me está compartiendo la pantalla, porque no me la está compartiendo. Dame un segundo. Voy a resetear la capturadora a ver si tal. Si nos vamos aquí a los tipos de brujos que tenemos por aquí para poder compartiroslos, a ver... Vale, ahora ya sí. A veces tengo que resetear. Si nos vamos aquí tenemos los archiféricos, tenemos los celestiales, tenemos los phantomless, tenemos los fiends, tenemos los genies, tenemos los great old ones, tenemos el hexblade y tenemos el undyne. Entonces el archiférico le gusta mogollón a la gente que se dedica a llevar charmers, ¿no? La típica gente que anula la voluntad de los demás y están ahí, rollo, vas a hacer lo que yo te diga como yo te diga. Estos no son los droides que estás buscando. Si quieres jugar Jedi, el archiférico es maravillosísimo. En caso de que quieras jugar celestial para tener un poquito más de aguante y poder curar, está súper bien. En caso de que quieras llevar el fiend para daño de fuego o el genie para daños elementales chulos, está maravilloso también para poder combar con muchas cosas. El hexblade, uno de los más intensitos, es de los favoritos de todo el mundo, pero es que no tiene sentido. No tiene sentido ponerlos en ningún sitio. Entonces probablemente todos los voy a poner en una A o en una B porque ahora vamos a ver cómo funciona la clase y cuando veamos cómo funciona la clase vais a ver que es que la clase de los brujos no existe. Realmente es muy raro. O sea, realmente no es una clase. O sea, tienes los clérigos, vas a desbloquear esto, esto, esto y esto. Y tienes acceso a estos conjuros y puedes hacer esto y puedes hacer no sé cuántos. Y ya está. Los guerreros, vas a pegar tantas veces, vas a tener tantas dotes, vas a tener tanto no sé qué. Y luego después puedes tener una subclase, qué tal, no sé qué. Pero los brujos es como a nivel 1, escoges esto entre todo esto. A nivel 2, escoges esto entre todo esto. A nivel 3, escoges esto entre todo esto. Cada vez que subes X niveles te puedes cambiar los conjuros. Es que es una clase tan plástica que es que es imposible. Podría poner celestial en una C, que no es una C, pero podría poner celestial en una C y podría poner Hedge Blade en una S. Y podría venir alguien y decir, cojo a mi celestial y te parto el alma a tu Hedge Blade. Y podría ser verdad. Es que es una clase modular. Es que no tiene ningún sentido el pillar las subclases. Porque no es lo mismo un Hedge Blade que se haya hecho pacto de la cadena con una especie de homúnculo diablo que lleve que no sepa llevar sus cosas que un celestial que lleve para curar, pero que vaya con pacto de la cadena y que vaya con las invocaciones Eldritchianas de pacto de la cadena y con los cantrips tipo Booming Blade, que vaya a funcionar muchísimo mejor que el Hedge Blade en el hecho de ser un Warlock físicamente, ¿sabes? El Warlock, a medida que vas avanzando, es como si tuviese tres subclases diferentes que tienes que escoger vía 1, vía 2 y vía 3 de tres subclases respectivas. Que serían todas las habilidades que pillas por la Eldritch Invocation, todas las habilidades que pillas por ser de la cadena, del tomo, del talismán o de la hoja y lo que pillas por subclase. Entonces, no se puede hacer una subclase de clases porque no tiene sentido el pensar que hay unos que son malos y otros que son buenos porque siempre se puede combar todo con todo. Entonces, ya os digo que es completamente absurdo. Así que lo que vamos a hacer va a ser echar un ojo a cómo funcionan los Warlocks, vamos a explicar toda la clase, todas las invocaciones de Eldritch, vamos a explicar todo el sabor, vamos a explicar todos los conjuros y vamos a explicar todas las subclases. Y luego, si me sobra tiempo al final y no nos hemos tirado tres horas y media ya, me aseguraré de daros algún tipo de combo, algún tipo de ideas de qué podéis hacer o con qué podéis combar unos y otros para tener lo que sería como una subclase en recomillas. Es decir, vamos a coger el del genio y vamos a coger el pacto de la cadena y vamos a invocar elementales aprovechándonos de que tenemos ya como nuestro patrón a un yin de aire. Pues vamos a ver cómo podemos invocar elementales mezclado con un pacto de la cadena mezclado con esto para poder hacer tal. O vamos a coger el Hedge Blade con el pacto de la cadena y con el Eldritch Invocation del multiataque. Como si fueses la cosa más básica, es como si fueses el lado de chocolate. ¿Sabes? Es la cosa más básica del mundo. Funciona, pero es la cosa más básica del mundo. Hay gente que he conocido que dice, me como la carne muy hecha, me gusta sin verdura y con salsa barbacoa y de postre helado de chocolate. Y pienso, tú no eres una persona. Me giro y despauneas cuando no te estoy mirando. Es una cosa bárbara. A lo mejor me giro y te empiezas a dar así de hostias contra una pared porque se te ha jodido el pacing y no sabes cómo volverte a tu puta casa. ¿Sabes? Es una cosa bárbara. Pero también podemos ver esa build porque la verdad es funcional. No podemos decir que no sea funcional. Pero eso, ¿no? Podemos ver ya diferentes combos y ahí podemos hablar de esto. Pero alguien podría coger Hedge Blade. Viendo que la puedo poner una S, porque ya os digo que es una clase competente lo que hace, y se coge todos los conjuros como lo que sería un charmer, se coge un pacto del talismán que no le sirve para una puta mierda y no se coge la armadura de Agathis, por ejemplo, ¿no? O el velo de tal y en el momento en el que se pone cuerpo a cuerpo le hunden el pecho de una. Porque no es solamente la subclase. Es la subclase, es la invocación y es con qué tipo de pacto vas a firmar ese contrato que haces. Entonces no tiene sentido hacer una tierna de subclases porque literalmente tienes que escoger demasiadas cosas para que comen unas con otras. Así que, pues, podemos poner, igual que es, solo villanos, podemos poner una B de bueno en lo suyo y entre paréntesis y brujo y metemos todos los brujos ahí, ¿no? O sea, es ya un poco esto. Pero bueno, eso no quita que vayamos a ver, pues, un poco cómo funciona la clase y podamos hablar de todo esto. Y, dicho esto, siempre sabéis que me gusta intentar meter patrocinadores en todos los canales para ver si somos capaces de pagar autónomos a fin de mes. Nos lo han subido los muy hijos de puta. Así que, pues, bueno, tercer año consecutivo que nos suben la puñetera tarifa y visto lo visto, más que nos va a tocar. Así que siempre viene bien el hecho de que la gente apoye un poquito. Esta vez, si queréis apoyar, en Humble Bundle tenemos un combo de maravillosísimos libros de quinta edición. Si ustedes recuerdan, la primera vez que jugamos a partidas de índole mazmorrístico, vamos a decir, en Dungeons & Dragons, no estamos jugando en Dungeons & Dragons, estamos jugando en otro sistema que se llamaba Dungeon Crawl Classics, ¿no? Clásicos del mazmorreo. Los amigos de Clásicos del mazmorreo lo publican un señor que se llama John Goodman, igualito que el otro John Goodman, pero en este caso es un diseñador de juegos de rol, que ahora mismo tiene como una editorial para él en el que publica aventuras así, muy rollo macarrilla, un poquito con un sabor más a la old school, y quizá no tanto con el sabor de quinta edición que tenemos ahora. Y han ido sacando tomos, en este caso pues podemos ver el 5th Edition Fantasy, Horror in the Blackwood Forest, el secreto de Miscator Isle, The Cave of the Unknown, The Drawing Cairns of the Fish God... Tienes por aquí literal 18 libros de, pues eso, ¿no? PDFs, tristemente... Bueno, sí, tenemos una preview. Tenemos aquí este tipo de libros, arte bastante chulo, como podéis ver el arte es muy, 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 muy parecido a lo que nos encontramos en Clásicos del mazmorreo, vienen con sus stat blocks, vienen con sus textos descriptivos, vienen con sus mapas y están perfectamente preparadas para jugar. Si os gusta el rollito que tiene Clásicos del mazmorreo, o queréis tener one shots por si acaso pilláis a los amigos o lo que sea, cada una de estas está dirigida a un grupo completamente diferente. Esta de Horror in the Black Forest creo que era para personajes de nivel 7, pero esta de aquí con la muchacha con el talismán creo que era para personajes de nivel 4, no, level 1 adventure, esta era para personajes de nivel 1, la de nivel 4 era esta, era el Mystery Under the Monastery, o sea que si queréis un poco de biblioteca para tener one shots, tener mapas, tener monstruos, tener lo que sea para jugar con personajes, pues eso, de niveles 1 a 10 más o menos, esto es un valor bastante chulo. Cada módulo de estos puede tener fácilmente unas 20, tiene 20 y tantas páginas con bastante arte, y ya os digo que podéis hacer con el pack completo por 15 dólares. Aquí te va a marcar el 25, pero el 25 es el precio sugerido por todo esto, pero por 15 euros con 87, por unos 17, 18 dólares, podéis haceros con los 18 libros, además de esto el GM Gems, que es como una especie de libro de consejos de máster, el de Monster Alphabet, que tiene más monstruos, y el PC Pearls, que es un libro que te da inspiración, vamos a decir, para hacer personajes y para pillar NPCs. Así que pues aquí tienes tablas para contestar preguntas y rellenar, para crear a los NPCs, cómo poner un nombre, la importancia de un nombre, pues es un libro, una guía para que te expliquen cómo hacer PCs, personajes jugadores memorables y esta clase de historias. Ya seas máster o ya seas jugador, puedes sacar mucho uso de esto, ya os digo que por el precio que tiene es bastante absurdo. Llegan un 20% de descuento también para utilizar la cuenta de nuestros queridísimos Goodman Games, así que si estáis pensando en pillar el PDF de Clásicos del Mazmorré o alguna cosilla de estas, tenéis también un porcentaje del 20% con que pilléis la de 1€, ya os lleváis ese cupón del 20% de descuento y dos aventuras, una de nivel 1 y una de nivel 3, en la de nivel 1 podéis subir hasta nivel 3 y en la de nivel 3 podéis hacer la de nivel 3. Así que ni que sea por echar un capote al canal, colaborar con, en este caso, The Global Food Baking Network para darle un paquetito de arroz a lo que sea, a quien toque para donde vaya este dinero, la ONG a la que vaya este dinero, y echar un poquito de dinero en el canal siempre se agradece. Y en caso de que seáis más de novelas gráficas, en caso de que os gusten algunas muy premiadas, como pueda ser Monsters, como pueda ser Saga o como pueda ser, ¿cómo se llama? Wayward, ¿dónde está? Rat Queens, Rat Queens está bien, esto es Daños Andragón, Rat Queens, pero no, aquí Wayward. En caso de que os guste este palo y queréis haceros con, la verdad es que bastante, es bastante, 66 novelas gráficas, podéis hacerlo también por 22€, los tomos de Saga están del 1 al 9, así que bastante, bastante chachi, y este de aquí es rollo pues para pagar, lo pusieron por el Día de la Mujer y básicamente son todo obras en las que participan, escriben, ilustran o las llevan enteras mujeres. Así que pues también si quieren colaborar con estas autoras, quieren colaborar con el canal, quieren colaborar con que las luces sigan encendidas, tienen también aquí la posibilidad para poder hacerlo. Y ya os digo que 22€ es un precio bastante competitivo. Si te quieres comprar un único tomo de Saga en físico, ya son 20€, así que bastante, bastante competitivo, rollo todo el contenido que te dan por aquí. Tengo un poco de miedo de enseñarlo demasiado porque no me fío de que en ninguna portada haya algún pechote o algo así, así que vamos a pasar directamente a la clase del Warlock y ya empezamos aquí a darle cañita. Vale, a ver, primero, hay a veces en las que se habla de estas clases y hago como una especie de introducción que es el Druida se nos rompió de tanto usarlo, el Warlock se nos rompió de tanto usarlo o alguna cosilla de estas. Realmente no puedo hacer una, a pesar de que me gustaría mucho, porque es una de las clases que más odio, no puedo hacer una introducción del Warlock se nos rompió de tanto usarlo, porque dentro de lo que sería la clase del Warlock está como implícito, vamos a decir, que muchas veces haces un pacto con un Warlock sin saber que estás haciendo un pacto con un Warlock. A lo mejor tu familia te vendió a un demonio y estás contractualmente obligado, a lo mejor viste a una muchacha súper guapa en el bosque y ella te invitó a su casa y cuando te invitó a tu casa, a su casa, te dio una tarta de manzana y te dijo ¿Quieres esta tarta de manzana? Y tú sí. ¿Estás seguro de que quieres compartir conmigo esta tarta de manzana? Estoy seguro. Y eso ya es solamente, eso simplemente es el contrato y pasas a ser parte de ser un Warlock feérico, por ejemplo. Entonces es un poco complicado cagarme en la mala praxis que de normal se hace con el Warlock porque, quiera o no quiera, dentro de lo que es el juego está justificado esta especie de, pues esta especie de, el personaje no sabe cuándo lo ha hecho, pero lo ha hecho. Es una movida de todas formas porque el Warlock, el hechicero, el paladino, el warladín, esta clase de clases normalmente son las clases que atraen más a los munchquineros asquerosos, gente que no tiene ningún tipo de valor o de rigor para con el personaje que está jugando, que lo único que quiere es tirar números altos, tener unos bonos impresionantes y tener toda la multiclase bajo una sola característica directora, si es posible el carisma y si es posible llevar un Warlock hexadín multiclaseado con palaca y ya está. Y mientras, mientras el máster sea lo suficientemente inepto o lo suficientemente pasota, si pueden, van a utilizar la misma deidad para tener las dos subclases, ¿no? Bueno, yo adoro a Bahamut y soy paladín, pero luego le adoro de forma diferente y soy war... No, o sea, literal, literal, no. Literal no funciona. No pone en ningún sitio que un Warlock no pueda multiclasear con un paladín o no pueda multiclasear con un clérigo, pero cuando estamos... O sea, literalmente pone... Un Warlock puede estar inclinado a participar en el culto a un príncipe demonio, es un archidevil o una entidad completamente alienígena, seres que normalmente no son servidos por los clérigos, pero normalmente tienen más como una relación de alineamiento entre el que tendría un máster y un aprendiz. Y aquí arriba, algunas veces la relación entre los Warlocks y sus patrones es como la de un clérigo a una deidad, a pesar de que las criaturas, los Beans, que sirven como patrones para los Warlocks no son dioses, lo que significa que no puedes ser un brujo de un dios y no puedes ser un clérigo de un archidiablo o de un príncipe férico. Porque, pues, no... ¿Sabes lo que quiero decir? No es... No es usable en ese sentido. No digas que no porque tú mismo lo has usado. Sabía que alguien iba a... Sabía que alguien iba a hacer eso y ustedes no lo saben, pero yo planté esa semillita para asegurarme de que de aquí al futuro, cuando hiciese vídeos hablando de cada clase y viniese algún listo, como pueda ser Areinor Emblem, a decirme eso justamente, poder decir que, sin querer hacer demasiados spoilers, hablé con Sirio precisamente para decirle... Esto, spoiler de la primera temporada de... Spoiler de la primera temporada de... 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 De Waterdeep, pero, pues... Es un spoiler un poquito contextual. Voy a levantar la mano y en caso de que quieran tal, cuando baje la mano los spoilers se acaban. Hablé con Sirio para decirle que qué le parecería si hacíamos la multiclase más poderosa del juego y le enseñábamos a la gente cómo tenía que llevarse la multiclase más poderosa del juego. Y él me dijo que estaba súper a bordo y que quería hacer esa mierda. Entonces lo que hicimos fue coger a un paladín, como fue Rin, que multiclaseamos con la verdadera figura que estaba detrás de la diosa de la ilusión. Él estaba rezando más a una idea que algo que estuviese ahora mismo. Esa diosa de la ilusión era el remanente, la carcasa que había quedado de él intentar resucitar a una diosa de la magia, que obviamente ya no era una diosa de la magia. Aquí sí que se había convertido en una entidad a la que se podía rezar como un patrón, pero no se podía rezar como un paladín. Y yo pues le dije qué te parecería si cogemos a esta deidad y en lugar de que fuese una deidad decimos como que era otra forma y que tu personaje está entendiendo lo que hay más allá del velo. Y por tanto está empezando a pillar esos niveles de brujo. Me dijo que ok y le dije si hacemos esto, cada nivel que pilles de brujo va a cambiar más y más y más a tu personaje. Y él estaba súper a bordo de esa mierda. Hasta el punto de que cada nivel, vosotros podéis ver que cada nivel que pillaba de brujo era más celoso, estaba más ansioso todo el rato, no era capaz de dormir, tenía unas ganas de sangre y de alimentar a la hoja que estaba más y más y más fuerte. Hasta un punto en el que cuando estaba en nivel 8 pidió, él desde dentro de la partida pidió su personaje que por favor quería abandonar todas las vías. Quería abandonar el palaca, quería abandonar de brujo y quería abandonarlo a absolutamente todo. Y dejó de ser un brujo, dejó de ser un paladín y se convirtió en otra cosa completamente diferente. ¿Y por qué hizo esto? Porque estaba intentando rolear una figura como es la de un paladín con una cosa tan venenosa y tan intrusiva como sería la relación que tiene que tener con un warlock. Era una forma de ejemplificar el cambio que debería de ocurrir en un personaje, especialmente uno que va eclesiástico y que ha dado sentido su vida a través de servir a una deidad, con el veneno y la ponzoña que implican hacer un rato de estas características con una figura completamente oscura. Y ahora me sirve esa campaña de 60 partes como un argumento de autoridad para decir cómo creo yo que deberían llevarse este tipo de personajes, este tipo de multiclases. Pero pues aquí ya cada uno es libre de hacer un poco lo que quiera. ¿Por qué tomó Bloodhunter? Le dije que podía convertirse en un guerrero, abandonando todas las partes de magia y se convertiría en un guerrero. Le dije que podía coger un Bloodhunter, que era parte de lo que estaba recontextualizando dentro del universo de Barovia. Le dije que podía purgar los niveles de warlock. Cada nivel que subiese de paladín, subía dos niveles de paladín y perdía un nivel de warlock o al revés. Full warlock o full paladín. Le dije que podía convertirse en un mago, cogiendo parte de la chispa de lo que sería nuestro compadre la vara negra, el bueno de Kelvin. O le dije que, pues, podía... Si él tenía otra idea me podía decir. Pero yo esas fueron las opciones que me dije. Y él me dijo, vamos a enganchar. La opción de meterme en la sangre me gusta porque es un bautismo de fuego e implica el borrón y cuenta nueva que creo que el personaje necesita. Y ahí ya lo ejemplificamos dentro de la campaña como que había cortado todos los hilos con los que el titiritero estaba manipulando su destino y volvió otra vez a ser dueño de sí mismo. Pero, obviamente, le costó algo muy fuerte. Que es toda esa serie de cosas extra que tenía por estar unido a Kelvin, algunas cosas que recontextualizamos dentro de su ficha y, sobre todo, muchos de sus recuerdos que dio lugar a unos momentos dramáticos maravillosísimos. Bajo la mano, lo que significa que, por favor, vamos a dejar de hacer spoilers, pero les estaba diciendo la forma en la que había utilizado una cosa de estas para ejemplificar cómo este tipo de multiclases y este tipo de opciones pueden dar lugar a unos encuentros narrativos súper interesantes y unos cambios en el paradigma del personaje muy, 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 muy chulos. Pero la gente normalmente lo único que quiere es tirar más dados, lo único que quiere es pillar un par de invocaciones eldritchianas y poder pegar smites de paladín con usos de conjuro de clérigo que cada descanso corto recupera para tal. Y no se preocupan en hacer un personaje mínimamente coherente, sino se preocupan en copiar la build que hayan pillado cuando han buscado top multiclases daños and dragons 5e en Reddit y les ha salido un barbas que grita mucho que debe de pesar 32 kilos debajo de esa barba o peña de Reddit escribiendo cosas bastante interesantes moonskineándose los estos. O a lo mejor los dungeon dunes copiando esos posts de Reddit porque me cago en todo. Mira que yo no soy nadie para cagarme en la carrera de nadie, pero esos dos pavos es impresionante. Cómo se hace medio trending topic algo en Reddit y a las 4 días han grabado un vídeo exactamente igual, cambiando dos mierdas. La madre que me parió. Impresionante. Los 100.000 euros, bueno 100.000 dólares que se han llevado de un Kickstarter para lo que sería su puñetero mundo que se lo han colado a todo el mundo a través de la plataforma maravillosa que tienen en su canal para divulgar entre comillas daños and dragons cuando lo único que hacen es copiarlo de Reddit y decirlo ellos con un fondo así medianamente cool. Bastante increíble. Pero bueno, dicho esto, los warlocks son gente que firma contratos con personas, con entidades de otros planos, con peña que obviamente no son de este mundo. No quiere decir que en caso de que tengas una deuda con estas personas, tengas por narices que ser un warlock se puede hablar con estas personas y utilizar una dote que te permite pillar la magia de iniciado en warlock o te puede permitir desbloquear una Eldritch Invocation a través de una dote. Se podría hacer esta clase de contrato si quieres justificarlo con un contrato. Y luego después, a pesar de que está un poquito oculto, porque está un poquito oculto, si nos vamos a Baldur's Gate Descending to Avernus, en Baldur's Gate, en los hooks de la aventura, en los hooks de la aventura, maps... No miren mucho si no quieren spoilers, por favor. Lawyer City... Candle King... Get into Avernus, Journey to Candle King, Final Encounters, Standard de Villa... Roleplaying Devils, Nine Hells, Fall... Ruling this chapter... ¿Dónde está el enchiridión de... el enchiridión? Stat Logs, Magic Items... Baldur's Gate Gazetteer, aquí está la historia, Baldur's Government, Economy and Trade, Religion, Dangerous City, Upper City, Lower City, Beyond... Dark Secrets, aquí. Dentro de... o sea, sé que está muy oculto, pero el rollo de los secretos oscuros y lo que le puedes deber, lo que puedes haber firmado cosillas de estas a personajes específicos, tienes una footprint de lo que podrías hacer dentro de los Dark Secrets que están en el Gazetteer de Baldur's Gate. También tienes algo de información que puedes pillar sobre esto con los Realms of Bread, que serían como los reinos del mal o los reinos de la tristeza, que tienes en la guía de Van Richten para todo, la guía de Van Richten de Barovia, Barovia's Guide to Van Richten, no es una aventura, es esto de aquí, Van Richten's Guide to Ravenloft. Aquí, pues bueno, tienes como muchísimos creando un dominio del mal y luego los dominios de Ravenloft. Todos tienen como una persona que está por encima de todos los demás. Hablábamos antes de Barovia. En Barovia pudimos ver a tres de estas personas, tres de estos tops que están controlando estos dominios y un poco pues lo que podrías hacer, lo que podría significar el estar con una de estas personas. Además, Creando en Horrores de Aventura tienes aquí un poquito la idea para dar sabor a esas bendiciones que puedes dar al jugador a cambio de firmar un contrato de estos chungos. Y si queremos irnos a Tasha, que es muchísimo más accesible, pues en Tasha también tenemos el reglado de cómo poder hacer esta clase de historias con el... Aquí, en patrones. Los patrones de grupo. Aquí el rollo de los patrones de grupo. También tienes la opción de poder crear una serie de beneficios, una serie de inconvenientes y una serie de plotlines que puede llegar por el tener un patrón en tu grupo y pues que te hagas un grupo de sims que estén aquí con la gótico culona en plan písame y pues enganchar ahí, enganchar aquí pues lo que les puedes dar, lo que te van a ordenar, ejemplos de patrones y esta clase de historias para pues tener ideas de lo que puede suponer para la party. No siempre que haces un trato con una entidad malévola, tu personaje multiclasea a Warlock de la misma forma que tu personaje debería detener a un dios al que rezase, al que le pidiese protección y esta clase de historias sin necesidad de ser un paladino multiclaseara clérigo. Son cosas bastante útiles el hecho de poder llegar a una ciudad y saber moverte dentro de lo que sería un templo, dentro de lo que sería ese tipo de vida eclesiástica para poder pedir refugio, acogerte a sagrado para un templo de Bahamut o de Timora o alguna cosilla de estas. Siempre está interesante el hecho de poder sacrificar oro a estas deidades a cambio, si te pones de acuerdo de tu máster, de una bendición aleatoria o alguna cosilla de estas o pues que tu personaje simplemente sea un poquito más profundo y este poquito de profundidad pues le venga de estar encomendado a distrae o alguna cosilla de estas. Pero pues bueno, es una cosa que normalmente desde 3.5 ya no se cultiva porque como no te da ningún tipo de beneficio mecánico la ficha y la gente muchas veces está jugando a esto como si fuese un wargame, pues no van hasta ese punto a firmar con la esta. Pero bueno, el warlock está justificado en el lore y se puede decir que está justificado en el lore. El hecho de que muchas veces cuando tienes un encuentro con una persona te conviertes en un patrón de ese encuentro o de esa persona sin que tú lo sepas. El problema está en que muchas veces cuando la gente utiliza eso como un argumento de autoridad, yo tengo mi contraargumento de autoridad que es una vez, vale, pues entonces si hablaste con una señora y la señora te multiclaseó a warlock, entonces eres archiférico. Si te muriste y después de muriste, de la morisión, volviste otra vez a la vida, entonces tu patrón es el undead. Si estabas siendo pirata y estabas ahogándote pero luego después no te ahogaste, entonces tu patrón es el Great Old Wands. O sea, sé que te viene de puta madre lo del Hedge Blade, pero no te cruzaste con una espada maldita que te ha convertido en Percy de Vox Máquina y por tanto puedes ir con la intensidad del Hedge Blade. Estamos hablando de que pues estás con el Phantomless o estás con el Celestial o estás con el Archiférico o estás con tal. Pero normalmente suelo utilizarlo como excusa para multiclasear a la que ellos quieren, como ellos quieren y cuando ellos quieren. Y bueno, es un poco una mierda. Odio a los warlocks no porque me parezcan una mala clase, de hecho me parece de las mejores del juego, de las más interesantes y las he querido incorporar en la campaña más épica y grande que he hecho porque de verdad que me parece que tienen la excusa para dar sabor a las aventuras que tenemos de las más potentes y de las que más pueden permear el sabor de una campaña que existen. Pero me jode bastante a la mala praxis de coger el warlock simplemente por los números y luego olvidarnos completamente de que eso existe. E incluso, sí, el máster a través de este patrón, quizá hablando con la voz a través del familiar o algo de estos, pide algo que cree algo de disrupción en el grupo, el jugador, he visto que muchas veces incluso se enfada porque dice, me estás castigando por escoger esta clase cuando tendría que ser como todos los demás. Y es una de, a ver, ¿no? Si quieres jugar un guerrero tienes unas responsabilidades y unas cosas, si quieres jugar un warlock tienes otras. Si llega tu patrón y te dice, ese arma me la vas a entregar a mí, no es que te esté quitando ese arma mágica y se la tengas que dar a tu patrón, o no es que te esté diciendo que te pelees con el miembro de la parte y que ha visto esa espada primero y se supone que le iba a quedar, y ahora tengas que tener un conflicto con ese jugador. Es que tus poderes son corruptos, vienen de una entidad corrupta, y si te has cogido el puto demonio lo que no puedes es llevar un personaje legal bueno si quieres ir con un patrón que es un puto diablo del inframundo, del averno, ¿sabes? Esa clase de historias. Pero bueno, simplemente el odio o el asco, ese el brujo se nos rompió de tanto usarlo, esa animadversión que tengo para con la clase, viene siempre con movidas que tengo para con los jugadores y con mi estilo de dirección, en el que me gusta que estas cosas que cogemos, el bárbaro, el artificiero, el bardo, el clérigo, el druida, el paladín digan un poco más de tu personaje que si va a acceder a multiclase o no va a acceder a multiclase, cuál es su característica directora. Sí que me gusta como que cada una de estas vaya con un poquito de sabor. Si vas con un sorcerer y no lo roleas ni que sea un poquito como un X-Men, si vas con un warlock y no lo roleas ni que sea un poquito como corvo del de Dishonored, si juegas con un ranger y no lo roleas un pelín como Drift, es como, pues bueno, me parece a mí que simplemente querías un guerrero con multiclase que pudiese meter un D8 cada vez que pega un enemigo herido, ¿no? Y no la alternativa, pero bueno, es un poco lo que es. Ustedes, ya os digo, jueguen como el Saga de los Cojones, multiclase ese warlock con hechicero, con paladín y con lo que ustedes quieran, pero simplemente que sepan que de forma innata son clases que están pensadas para cubrir las mismas zonas y por tanto no están pensadas para pegar esa multiclase. El warlock es alguien que pide magia sirviendo a un patrón específico, el paladín es alguien que consigue magia sirviendo a una deidad específica y un warlock, o sea, un patrón de warlock debería tener problemas con la deidad y la deidad debería tener problemas con el warlock. Y siempre se juega a la típica tal. Y si yo sirvo a Bahamut y luego multiclaseo a warlock de celestial y como soy warlock de celestial, soy legal, mi dios es legal bueno y mi patrón también, así que se llevan bien. Da igual, estamos hablando de pleitesía, ya hablamos en el momento en el que el clérigo y el paladín son gente, no todas las personas que son sacerdotes o son parte del clero del universo Folgor y Lorenz, obviamente si cambiamos a Everron o alguna cosilla de estas, la cosa cambia. Pero no todos estos consiguen estos poderes y en caso de que los consigan a lo mejor tienen un Kanripi, poco más. Las personas que de normal consiguen acceso a sus habilidades son personas que dioses se supone que han escogido. Te han escogido para que hagas una cruzada en su nombre y por ello eres un paladín. Te han escogido para que hagas algo en su nombre y por tanto eres un clérigo. Si me dices que después de eso, en el momento en el que llegas a nivel 4 o nivel 5, pillas tu multiataque, estás perdiendo el culo por ver cómo puedes firmar un contrato con una entidad rollo chulu o con una hoja maldita que debería ser llevada a un templo y quitada de esa especie de maldición chunga que tiene y me estás diciendo que en lugar de coger a los enemigos y smitearlos y asegurarse de que tal, te pones a invocar no muertos y a maldecir a la gente que tienes delante, voy a decir que tu personaje no tiene ningún tipo de sabor y que simplemente utiliza la luz o utiliza la oscuridad para ver qué le da mayor beneficio mecánico y es un personaje que no me voy a creer. Entonces en mi mesa estaría limitado, estaría opacado y te permitiría multiclasear a Warlock. Si fueses por ejemplo, si eres un rogue, un rogue de estos Swashbuckler que va con carisma, pues puedes coger esa destreza y ese carisma y te puedes meter con un Warlock. Si eres un bardo y simplemente te dedicas tal, eres un caster de conjuros y también tienes carisma, te puedes meter dentro de un Warlock también, porque una persona que se dedica a inspirar a la gente o se dedica a enamorar a la gente no podría también tener un pacto con un archiférico, por ejemplo, para incluso mejorar más, meter más booster a esta clase de historias. El problema está en cuando lo intentas mezclar con una clase que literalmente está tirando a la posición opuesta. Cuando digo esta clase de historias no es que odie la multiclase o no me guste la multiclase, sino que muchas veces cuando alguien está haciendo esto veo que estoy intentando mezclar mecánicas de cosas muy diferentes y es imposible justificarlo en rol. Y me gustan las campañas narrativas y por tanto pues tengo un problema con ello. Pero dicho esto, ustedes hagan lo que les salga de los cojones. Esto obviamente yo les leo lo que pone en Warlock, les leo lo que pone en Sorn and Beholden, les leo lo que son los The Other Into Secrets, que cuando firmas un contrato los Warlocks de repente tienen ese sentimiento de aventura y tienen que salir hacia adelante, que normalmente es un sentimiento que siempre apunta hacia lo que quiere la bestia, la criatura con la que ha hecho ese pacto, obviamente porque así podemos coger estos elementos del contrato y meterlos dentro de la partida. Y consejos para crear un Warlock en el que te dice que a modo de sesión cero, cero, te sientes con tu máster y empieces a hablar cómo podrían meter estos elementos dentro de la tal o que en caso de que sea una aventura que vas a hacer de nivel 3 a nivel 5, pues simplemente sea como una época en la que tu patrón no te está mandando nada y por tanto pues puedes estar ahí un poquito jugando, pero te incentivan a que sea parte de cómo se desarrolla tu personaje, porque insisto, el Warlock es una de las clases más interesantes para poder meter este tipo de elementos dentro de la build y el pasado que estás haciendo. Reject Hexadin, Embrace, Sorcadin y lo mismo para el Sorlock. Bueno, a mí no me gusta el Hexadin, el Soradin y el Sorlock, no me gusta ninguna de las tres, porque no me gustan ninguna de las tres. En mi mesa son multiclases prohibidas, no me gustan. El Paladín ya está bastante fuerte de primeras. La gente que juega eso normalmente lo que quiere es tener la clase de armadura más tocha del grupo, magia curativa para poder curarse y seguir pegando, unos dados de golpe extremadamente altos para que no les bajen nunca, smitear después de cada ataque teniendo multiataque para que todo explote y en caso de que hagan magia poder hacerla más explosiva a base de una metamagia o esta clase de historias. Me parece que la belleza que tiene Dungeons & Dragons es que todas las clases hacen una cosa muy bien, una cosa tan bien que ninguno del resto de las clases va a poder hacerlo. Yo con un Ranger puedo meter mucho daño, casi el mismo daño que puede meter un Bárbaro, pero nunca poder aguantar lo mismo porque el Bárbaro es el único que debe de tener esa resistencia a los daños, a no ser que seas Guerrero Rúnico que se está comiendo la tarta del Bárbaro y lo considero mal diseño, pero bueno, en caso de que sea Guerrero voy a tener la mayor cantidad de dotes del juego, así que va a ser una clase súper flexible para poder tener subidas de características o habilidades especiales que comen y me permitan hacer mi propio personaje, algo que no debería de tener ninguna otra clase. En caso de que sea un Rogue, nadie debería tener el mismo expertise que tengo yo a la hora de hacer estas cosas, porque es lo que define mi clase y mi tal. Si tú a medida que te vas creando una build o te vas creando una mezcla de personajes, ya sea un Bladesinger con un Artificiero, ya sea un Warlock con un Sorcerer o ya sea un Warlock con un Paladín, lo único que estás haciendo es intentarte comer más porcentaje de tarta de la party, hacerlo absolutamente todo bien, sinceramente me da un poquito de cringe tenerte en la mesa, la verdad. Es como que va a ir el Rogue y va a decir, vale, pues voy a intentar ponerme aquí, voy a utilizar mi bonus para la Canin Action, voy a acercarme y voy a atacar. Venga, 1 de 4, 3 de 6 es bien. Y tú, bueno, para empezar mi turno voy a no sé qué, voy a castear prisa, como no sé cuánto voy a ir a la que hago, voy a atacar. La acción va a ser una acción de ataque que como estoy a nivel 5 voy a pegar dos tremendas acciones y en el momento en el que impacto, porque me he cogido la clase marcial que me permite meter un 9 más 2 a mis ataques cuando lo estoy pegando con no sé cuántos, voy a aprovechar para gastar dos usos de conjuro que voy a recuperar en un descanso corto porque voy a gastar los del Warlock para asegurarme de tirar un Smite de nivel 2 para poder pegarle 2 de 8 extra de daño radiante. Por cierto, como es uno muerto, realmente le estoy metiendo 3 de 8 daño... Y es como que sí, que sí, que vale, que sí. Que has visto que vamos a jugar Strap y te has metido en Reddit. Ok, está maravilloso. La próxima campaña no vengas a mi mesa, por favor. Y ya directamente cambiamos a la de esta. Creo que todos hemos pasado por el evento traumático en el que todo el mundo está jugando a las Yugi, todo el mundo está jugando a las Magic, todo el mundo está jugando a las cartas de Naruto o lo que sea. Y todo el mundo está pasando un buen rato, vamos comprando unos sobres, he añadido algo a mi estrategia, a esta clase de historias, y de repente un miembro del equipo se entera de que existe Reddit o algo de esto, ahorra 80 pavos y al día siguiente viene con un mazo imbatible que no ha hecho él. Simplemente ha cogido una receta de internet del antiguo campeón del mundo de hace dos años y está haciendo que el juego deje de ser divertido para los demás, pero está ganando él y esa persona no debería de existir en Daños and Dragons. La mesa gana en caso de que le invites a unos doritos al máster, todo haya funcionado estupendamente, tengas una mesa con la que estés cómodo y todo el mundo se lo haya pasado bien, no porque hayas metido más de 8 que el que tengas al lado. Así que sinceramente me da un poquito de cringe jugar con este tipo de personas. Pero ustedes en su mesa hagan lo que les salga de los cojones, que para eso es su mesa. Vamos a empezar con lo que desbloqueas con el Warlock. Al nivel 1 escoges a tu patrón, así que esta es una clase que desde nivel 1 vas a tener el acceso a tu patrón. Así que ya directamente, si quisiésemos ponernos con las subclases de aquí, ya literalmente no son subclases como las que estamos acostumbrados a los demás que son a nivel 3. Son subclases que empiezan desde nivel 1. Lo que vas a escoger a nivel 3 es el pacto que vas a tener con esa bestia. El pacto que vas a tener con esa bestia, con esa criatura, va a ser de la cadena. Va a ser de la cadena, significa que tira con familiares. Va a ser de la hoja, que va a significar que tiras con un arma específica. Normalmente una hoja, pero con algunas builds puede ser un arma a distancia también. O va a ser el tirar con un tomo, que te va a permitir hacer un uso más de conjuro, tener más countrys y esta clase de historias. En caso de que estés jugando con las reglas opcionales de Tasha, vas a tener una opción extra, que es la del talismán. Y la del talismán te permite hacer una serie de cosas interesantes cuando tienes tú tu talismán puesto o se lo das a otra persona. Una build maravillosísima, creo que le dio muchísimo sabor a los warlocks, Tasha, porque si coges el pacto del talismán, puedes coger ese talismán y dárselo a un ser querido para que esa persona tenga muchísimos bonos, puedas teletransportarte hacia donde está esa persona y esta clase de historias que pueden justificar perfectamente de forma mecánica el por qué alguien querría vender parte de sí mismo a una de estas entidades para proteger a alguien por encima de todos los demás. Algo similar a lo que vimos en la primera temporada de Vox Máquina, en caso de que hayan visto la serie animada de Critical Role. Así que bastante, bastante, bastante bonito. Es una de mis nuevas ediciones al juego a través de Tasha favoritas, la verdad. A partir de nivel 2 tenemos las Eldritch Invocation. Les diré lo que son las Eldritch Invocation cuando lleguemos a ellas. Aquí tengo ya directamente las Eldritch Invocation y las vamos a leer todas porque es un poco como su propia subclase, las Eldritch Invocation. Así que tenemos la subclase del patrón, la subclase del pacto y la subclase de las Eldritch Invocation. Son tres subclases diferentes para la misma clase. Es una clase, ya les digo, muy plástica. A partir de nivel 4 tenemos una mejora de habilidad. A partir de nivel 6 tenemos una feature de patrón. A partir de nivel 8 otra mejora de habilidad. A partir de nivel 10 otra feature de patrón. A partir de nivel 11 tenemos el Mystic Arcanum que vamos a conseguir de sexto nivel, séptimo nivel, octavo nivel y noveno nivel. Todo lo demás a nivel 12, a nivel 16 y a nivel 19 van a ser las mejoras de habilidad. Vamos a tener a nivel 14 otra mejora de nuestro patrón y por último vamos a tener el Eldritch Master a nivel 20. Así que si ven ustedes, realmente a medida que vamos subiendo nos pasa un poco como le pasa al Clérigo. Que lo único que vamos a tener es dos o tres cosas y simplemente se van a ir potenciando las cosas que tenemos. Iremos viendo el pacto, el Eldritch Invocation cuando lleguemos al pacto y al Eldritch Invocation. Porque ya les digo que es como una especie de subclase dentro de la subclase. Pero si quieren saber lo que es el Mystic Arcanum, básicamente a partir de nivel 11 tu patrón te da un secreto mágico que se llama un Arcanum. Y escoges un conjuro de nivel 6 de la lista de Warlock como este Arcano que te está dando. Puedes tirar el Arcano una vez sin gastar un uso de conjuro y tienes que acabar un descanso corto para volver otra vez a poder tirarlo. Y te va a dar uno de nivel 6, te va a dar uno de nivel 7, te va a dar uno de nivel 8 y te va a dar uno de nivel 9. Funcionan exactamente igual que lo que serían lados típicos conjuros que desbloqueas por clase. Digo por clase, por raza. Las típicas razas que dicen puedes tirar Dormir una vez al día, puedes tirar Invisibilidad una vez al día, puedes tirar Hellish Rebuke una vez al día. Esta clase de historias, entonces pues bueno, van a conseguir estos Arcanums, vamos a decir, simplemente subiendo de nivel con la esta. Lo último que te daría sería el Rich Master, que básicamente a nivel 20 puedes pillar los poderes innatos, vamos a decir, que tienes de haber estado trabajando con tu patrón durante tanto tiempo. Y básicamente durante un minuto puedes pedirle ayuda a tu patrón para que te devuelva todos los usos gastados del Pack Magic Feature. Todos los que te van a ir dando simplemente por estar con el patrón. Y una vez vuelves a ganar todos los slots mientras usas estos, solamente podrás volver otra vez a pedirle esa ayuda, ese refill a tu patrón. No es ni de coña una de las habilidades de nivel 20 más intensas, más interesantes, pero dudo que haya existido en toda la historia de Años and Dragons un único Warlock de nivel 20. Es una clase que se pilla principalmente para multiclasear porque bueno, ese es el juego al que estamos jugando. Las invocaciones eldritchinianas, como podéis ver, vais a coger dos desde nivel 2, vais a cambiar a 3 a partir de nivel 5, vais a pillar 4 a partir de nivel 7, 5 a partir de nivel 9, 6 a partir de nivel 12, 7 a partir de nivel 15 y 8 a partir de nivel 18. Los usos de conjuros van a ser 2, 3, 4, digo, usos de conjuros. Los conjuros que conoces son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15. Así que como veis no es que la cosa avance demasiado. Y luego después los usos de conjuros que vais a tener vais a empezar con 1, luego van a ser 2 hasta nivel 11 y luego van a ser 3 hasta nivel 17, que podéis tener 4. Cualquier persona que haya jugado cualquier otro fullcaster que no sea el brujo le va a parecer súper extraño y le va a parecer una puñetera mierda. ¿Qué es eso de que hasta nivel 17 solamente tengo 4 usos de conjuro? Eso no es lo que tiene el mago. ¿A nivel 2 qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que el brujo a pesar de conocer muchos conjuros solamente puede lanzar un par de ellos, puede lanzar uno extra en caso de que pille el tomo, pero ahora hablaremos de eso. Y básicamente lo que hace es recargarlos cada descanso corto. Así que en caso de que estés en una party de estas típicas que tienen uno o dos conjuros, digo uno o dos conjuros, uno o dos encuentros al día y normalmente entre el primer y el segundo encuentro se pegan un descanso corto, de facto tu warlock va a tener siempre todos los usos de conjuro que tal. A no ser que estés haciendo algo rollo una mazmorra o un ataque sorpresa o algo de esto, de normal va a estar bastante surtido de este tipo de magia. Puede hacer más magia a través de varitas, que son objetos mágicos que le viene especialmente bien al warlock, y puede hacer más magia en caso de que coja algunas invocaciones originales específicas, que ahora veremos cuáles son, pero en principio puedes esperar que no vas a tener demasiado uso, vamos a decir, a los conjuros que tienes dentro del combate. Los conjuros que tienes que pillar, por tanto, lo ideal sería que no fuesen tanto un conjuro de hacer mucho daño, como si podría ser deseable con un hechicero o con un mago, sino que sería más algo que te aportase utilidad y terminase de completar una de las builds que puedes hacer pillando un patrón específico, es decir, una subclase, pillando una serie de invocaciones que conozcas y pillando una serie de armas mágicas que vayan con la build que estés haciendo, con el pacto que estés haciendo. No entiendo nada, creo que me quedaré. Es complicado, es complicado, es una clase que es un poco mucho texto, ya les aviso. Voy a intentar explicarlo lo mejor posible, pero es un poco mucho texto. Los cantrips van a ser poquitos, 2, 3 y 4. El último cantrips lo aprendes a nivel 10 y ya no aprendes ninguno más. Y el warlock, en función de la build que tenga, normalmente siempre va a necesitar mínimo 2 cantrips para funcionar, así que normalmente piensa que los cantrips no existen para ti. No eres un mago, no eres un bardo, no eres un hechicero, o sea, no puedes empezar y decir, bueno, creo que me voy a coger prestidigitación, porque siempre es interesante el tener los efectos de prestidigitación, creo que me voy a coger luz, porque mi máster sabe cómo funciona la oscuridad y por tanto es interesante llevarla para evitar tener que estar con antorchas y con cosas de estas. Y siendo humano, para pillar la dote, creo que está muy bien, pero voy a tener que pillarla. Y creo que me voy a pillar un boom in blaze, o sea, no, es... no. Vas a coger los dos que funcionan para tu clase y ya está, no vas a coger ninguno más. Muchas veces el warlock va a ser una de las clases más útiles durante un turno, y todos los demás lo único que va a decir cuando le llegue al turno es decir, gasteo Eldritch Blast o tiro... ¿cómo se llama Eldritch Blast en español? Estallido Arcano. Tiro Estallido Arcano y no va a hacer absolutamente nada más, porque no va a tener huecos de conjuro y no tiene mucha utilidad más allá de eso. Pero cuando le toque el turno, cuando le toque la carta para el combo, podrá hacer la carta para el combo. Es una clase un poquito especial. Pero bueno, la clase empieza con un D8 más su bono de constitución, o sea, 8 más su bono de constitución con sus puntos de vida a nivel 1, y sus dados para recuperar y para ganar serán un D8 en caso de que los tiren, respuesta incorrecta, o 5 puntos más bono de constitución por cada nivel que ganen por encima de nivel 1. Las Proficiencies son armadura ligera y armas simples, lo que significa que se puede ir perfectamente con una espada, se puede ir... Descarga sobrenatural, Dios mío. Descarga sobrenatural, es que suena de mal, tío. Tal, no hagan a ninguna Proficiency con ninguna herramienta, así que en caso de que quieras ser el Edgy total y pillar las herramientas de ladrón o algo de esto, te va a tocar coger, tirarlo por trasfondo de criminal o cosas de estas. Saving throws a su Wisdom y a su Carisma, Carisma para sus efectos y para asegurarse de que tiene lo que tiene que tener para que no le hagan Jujas y Wisdom para que no le encanten a él, porque normalmente es él el que encanta a los demás. Y las habilidades que puedes coger son dos, entre Arcana, Engañar, Historia, Intimidación, Investigación, Naturaleza y Religión, que como pueden ver es una buena mezcla de todo. Tiene Naturaleza y Religión, como pueda tener un Clérigo, tiene Investigación e Historia, como pueda tener un Vago, tiene Intimidación y Engaño, como pueda tener un Rogue, y tiene Arcana, como podría tener cualquier clase mágica. Así que literalmente le puedes dar un poco el sabor que quieras. Y es muy fácil tirar un Warlock que es un erudito, es muy fácil tirar un Warlock que sea un guerrero, es muy fácil tirar un Warlock que sea un ente que lo único que hace es estudiar magia, y es muy fácil tirar esto y hacerlo como un pícaro, un Rogue en el sentido de un pillastre que está intentando robar cosas, robó el ídolo extraño, cuando lo robó no lo supo, pero hizo un trato con un Gridoogan, con un Cazulu, con un Sub-Nigurat, y ahora mientras tenga ese talismán, que en este caso es ese artefacto que robó, sigue con esto, puedes mezclarlo literalmente con todo. Ya les digo que es la clase más plástica del juego. No digo que un monje no pueda actuarse como un guerrero, no digo que un bardo no pueda actuarse como un mago, no digo que un mago no pueda actuarse como un monje, no digo que un ranger no pueda actuarse como un bárbaro, pero sí que es cierto como que tienes que jugar mucho con el trasfondo, con dónde poner los puntos, con la raza, para poder coger un monje y vestirle de otra cosa que no sea un monje. Coger un ranger y vestirle de otra cosa que no sea un ranger, ¿no? No os spoilers ya decir que, por ejemplo, nuestro queridísimo Balin en ceros es un ranger, es un ranger de los portales, será lo que mejor encajaba dentro de la historia que estamos intentando contar, pero al principio la gente pensaba que era un bárbaro, pensaba que era un monje, simplemente porque estaba mamadísimo y pegaba con los puños, pero ya insisto que, o sea, se puede con dotes, se puede con el trasfondo, se puede con los estilos de lucha, se puede un poco cambiar y darle el sabor de lo que quieras a la clase y que quieras, pero realmente cuando estamos diciendo los warlocks, los warlocks, literal, no tienen un sabor de clase. Bueno, sí que tienen un sabor de clase. Intensitos con una puta espada, porque desde que salió el Hedge Blade es imposible sentarte a mesa y no ver un Hedge Blade, pero si te abres un poco a lo que ofrece la clase en lugar de buscarte una guía en Reddit, vas a ver que es la clase más plástica del juego y que literalmente cualquier tipo de criatura, cualquier tipo de idea que tengas para un personaje puede jugarse con un warlock. Y esto es por diseño, porque se supone que una persona, una criatura, en una situación desesperada, siempre va a poder pedir un crédito a corto plazo a un tipo de criaturas de estas para salir del atolladero, para conseguir un poco de poder. Este tipo de conocimiento no debería de estar solamente limitado a una clase que haya estudiado, a una clase que haya entrenado, o a una clase que haya hecho lo que sea. Es simplemente alguien que en esta situación desesperada ha mirado hacia arriba y ha dicho por favor que alguien me ayude. Vendería el alma porque alguien me ayudase. Y aparece David Jones y te dice ¡Temes al abismo! Y si le dices que no, pues nivel 1. Y ahí ya empezamos con la esta. El equipo con el que empiezas es una ballesta ligera y 20 volts o cualquier arma simple. Pillas una bolsita de componentes o pillas un focarcano. Pillas un pack de escolar o un pack de dangionero y pillas una armadura de cuero, cualquier arma simple y dos dagas. Así que las características directoras suelen ser la carisma como la más alta en caso de que quieras llevarlo a spellcaster, la destreza como más alta en caso de que quieras llevarlo mixto entre spellcaster y físico, la constitución como segunda más interesante para asegurarte de tener un poquito más de aguante, y luego después ya podrías meterle la inteligencia, podrías meterle la fuerza en función del tipo de personaje que quieras. Yo si hiciese un brujo probablemente le pegaría un buen bono a la carisma, después en la constitución, después un poquito la destreza y probablemente terminaría con la inteligencia. Pero ese sería el que me haría yo, que no tiene por qué ser el que sería usted. A partir de nivel 1 escogemos los patrones que vamos a tener, pero el rollo de los patrones ya veremos cómo llegamos cuando lleguemos al rollo de los patrones. Vamos a empezar con las invocaciones eldritchianas, que básicamente a medida que vas subiendo de nivel vas a poder cambiar unas con otras. Esta clase no solamente es práctica con el número de builds, digo plástica con el número de builds que puedes hacer, sino que te permite cambiar las invocaciones eldritchianas a medida que subes de nivel. Así que puedes cambiar conjuros, puedes cambiar cantrip si utilizas las reglas opcionales de Tasha, puedes cambiar las invocaciones eldritchianas, así que puedes seguir tirando hacia adelante cuando toque. Vamos a ver un poco las invocaciones eldritchianas y ya pues vamos mirando. A pesar de que hay algunas que les van a parecer muy inútiles, acuérdense de que si lo llevas hasta el final, a nivel 18 tendrías 8 de estas. O sea que quiero decir, tendrías prácticamente la mitad, no sé cuántas hay, pero hay entre 10 y 20. Así que descuiden que hay tiempo de sobra para poder darlo. Las invocaciones eldritchianas, algunas de ellas necesitan un prerequisito. El Agonizing Blast, por ejemplo, necesita tener el Cantrip Eldritch Blast para funcionarlo. El Aspect of the Moon necesita el que seas del Pacto del Tomo. O algunas requieren un nivel específico para poder tenerlo. Son limitaciones de juego comunes para evitar estar súper OP a niveles, a early levels, a niveles bajos. Pero son un poquito intuitivas. Si es algo para atacar dos veces, necesitarás ser de la hoja. Si es algo que tenga que ver con bufar a un familiar, necesitarás ser de la cadena. Si es algo que tiene que ver con aprender una serie de hechizos, rituales que puedes tirar desde tu libro, necesitarás un libro. Y si es algo que tiene que ver con bufar un talismán, necesitarás el talismán. Son cosas que creo que se explican bastante bien. Empezamos con el Agonizing Blast. Este vais a ver que lo tiene prácticamente un 80% de los brujos que se encuentren. Básicamente el Eldritch Blast, que es el conjuro que le da sabor a esta clase, le permite añadir el carisma para cuando pegue daño, cuando lo hace, lo puede tener a partir de nivel 2. Y es un conjuro bastante útil. Si ustedes recuerdan eso de coger el bonificador de tu característica directora y sumarlo a un cantrip, es algo que solamente pueden hacer los clérigos y los brujos. Y los clérigos tardan 8 niveles en hacerlo en algunas subclases, porque algunas subclases del clérigo te permiten pegar un mini smite, rollo pegar un hit y sumar un de 8. Algunas te permiten lanzar un cantrip y sumar tu característica directora, en este caso la sabiduría, a eso, ¿no? Pero tardas al nivel 8 hasta que puedas hacerlo. Y además de esto, no solamente tardas más en llegar hasta ese punto, sino que es menos útil, porque el Eldritch Blast es un cantrip que ahora veremos que funciona de una forma muy característica, es un poco como unos misiles mágicos. Salen muchos Eldritch Blast y dan a cosas diferentes. No haces un ataque y si ese ataque impacta haces todo el daño, como por ejemplo con una llama sagrada que la tiras contra alguien, y cuando la tiras contra alguien hace un de 10, o dos de 10, o tres de 10, o cuatro de 10 en función del nivel en el que está. Sino que vas a tirar cuatro independientes y va a hacer un de 10, un de 10, un de 10 y un de 10 en caso de que enganchen esos ataques. Puedes lanzárselos todos a la misma persona. Puedes lanzarlos a gente diferente y tienes sus pros y tienes sus contras. En caso de que tengas ventaja, solamente vas a tener ventaja en el primero de los ataques. Así que va a ser fácil meter menos daño que si estuvieses tirando un spell attack con cualquier otra clase que pudiese tener una ventaja para impactar con todo su daño. Además de esto, el hecho de poder separar el daño puede estar bien, pero puede hacer que a niveles muy altos veas que estás repartiendo daño como si estuvieses con un lanzallamas quitando un poquito a todo lo que hay alrededor, pero vas a ver que los demás pueden concentrar ese daño laser focus a un enemigo y hacer muchísimo más destrozo que ustedes. Y van a pensar como que se quedan muy atrás. Pero además de esto, también tiene cosas buenas, como que si fallas el primero puedes acertar cualquiera de los siguientes que vayas a echar, que quieras que al final la posibilidad de fallar 4 Eldritch Blast seguidos es bastante baja. Y además de esto, siempre tienes la posibilidad de tirar todos los 6 Eldritch Blast a un único enemigo y en caso de que esté manteniendo la concentración que tenga que hacer hasta 4 tiradas de salvación de constitución seguidas para mantener la concentración en ese conjuro. Cosa que está maravilloso. Este, el Agonizing Blast, en caso de que vayas con el Cantrip de Eldritch Blast, yo lo considero bastante clave. No es imprescindible, pero sí que es verdad como que te da un... A partir de nivel 5 te aseguras que vas a poder meter mínimo 6 puntos de daño de fuerza cada vez que tires un Eldritch Blast y enganches los dos Eldritch Blast a una misma criatura, que de otro modo serían dos. O sea, literal, es bastante, bastante, bastante más bajo. Así que, pues bueno, es un poco lo que es. Tengan ustedes un poquito de cuidado. Armor of Shadows. Puedes tirar Mage Armor en ti mismo a voluntad sin necesidad de gastar componentes o al Spell Sloth. Bastante recomendable para niveles bajos. No tanto para niveles altos, porque cuando tengan niveles altos podrán acceder a armadura mágica, podrán acceder a armadura con efectos chulos y esta clase de historias. Pero para niveles bajos, la armadura de mago que puedes tirar a voluntad está bastante bien. En armadura de mago ya saben que se ponen con 13 más tu destreza. Así que una clase de armadura de 15 más o menos es bastante respetable para un brujo. Tenemos el Ascendant Step, que básicamente te permite levitar a voluntad. Está limitado a nivel 9, porque levitar es un conjuro tremendamente útil. Si sabes usarlo, rompe el juego si sabes usarlo. Así que tirarlo a voluntad en ti mismo, créeme que es bastante, parece poca cosa, pero es bastante fuerte. El Pacto de la Luna, solamente puedes hacerlo en caso de que seas un tomo y básicamente te quita la necesidad de dormir. No tienes que hacer trance, no tienes que dormir, no tienes que hacer nada. Puedes quedarte haciendo actividades ligeras y un poquito a tu puta bola. Tienes el Beast Speech, puedes hablar con los animales a voluntad, sin necesidad de gastar nada. Tienes el Begillin Influence, ganas proficiency con deception y con persuasion skills. No sé si es algo que haría con una invocación del Dirichinana, pero supongo que es una opción que puedes tener. Begillin Whisper, bastante más interesante. A partir de nivel 10, puedes tirar Compulsion una vez, sin gastar un conjuro de Warlock. No puedes volver a hacer esto hasta que acabes un descanso largo, pero si aprendes Compulsion, puedes seguir tirándolo con tus conjuros de bardo, digo de bardo de brujo. Ahora llegaremos a este conjuro, pero es un charma bastante potente. Tenemos el Bond of the Talisman, nivel 12, bastante, bastante chulo, una de mis favoritas. Mientras otra persona esté llevando tu talisman, tienes que ser un brujo del talisman, pero mientras otra persona tenga el talisman, puedes usar tu acción para teletransportarte a un espacio no ocupado que esté cerca de ellos, al espacio que esté más cerca, siempre que los dos estéis en el mismo plano de existencia. Mientras una persona esté llevando tu talisman, puedes usar tu acción para teletransportarte a un lugar cerca de ellos mientras los dos estéis en el mismo estado de existencia. No dice nada de 60 pies, no dice nada de 30 pies, no dice nada de tal. Literal podría estar en otro continente. Literal podría estar en otro continente. Que yo puedo darle mi talisman a alguien y decir el día 45 después de la luna nueva voy a teletransportarme a este talisman. Por favor, devuélveselo a mi amada y puedes tener el talisman de un brujo y tener 45 días para llevárselo a la amada del brujo porque va a castear el puto bond of the talisman y se va a teletransportar a otro sitio. Bueno, dice plano, pero el plano se entiende que es el mismo plano. Es bastante raro jugar aventuras que tengan diferentes planos de existencia. Me gusta mucho. Creo que da lugar a ideas, vamos a decir, para campañas, sabor, para personajes bastante interesantes. El que lleva el talisman puede hacer exactamente lo mismo usando la acción para teletransportarse a donde estás tú. La teletransportación puede usar un número de veces igual a tu Proficiency Bonus y te recuperas todos los usos después de un descanso corto. Obviamente, si esto no quisiésemos centrar una campaña alrededor de esto y quisiésemos utilizarlo de forma funcional a partir de nivel 12, pues ustedes ya saben que incluso si multiclasean o no multiclasean a nivel 12, su Proficiency Bonus es 4. A nivel 13 sería más 5, así que podrían utilizarlo 4 o 5 veces. Bastante útil el hecho de poder moverse tanto de un sitio a otro, ya sea con mis usos para ir a tú, a los tuyos o con mis usos también para que tú vengas hacia mí. Bastante, bastante interesante. Tenemos el libro de los antiguos secretos. Uno de los más interesantes para pillar desde nivel 1. Uno de los más fuertes, si me preguntas a mí. Básicamente puedes escoger dos conjuros de nivel 1 que tengan la tag de ritual y puedes tirarlas como ritual. Es un poco similar a la dote que tienes ahí la clase esta, pero puede ser interesante. Y luego después los libros que aparecen en el número no cuentan contra los conjuros que conoces, así que te aumenta muchísimo el catálogo de conjuros que puedes utilizar y te sirve para identificar, te sirve para detectar magia, te sirve para esta clase de historias, porque a medida que vayas avanzando con tus aventuras, tu Book of Shadows, ahora puedes gastar 2 horas y 50 piezas de oro para seguir escribiendo los puñeteros conjuros que quieras que sean ritualísticos en caso de que el nivel que tengan no sean superiores a la mitad de tu nivel de brujo redondeado hacia arriba. Así que a nivel 4, a nivel 5, a nivel 6, divides entre 2, pues ya podrías meter rituales de nivel 2, de nivel 3, de nivel 4, y por 2 horas y 50 piezas de oro, que a esos niveles literal no es nada, te permitiría bastante fuerte el hacerte con muchísimos conjuros ritualísticos que pueden dar un sabor bastante especial en caso de que quieras ir por la vía del tomo, que sería un poquito más, pues eso, un poquito más centrado en tus conjuros, en tus charms, en aprender, en el arcana, pues no como la gente juega a los brujos, pero un brujo perfectamente funcional. A nivel 15, tenemos... Solamente lo puedes pillar a nivel 15 y normal porque te permite tirar Hall Monster a voluntad, que es un conjuro de nivel 5, bastante fuerte. Tienes que acabar un descanso largo antes de que puedas utilizar esta invocación en la misma criatura otra vez, pero la puedes utilizar a voluntad en las criaturas que te salen de los cojones, bastante interesante. Clock of Flies, la puedes pillar a nivel 5 como acción bonus, te puedes ponerlo taco y básicamente aparecen alrededor moscas, insectos, algún tipo de plaga. Esta aura se extiende 5 pies en todas las direcciones que estás a ti. Así que pues, todo lo que te rodee, que no sea total cover, está ahora mismo rodeado por esta serie de moscas que estás sacando a no ser que te dejen incapacitado. Y básicamente te da ventaja cuando estás intimidando a alguien, desventaja en todo el resto de salvaciones de carisma porque es complicado ligar cuando tienes... Bueno, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir a mis otakos del chat? Si es fácil o difícil ligar siendo otaku, ¿no? Y cualquier criatura que empiece su turno en ese aura se come un daño de veneno igual a tu modificador de carisma con un mínimo de 0 de daño. La Clock of Flies es una Eldritch, una Eldritch invocation estupenda en caso de que vayan a jugar un brujo físico que se vaya a dedicar a aterrorizar a los enemigos intentando meterle ese estado de aterrado para que tengan que salir de tu zona y quizá llevarse un hostiazo de la Booming Blade que pues la Booming Blade es un conjuro muy insulso a no ser que lo utilices para un Warlock realmente es un conjuro para Warlock porque normalmente la gente no huye de ti cuando les pegas la Booming Blade entonces le pegas una carga que de aquí al futuro va a explotar pero nunca explotan porque los enemigos no salen corriendo normalmente luchan hasta la muerte y si saben que van a salir y van a explotar no lo hacen pero en caso de que aterrorices a alguien o le digas que se vaya y que se mueve en ese caso sí que explota porque el Warding de Booming Blade ahora lo veremos cuando lleguemos a pesar de que lo vimos ya en los en los artificieros dice que se tienen que mover ellos que no les puedes mover tú que no puede ser con un empujón que no puede ser con un desplazamiento que no puede ser un tal pero no dice nada que la magia no funcione en caso de que se muevan porque están aterrorizados o en caso de que se muevan porque están encantados y alguien les dice que se acerquen o en caso de que se muevan porque pues se están comiendo muchísimo daño por este Carisma Modifier que a nivel 5 bien puede ser 4 bien puede ser 5 y se están comiendo todos los turnos 4, 4, 4, 4 5, 5, 5, 5, 5 3, 3, 3, 3 esta clase de historias lástima que todos tienen resistencia al veneno algunos monstruos tienen resistencia resistencia al veneno pero si estás en una campaña urbana en la que te pegas con personas las personas el veneno les afecta bastante una vez usas esto puedes volver a utilizarlo cuando acabas un descanso corto así que literalmente Clock of Flies podrías pensar que es otro conjuro que puedes utilizar como acción bonus y puedes utilizarlo como utilizaría un ranger su marca su marca del cazador tenemos la Devil Sight que te permite ver de forma normal en Darkness mágica y no mágica a una distancia de 120 pies esta es la única excusa para cogerte oscuridad como brujo si alguno de ustedes se coge oscuridad siendo brujo quiero que sepan que les odio quiero que sepan que no saben jugar y quiero que sepan que se merecen todo lo malo que les pueda pasar si literalmente su clase tiene dos conjuros y están cogiendo un conjuro que no escala y de utilidad completamente básica y piensan que están llevando el personaje bien tengo noticias para ustedes así que lo he dicho pero en caso de que lleves la Devil Sight literalmente esa oscuridad cambia por completo porque lo que estás haciendo es crear una nube de oscuridad en la que solamente ves tú y como solamente ves tú ya no es que puedas crear oscuridad ya es que puedes crear oscuridad en el que no viene nadie salvo tú y ahí ya la cosa cambia pero y si juego con un draw los draws no ven en oscuridad mágica los draws ven en oscuridad normal y darkness es una oscuridad mágica que solamente puedes ver si tienes Devil Sight dentro de ellos no puedes iluminar con un conjuro de luz una zona de oscuridad mágica no puedes ver la oscuridad en una zona de oscuridad mágica necesitas la Devil Sight para poder verlo si quieres jugar con un Hexblade por ejemplo o quieres jugar con una multiclase de rogue o alguna cosilla de estas y literal utilizas darkness para meter a la gente dentro de la darkness tienes sneak attack automático con prácticamente todo te mueves y probablemente no provoques casi nunca ataques de oportunidad porque la gente no sabe dónde estás si te metes en oscuridad muchísimos conjuros no te van a dar porque no te ven y como no te ven no te pueden señalar para lanzarle el único problema es que cuando te lo echas obviamente te quedas en la mierda porque tú estás tan ciego como las personas que están intentando atacar dentro de esa oscuridad pero si tienes la Devil Sight la cosa cambia oscuridad puedes pillarlo a partir de nivel 3 es un conjuro de nivel 2 y la Devil Sight la puedes pillar a partir de nivel 2 así que es un combo del que se puede usar bastante 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 temprano un Hexblade de nivel 3 podría tener la Hexblade podría tener el pacto de la hoja podría tener Devil Sight y podría tener Darkness así que es no es moco de pavo si no están utilizando un combo similar a ese por favor no se cojan Darkness por favor por favor no se cojan Darkness es que no es la primera vez que lo veo un brujo que por lo que sea se ha cogido Darkness peña los conjuros de utilidad están muy bien pero su función en el equipo no es llevar conjuros de utilidad déjenselo al mago déjenselo al druida déjenselo al ranger déjenselo a clases que pueden cambiar los conjuros cada descanso largo déjenselo a clases que tienen 8 9 15 usos de sus conjuros cada día ustedes tienen que ser tienen que escoger sus conjuros con puto bisturí porque literal tenéis 2 y ya así que cuidadito con ello tenemos la dreadful world que básicamente puedes tirar confusión sin confusión confusión sin gastar conjuros del spell slot así que pues pues bueno en caso de que quieras tirarlo está bien es de nivel 4 bastante chulo tienes que tirar un de 10 para ver lo que haces es un conjuro que veo más útil para villanos que para peces pero en caso de que te quieras hacer el típico mastermind que se mete dentro de la cabeza de los enemigos y esta clase de historias pues la cosa va tirando van a decir lince son muchísimos has dicho que había 20 quería decir que había como 20 útiles perdón he dicho que había 20 a lo mejor se pensaba que decía que solamente había 20 de estos me refería como que había 20 que vas a ver que todo el mundo rota en torno a esos 20 no que solamente había 20 eldristal acabo de pensarlo digo creo que has dicho que solamente había 20 de estos y la gente tiene que estar pensando que eres gilipollas eldrichmind ventajas en tiradas salvaciones de constitución para mantener la concentración insisto en caso de que vayas a una build que se dedique a a spellcaster está bastante bien el tener esto porque rentan mucho los conjuros de concentración precisamente porque solamente tienes dos usos tres usos cuatro usos así que normalmente que no te corten el uso de los que tal es bastante chulo eldrichmind parece que es lo típico de bueno hay una dote bueno no 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 es muy útil es muy útil yo la pondría en un top a fácilmente la salvación de constitución para un clérigo no significa nada porque en caso de que te lo quiten vuelves otra vez a tirarlo y ya está pero cuando solamente tienes tres usos de conjuro créanme que esto es la diferencia de tener un combate en el que eres útil o tener un combate en el que te has pegado un mistiest te has hecho una puerta dimensional y te has pegado un witchbolt por ejemplo y te lo han quitado en el turno uno y ya lo único que vas a hacer es tirar eldrich hasta que acabe el combate créanme que es una invocación eldrichina maravillosísima no la cogería como una número 2 pero como una número 3 o como una número 4 sin duda la haría eldrich side tiene detectar magia a voluntad sin gastar ningún spell slot este de aquí intento darle mucho valor yo en mi mesa pero pasa un poco como pasa con la oscuridad muchas veces cosas que tienen que ver con que los sentidos de tu personaje se vuelvan increíbles no tienen ningún tipo de efecto porque tu master no usa las habilidades pasivas o tu master no usa las reglas de oscuridad o tu master no usa las reglas de tiempo de lo que de una acción dentro y lo que de una acción fuera del combate entonces en caso de que alguien diga tiro detectar magia como la tiras como ritual vale pues no hagas nada hasta que yo te diga si tu master no hace eso y literal es como esperamos todos 10 minutos y la tiro como ritual y se quedan todos los personajes así mientras la tiras como ritual y cuando acabas como que sigues la esta no interrumpes el juego y dejas que la otra persona siga participando de todo sin necesidad de gastar ese uso de conjuro que debería de costarle detectar magia porque no lo está tirando como ritual pues es un poco lo que es o intentar tiro detectar magia como ritual en con sigilo por ver si el noble es chungo y es como no si lo tiras como ritual tienes que sacar el libro tienes que abrir el libro tienes que leer el libro tienes que decir o sea castear como ritual es un tipo de casting que no requiere ese uso de conjuro pero es lo que es si lo quieres tirar de forma sigilosa lo quieres tirar ya o quieres resultados instantáneos gastas un puto uso de conjuro hijo de puta en caso de que ustedes nunca gasten uso de conjuro para detectar magia porque hay mucha gente que juega así pues obviamente Eldritch Sides no vale para una puta mierda en caso de que jueguen detectar magia como se debería de jugar detectar magia porque es como está escrito para que se juegue Eldritch Sides pasa a ser muchísimo más interesante el tener a una persona que sea literal el radar de batman para todo lo que sea magia sin necesidad de esperar sin necesidad de gastar sin necesidad de tal es una cosa tremendamente 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 útil Eldritch Might lo necesitas a partir de nivel 5 y necesitas haber cogido el pacto de la hoja una vez por turno cuando estás con tu arma de pacto puedes gastar un spell slot de Warlock para hacer un D8 de daño de fuerza extra a la criatura más otro D8 por el nivel del spell slot que vayas tirando ahora hablaremos de cómo funciona la magia del Warlock cuando lleguemos a los conjuros y el target se cae prone se caen al suelo si es grande o sea si es un tamaño por encima o un tamaño por debajo de ti bastante interesante creo que la utilidad de este conjuro va más en tirar al enemigo y que luego después pueda venir alguien meterle un sneak attack atacarle con ventaja o esta clase de historias pero este mini smite vamos a decir está bastante chulo no solamente son esos dos D8 sino que te dan utilidad y no tiene lo utilizas una vez por proficiency una vez por descanso corto una vez por descanso largo simplemente es una vez por turno así que si estás yendo con una de las clases del rich might y está pegando mucha gente en el momento en el que llega a nivel 5 se cogen uno que vamos a ver ahora un poquito para abajo que es el que le permite atacar dos veces pero estimo muchas veces que este rich might aunque estadísticamente va a pegar menos veces lo considero bastante más útil porque si estás con un D6 antes que tener un multiataque con un D6 para pegar dos D6 que es un ataque de puta mierda que cualquier otra clase marcial va a pasarte por encima casi es mejor que tengas un D6 al que le puedas sumar dos D8 tres D8 y asegurarte de que el enemigo se cae al piso y la siguiente persona puede venir y puede partir en la cara para dar utilidad al grupo les recomiendo que si se hacen esa build pillen el rich might antes que pillar multiataque porque les va a servir más a largo plazo no solo para hacer más daño sino también para pegar más cosas interesantes el rich spear te permite pillar el rich blast a un rango de 300 pies no solamente pero bueno el rich blast ya tiene un rango de 120 o sea que está bien el rich spear pero yo esto lo considero pues yo que sé te estás acercando a la torre de un mago que tiene mogollón de personas porque él es el brujo que les está dando tal y simplemente te snipean como si fuese el den ring desde la parte de arriba lo veo más algo para villanos que otra cosa tenemos el ace of the wrong keeper puedes leer todo tipo de escrituras interesantísimo para un personaje que esté buscando conocimiento y sea algún tipo de arqueólogo alguna cosilla de estas interesantísimo para una persona que haya viajado entre un plano y otro e interesantísimo pues para personas que hayan vendido su alma por conocimiento pero entiendo que mecánicamente no es uno de los más interesantes al menos para empezar pillando de estos aun con todo lo considero interesante porque es un poco como tener un anillo digo un anillo como tener un casco de entendimiento sin necesidad de tener un objeto enganchado y esta clase de mierdas Farscribe a partir de bueno el casco realmente tienes como que pasar los dedos y te permite escucharlo este simplemente te permite leerlo y no tienes que pasar los dedos efectos diferentes pero se parecen vaya Farscribe necesita ser el pacto de tomo una página nueva aparece en tu book of shadows con tu permiso una criatura puede usar su acción para escribir su nombre en esta página y luego le da un ataque no le da un ataque y se muere no y puedes puedes meter un número de nombres igual a tu proficiency bonus lo que significa que a partir de más 4 probablemente sea toda la parte a partir de nivel 3 probablemente sea digo a partir de proficiency bonus más 3 sea toda la parte puedes utilizar sending spell ya hablamos de sending pero bueno pues es esta esta vía de comunicación este walkie talkie vamos a decir para asegurarte de poder mandar mensajes mensajes cortos a la criatura normalmente sending se utiliza no tanto para que lo tenga tu mago sino para ir a un templo a un dios del conocimiento un okma o algo así y poder pagar para que manden un mensaje como si fuese un telegrama pero bueno pues tienes ahí la esta enganchas a una de las criaturas que hayan escrito su nombre en esa página y sin necesidad de utilizar un spell lot y sin necesidad de utilizar los materiales le mandas ese mensaje si lo haces tienes que escribir el mensaje en la página y al más puro estilo Harry Potter el mensaje va desapareciendo en el momento en el que en el que ese mensaje ha sido enviado una acción de demás como acción puedes borrar uno de los nombres simplemente tocando ya no somos amigos y le borras de la lista pues en este caso le borras de tu pacto de tomo tenemos el vigor el vigor demoníaco puedes tirar falsa vida en ti mismo como nivel 1 sin gastar componentes materiales obviamente tiene que estar limitado nivel 1 porque si no tirarte falsa vida a voluntad estaría tremendamente roto si pudieses tirar nivel 5 nivel 6 literal cada turno te podrías poner un número de puntos de vida absurdo obviamente baja un poquito la utilidad de esto pero con todo lo considero una utilidad bastante alta la que tiene el fin dis vigor porque a lo mejor falsa vida hay que tener en cuenta que te pone un de 4 más 4 puntos de vida temporales pero mínimo son 5 puntos de vida temporales y está bastante bien y el rollito de que dure una hora tío está bastante bien porque cuando llegas a un sitio y dices mira no me estoy fiando pum y te lo enganchas hay mejores pero para un 3 o para un 4 si ves que te faltan puntos de vida porque has cometido el error de rolear por esos puntos de vida y estás muy bajito o alguna cosita de estas creo que puede ser interesante gaze of the two minds puedes usar una acción para tocar a una criatura humanoide y percibir a través de sus sentidos durante el siguiente turno la criatura está conectada mientras está en el mismo plano de existencia y puedes usar tu acción en los turnos subsiguientes para mantener esta conexión extendiendo la duración lo que quieras extenderla mientras estás percibiendo a través de los ojos de la criatura pues estás cegado estás sordo y esta clase de historias es un poco lo que es pero bueno es interesante esto normalmente se suele utilizar con la criatura con el familiar con la bestia el bisbond y esta clase de historias pero en este caso es a un humanoide así que está bastante bien el hecho de simplemente ver a la otra persona mientras tal ghostly gaze la mirada fantasmal como acción puedes ganar la habilidad de ver a través de los objetos si multiclaseas a bardo esta vas a tener que tenerla así también porque todos los bardos son unos putos pervertidos así que van a querer estar ahí espiando al resto de personas mientras lo tengas tienes dark vision si es que no la tienes ya de antes así que yo creo que se puede coger ghostly gaze y se puede coger el devil sight y ya flipas o sea tienes lo de ver en oscuridad mágica en oscuridad no mágica a 120 pies y a 30 pies atraviesas la esta y ya vamos o sea no hay nada a lo que no puedas espiar una cosa increíble tenemos el don de las profundidades tienes water riddance sin gastar sin gastar un uso de conjuro y lo recuperas cuando acabas un descanso corto si es el el regalo de las profundidades y te da water riddance una vez que dura 24 horas que está bastante bien pero solamente te lo puedes tirar a ti no se lo puedes tirar a nadie más un poquito mierda ¿no? bueno un poquito mierda pero también ganas una velocidad de nado igual a tu velocidad de andar así que esta puede venir bien en caso de que estén jugando salt smarts o en caso de que estén jugando alguna cosilla de estas con esto tienes el doble combo de que puedes respirar bajo el agua y tienes movimiento para moverte bajo el agua así que bastante bien situacional sin duda pero bastante bien gift of the ever living ones de los que nunca se mueren de los que ahí quedan necesitas el pacto de la cadena para utilizar esto y cada vez que recuperas puntos mientras tu familiar está a 100 pies de ti todos los dados que tiras para saber cuándo te recuperas los tiras como si hubiese sacado el máximo este es un top 2 un top 3 de las mejores invocaciones elixianas del juego un mago un brujo que lleve esto va a ser imposible de tirarle pero imposible como lleves un druida como lleves un clérigo además es cada vez que recuperes puntos mientras tu familia está a 100 pies así que no dice un conjuro de clérigo si te bebes una poti estás recuperando puntos así que tiras el máximo si te cura un sorcerer celestial te están curando puntos así que recuperas el máximo si te pegas un descanso corto y gastas 3 puntos estás recuperando puntos así que recuperas el máximo cualquier fuente que venga recuperas automáticamente el máximo así que créanme que esto va a hacer que sean bastante intirables si meten esto con el celestial que les permite curar y acceder a magia curativa si tienen un clérigo un bardo o tienen un yo que sé un ranger que pueda tener también hacer un poco de magia curativa si juegan con los estus rollo siempre vamos con 4 o 5 pociones de vida y siempre las utilizamos en caso de tal o si son típicas aventuras de mazmorreo en la que el peso del descanso corto es bastante importante con esto se van a asegurar de ir full vida prácticamente siempre gift of the protectors nivel 9 pacto de tomo aparece una nueva página en tu libro de sombras con tu permiso una criatura puede escribir su nombre puedes tener un número de nombres igual a tu profecies y bonus cuando una criatura escribe que escribe su nombre se reduce a 0 hit points pero no le matan la criatura se queda a 1 hit point en lugar de a 0 hit points la criatura solamente se puede beneficiar de esto una vez por descanso corto como acción puedes borrar uno de los estus tocándolo esto básicamente sería para darle a toda tu party el feature trait que tiene la raza de los semi orcos así que bastante guay te asegurarías de que todos los miembros de tu party cuando se quedan a 0 puntos se quedan a 1 puntito en lugar de 0 puntos bastante interesante pero situacional vamos a decir tenemos el grasp of hadar esto es otra otra mejora para tu eldritch blast básicamente cuando una criatura una vez por cada turno cuando uno de tus eldritch blast pega a una criatura puedes mover a esas criaturas 10 pies más cerca de ti así que es como un get over here y les atraes un poquito tenemos el improvised pack weapon la mejora de improve no improvise pack weapon ahora les hablaré de lo que es el arma de pacto cuando lleguemos a la feature de lo que serían las estas estoy dejando todo lo que serían las tres vías que escoges y el rollo de los archifeéricos celestial elefántoles y tal para cuando hablemos de las subclases porque realmente el contrato que firmas es una subclase en sí misma la coges a nivel 3 así que tiene efecto subclase pero bueno digamos que los de la hoja tienen un arma de pacto que tiene una serie de beneficaciones y esta clase de historias en caso de que pilles esta el arma de pacto que utilizas para crear y para hacer tus conjuros y esta clase de mierdas tiene un más uno a sus tiradas de ataque a no ser que ese arma de pacto ya tenga este bonus o un bonus superior para los rolls y puedes conjurar el arma que conjuras puede ser un arco corto un arco largo una ballesta ligera o una ballesta pesada bastante interesante en caso de que quieras hacer el el warlock que va a destreza que juegas un poco como un ranger con un arco largo tirando distancia y con la principal característica en destreza es una clase curiosa pero se puede jugar he visto como se ha jugado y suele ser bastante interesante y si la quieres mezclar con darkness que la puedes tirar a 120 pies y con los ojos que pueden ver la oscuridad absolutamente todo créanme que pueden tener una bestia bastante chunga a partir de nivel 5 a partir de nivel 5 que pillas la tercera invocación el Drishiniana se pueden hacer tremendas barbaridades con esto no necesitas ni que seas ni siquiera sea el Hedgeblade que los Hedgeblade también tienen la posibilidad hacer con una serie de combos también pueden hacer arcos largos y tal no necesitas ni siquiera ser Hedgeblade puede ser perfectamente un genio para aumentar el daño que haces con ese arma puede ser un celestial para asegurar bueno ahora veremos las estas pero simplemente está bastante sensual bastante sexy tenemos también el Investment of the Chain Master cuando tiras invocar familiar vas a tener un invocar familiar un poquito mejor va a ganar velocidad de nado o velocidad de vuelo a 40 pies como acción bonus le vas a poder decir que ataque el arma que utilice tu familiar para pegar se va a considerar mágica para el tema de las inmunidades el familiar si el familiar forza a una criatura a hacer una salvación a hacer una salvación usa tú tus bonos para la salvación que van a ser siempre más altos y cuando el familiar se come daño puedes usar tu reacción para darle resistencia al que sea el tipo de daño que se ha comido así que bastante interesante si juegas mucho con el rollo de familiar el pacto de la cadena un floco familiar si utilizas ese bono vamos a decir en el que tienes una economía bastante vasta a medida de invocar de invocar putitos de estos está bastante fan está bastante chachi lanza del letargo cuando pegas una criatura con el Eldritch Blast puedes reducir 10 pies su velocidad hasta el próximo turno es una vez en cada uno de tus turnos así que tristemente no puedes lanzar 4 Eldritch Blast a nivel 20 nivel que sea y reducir 40 pies en total es una vez por turno así que me temo que es a una criatura pero es una vez en cada uno de tus turnos cuando pegues a una criatura así que si utilizas 2 Eldritch Blast 3 Eldritch Blast en una única criatura sí que podrías asegurarte de que sea con el Eldritch Blast al que le pegas así que no está mal Life Drinker tenemos a nivel 12 necesitas el pacto de la hoja cuando pegas a una criatura con el arma de pacto la criatura se come un daño necrótico igual a tu modificador de carisma mínimo de 1 bastante interesante tener ahí el bonito de daño necrótico daño necrótico es un poco como daño de veneno la mayoría de no muertos y tal que os vayáis a encontrar van a tener inmunidad o resistencia este tipo de daño pero todo el daño bueno es todo daño bueno tenemos el Madeline Hex esto es un bono que puedes meterle al conjuro de Hex el bono de Hex es la mejor forma que tengo para decir cómo funciona este conjuro es que es un poco la marca del cazador del brujo y solamente es un conjuro de brujo así que pues bueno ahora veremos ahora veremos cómo funciona Hex y veremos un poco lo que hace pero básicamente pues cuando echas la maldición de la maldición Hex de la forma que sea ya sea tirando Hex ya sea con una maldición Hex con alguna de las subclases o lo que sea cuando lo haces él haces daño psíquico a la criatura que hayas enganchado que veas a a cada criatura de tu elección que veas a cinco pies de ello el daño psíquico es igual a tu modificador de carisma con un mínimo de uno y una vez lo uses puedes ver a la criatura o sea para poder utilizarlo tienes que ver a la criatura que le has metido la maldición y tiene que estar a 30 pies de ti así que pues es una forma de coger estas maldiciones y sumarle el daño de carisma como se la puede sumar al resto de cosas que hemos visto tenemos la de tirar disfrazarte a voluntad y tirar alterarte la forma a voluntad para tirarte la forma que alterarte la forma pues es cambiar la apariencia cambiar el tamaño ponerte branquias esta clase de historias necesitas estar a nivel 15 así que a partir de nivel 2 creo que te vas a tener que conformar con el rollo de disfrazarse puede dar lugar a un roleo excelso un roleo súper chulo cuando estuve llevándolo con sirio nos lo pasamos muy 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 bien cada vez que utilizaba esta mierda así que bastante pulgar arriba tenemos también al minions of chaos siempre que tires conjura elemental necesitas nivel 9 pero no necesitas pacto de la cadena así que puedes tirar conjura elementales una vez sin gastar usos de warlock luego después lo puedes hacer cuando acabas un descanso largo técnicamente en caso de que vayas a tirar con el floco familiar vayas a tirar con tu familiar vas a tirar esta clase de historias sería como tener un uso de conjuro extra así que bastante interesante murder the mind a partir de nivel 5 puedes tirar slow una vez sin necesidad de gastar un conjuro de warlock no puedes volver a tirarlos en descanso largo misty visions puedes tirar silent image a voluntad sin necesidad de gastar materiales de componente y este sí que es a voluntad así que silent image pues bueno bastante interesante en caso de que te vayan las ilusiones tenemos uno con las sombras a nivel 5 cuando estás en un área ligeramente oscurecida o en dim light o en oscuridad puedes utilizar tu acción para convertirte en invisible hasta que te muevas o hasta que tomes una acción o una reacción un poco absurda teniendo en cuenta que si te mueves tienes una acción o tienes una reacción vuelves a ser visible pero está interesante esta siempre me ha recordado no lo va a pillar mucha gente porque realmente no lo va a pillar mucha gente pero en el Age of Empires original el Age of Empires de los griegos los romanos y esta clase de historias había muchos trucos uno de los trucos era un arquero que cuando se quedaba quieto se convertía en un árbol pues es literal literal la misma habilidad pero en lugar de convertirte en un árbol te haces invisible solamente mientras estás quieto eres tal y cuando te mueves dejas de ser un árbol y vuelves otra vez a ser lo que sea pues es un poquito la misma mierda sí como temo es literal como temo a nivel 9 tienes el Odder Whirling Lip puedes saltar a voluntad bueno como un anillo de salto pero ahí está lo puedes pillar a nivel 9 protección del talismán en nivel 7 necesitas el pacto del talismán cuando el que está llevando tu talismán tiene que hacer una salvación puede tirar un D4 extra al rol potenciando lo que saque esa salvación en caso de que lo tire puedes hacer un número de veces igual a tu Proficiency Bonus y se recupera con un descanso largo no está mal en caso de que quieras jugar con el talismán pero tampoco lo veo como para limitarlo a nivel 7 y esta clase de historias es cuando el que lo lleva falla una salvación y tira un D4 es un poco como una bendición es como el Guidance no termino de ver este porque está limitado a nivel 7 limitado al pacto no sé por qué no se pueden quitar estas limitaciones aunque si quitas estas limitaciones igual soy yo que no tengo ni puta idea de mates pero tampoco lo veo tan bueno quiero decir teniendo Bless en el juego teniendo Guidance en el juego no termino de entender por qué esto está tan limitado Rebuke of the Talisman puedes tirarlo en caso de que seas uno de Talisman cuando el que lleva el Talisman es atacado a 30 pies de ti puedes usar tu reacción para hacer daño psíquico al que ha pegado a tu waifu y empujarlo 10 pies lejos del que está con tu waifu el daño que haces no es tu carisma es tu Proficiency Bonus así que cuidadito con eso porque eso va a escalar más lento tenemos el Relentless Hex de nuevo en caso de que utilices Hex en caso de que pegues a una criatura va a tener un bono extra en este caso como acción bonus vas a poder teletransportarte a 30 pies a un espacio no ocupado que veas a 5 pies de la persona a la que has maldecido puede ser la Hex puede ser Hexblade's Curse puede ser Sign of the Ill Omen puede ser cualquier forma en la que el Warlo puede maldecir a alguien para teletransportar esto tienes que asegurarte de que ves a la criatura tengan un poquito de cuidado porque esto ocurre con Blink esto ocurre con todas partes siempre que te teletransportes con estas cosas de 30 pies o lo que sea tienes que ser capaz de ver a lo que estás lo que estás llevando no saber lo que hay al otro lado ver lo que está cada vez que alguien dice la puerta está cerrada me teletransporto al otro lado la persona ha girado la esquina me teletransporto otra vez a donde está él me estoy cayendo me teletransporto otra vez como una salvación de Smash tienes que ver donde está este teletransportado de socio no vale saber que hay un tienes que verlo pero bueno Repelling Blast lo mismo que antes el Eldritch Blast que podías tirarlo y enganchabas a alguien y lo metías 20 pies cerca de ti pues lo mismo pero empujar o sea 10 pies cerca de ti pues lo mismo pero empujarle 10 pies en una línea recta tienes Sculptor of the Flesh a partir de nivel 7 puedes tirar Polimorfia una vez sin necesidad de gastar y puedes tirarlo otra vez de nuevo con un descanso largo puede parecer que a nivel 7 es bastante tocho pero Polimorfia es un conjuro bastante fuerte y no dice que te lo tengas que tirar a ti mismo lo puedes tirar en general así que pulgar arriba Sword of Shadow puedes tirar Invisibilidad a Voluntad sin necesidad de gastar conjuros obviamente el prerequisito es nivel 15 porque no podemos poner una Invisibilidad gratis y a Voluntad a niveles bajos pero estaría bastante guay tenemos el Sign of the Ill Omen que estábamos mirando antes puedes aprender a utilizar el Bestow Courts el Maldecir una vez como conjuro de Warlock no puedes hacerlo otra vez hasta que pase el día tienes el Thief of the Five Fades es que bonito suena el ladrón de los 5 destinos ¡Dios! el ladrón de los 5 destinos lo único que hace es que puedes tirar Bane una vez sin gastar conjuro y no puedes volver a tirar hasta que haga un descanso corto realmente tiene un nombre más épico que lo que hace Bane es pues bueno está bien tres criaturas que puedas ver tienen que hacer una salvación de carisma en caso de que la criatura falle pues tienen que tirar de 4 y quitarlo de el próximo ataque o saving throw que hagan bueno el ataque o saving throw que hagan cuando tal me parece bastante no lo sé tío el ladrón de los 5 destinos ¿sabes? de una así que pues bueno multiataque a partir de esto con invocación el Drixiniana no necesitas Hedgeblade necesitas pacto de la hoja así que cuando la gente dice Hedgeblade está bien porque tiene multiataque no Hedgeblade no tiene multiataque es una dedicación arcana que tiene el pacto de la hoja la mayoría de los Hedgeblade tienen pacto de la hoja pero no todos los pactos de la hoja son Hedgeblade así que bueno lo que es Tom of Levistus a partir de nivel 5 cuando estás hasta el coño de la vida y te quedas un ratito a la mierda te puedes meter en un calipo y como reacción te metes en un calipo y ganas 10 puntos de vida temporales que pues básicamente te bloquean un poquito del daño mientras das esto ganas vulnerabilidad al tipo de fuego es de las pocas veces que vamos a ver algo con vulnerabilidad a daño de fuego ya les aviso la velocidad se reduce a 0 y estás incapacitado estos efectos se quedan mientras te quedan puntos de vida temporales o cuando el conjuro de hielo se deshace una vez lo usas no puedes volver a utilizarlo hasta descanso corto o largo no me parece tan bueno pero o sea la armadura de Anjafis me parece bastante mejor pero bueno supongo que está bien como un last resort supongo pero ahí está o sea si luego después cuando acabase esto cuando acabase los puntos de daño explotase hiciese un poco de daño a los enemigos cercanos alguna cosa de estas aún con todo todavía pero si no sinceramente una vez por descanso mitigar 10 puntos y en caso de que no mitigues 10 puntos que te quite la economía de acciones me parece una rebeldita mierda sinceramente Picterscape básicamente puedes castear libertad de movimiento a voluntad sin gastar digo a voluntad puedes casteártelo sin gastar un spell slot y ganas el uso de nuevo cuando acabas un descanso largo tienes el Undying Servitude nivel 5 puedes tirar animar muertos una vez sin gastar un spell slot una vez lo haces no puedes hacerlo hasta que hagas otro tal necesitas nivel 5 para poder tirar animar a los muertos es un conjuro nivel 3 así que pues bueno relativamente normal relativamente equilibrado Visions of the Distant Realms te permite castear a voluntad ojo arcano de nuevo esto puede ser el conjuro más puto OP del puto universo o puede no servir a absolutamente nada si estás con un máster con chudo o un máster que simplemente no quiere jugar con magia de adivinación la magia de adivinación siempre es un asterisco siempre es un asterisco así que me parece muy bueno el tener un ojete de Sauron que puede aparecer de forma invisible en todo Cristo y ver absolutamente todo lo que hay me parece bastante potentorro pero pues claro si el máster me va a decir que no pues cagamos la voz de el maestro de la cadena puedes comunicarte telepáticamente con tu familiar y percibir a través de los sentidos de tu familiar mientras estéis en el mismo plano de existencia y además de esto mientras estás mirando a través de los sentidos de tu familiar puedes hablar con la voz tuya a través de la boca de tu familiar incluso si tu familiar es un dragoncito y por ejemplo no puede hablar no tiene labios para poder hablar pues en este caso podrías hacerlo y si multiclasias a bardo podrías cantar también cosa que está bastante interesante luego después tenemos el Whisper of the Grave nivel 9 puedes tirar a hablar con los muertos a voluntad sin necesidad de gastar un spell slot y luego tienes el Witch Sight nivel 15 para terminar que puedes ver la verdadera forma de un cambiaformas o una criatura que esté intentando meterse tremendas ilusiones o magia de transmutación mientras esté a 30 pies de tu línea de visión insisto interesante pero tremendamente tremendamente situacional como ven todo esto sería casi como para hacerle una tier list solamente a estos porque más que coger el archiférico y decir que va a aprender fuerza fantasmal y calmar emociones y decir que a nivel 6 cuando se coge daño puede utilizar su reacción para hacerse invisible y te atrapartas o sea más que esto creo que sería lo ideal el ver cómo se puede combar con cualquier cosilla de estas si cogemos al Hexblade que se supone que es la mejor su clase de brujo y le ponemos de invocación a el Drixineano a nivel 5 los suspiros digo los suspiros disonantes le ponemos el de respirar bajo el agua le ponemos el de saltar no porque está limitado a nivel 9 no sé muy bien por qué pero bueno le ponemos el de este le ponemos el de tirar silent y me echa voluntad y le ponemos el de el de el de el de estoy buscando uno que no sea el del Eldritch Blast joder el de falsa vida por ejemplo bueno falsa vida la vendría bien pero bueno si le ponemos falsa vida la ponemos ese le ponemos lo otro no puede utilizar lo de utilizar un arma que no sea el arma de pacto normal y corriente para hacer sus cosas no tiene multiataque no tiene smites no tiene absolutamente nada entonces muchas veces para coger esas subclases que tenemos y decir wow son super potentes necesitamos si o también engancharlas con unas con unas convocaciones Eldritchinianas lo suficientemente combables para que para que la cosa tire entonces al final pues bueno esta clase es tan plastilina es tan plástica que es un poquito difícil el un poquito difícil el meter el meter una cosa u otra pero bueno aquí tenemos pues hemos leído como lo que sería una lista de conjuros entre comillas de todo lo que sería esto si tengo que decir alguno de mis favoritos pues bueno ya os he dicho el que tiene que ver con las maldiciones es muy útil el de los tomos está bien si vas a jugar con tomo y vas a jugarlo en plan como si fuese un mago el rollito que de mejorar una o dos veces tú Eldritch Blast en caso de que vayas a tirar mucho Eldritch Blast está bastante bien los puedes cambiar a medida que vas ganando niveles así que cada vez que ganas un nivel en esta clase puedes bajar una de las invocaciones y cambiarla por otra así que cuando estás a early level el de tener la armadura de mago el de tenerla de disfrazarse a voluntad el de tenerla de detectar magia a voluntad están bastante bastante fuertes dependería un poco si juegas un Hedge Blade vas a necesitar también en la de multiataque probablemente te venga muy bien el de la arma de pacto mejorada lo que sí que tengo que decir es que cuando estás con las Eldritch Invocations no te concentres en coger las que tienen que ver con el con el country del Eldritch Blast a no ser que vayas a jugar con el Eldritch Blast si coges el Hedge Blade no te pongas o sea ponte el ponte la de la la del pinche otaku para asegurarte de meter todos los turnos un más tres o un más cuatro de puntos de daño todo lo que te rodee aunque sea de veneno da igual es daño de carisma y lo metes todos los turnos en caso de que una criatura esté pegándote ahí y si metes una booming blade y la criatura se escapa le estallas no necesitas acojonarle no necesitas hacerle nada además de poder tener ese bono para poder acojonarle en caso de que vayas con una build específica física no te concentres en gastar una o dos invocaciones Eldritch Inianas en mejorar algo situacional como pueda ser ese lanzamiento del Eldritch Blast parece como que si juegas con brujos sí o también tienes que tener Eldritch Blast y sí o también tienes que tener el estallido agonizante para meter el bono de carisma pero quizás si vas a estar cuerpo a cuerpo te merece mucho más la pena el poder salvar mejor tus tiradas de constitución el poder ponerte algo que te dé puntos de vía temporales o el mejorarte la forma en la que puedes lidiar daño a los enemigos cuando están cerca es un poquito es un poquito tal Levitar es lo más recomendado Levitar también mola mucho sí también está está increíble muy 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 pasado por o sea muy ignorado por muchísimas personas y es un conjuro que con un poquito de creatividad puede ser impresionante pero bueno dicho esto estoy cansado y llevamos una hora y cuarentena de minutos dicho esto vamos a ir a no voy a joder no les voy a leer todos los conjuros ¿vale gente? lo siento mucho lo siento mucho la mayoría de conjuros nuevos vamos a verlos en el warlock vamos a verlos en el bardo vamos a verlos en el sorcerer y vamos a verlo en el mago ¿ok? el mago comparte muchísimo los conjuros el hechicero también o sea es estos conjuros vamos a ver que la mayoría son bardo sorcerer wizard warlock siempre 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 entonces vamos a intentar un poquito ágiles y no leerlos absolutamente todos porque es que si no vamos a estar cuatro horas aquí ¿ok? me quedan todavía todas las me quedan todavía todas las todas las todas las multiclases es que es una es que ya les digo que es una clase imposible de clasificar es que es imposible de clasificar pero bueno vamos allá blade guard bastante mierda la tiras como una acción y te da ventaja digo ventaja te da como como la como la resistencia del bárbaro contra daño cortante punzante tal a todas las armas que te peguen normalmente si vas a tirar esto es mejor decir me pongo defensa porque estadísticamente es mejor que no te den a que te den menos pero pues en caso de que veas que te van a hacer 50 hijos a lo mejor te interesa ponértelo pero no nos engañemos vas a tener cuatro cantrips con esta clase así que no te interesa gastar uno de ellos en esta mierda booming blade super útil pegas un ataque a una criatura con este cantrip la criatura se lo come a partir de nivel 5 se come un d8 de daño extra cuando le pegas y se come en caso de que se mueva se come dos d8 adicionales y la mayoría o sea todos los daños mejora en un d8 a nivel 11 dos d8 tres d8 en nivel 17 tres d8 y cuatro d8 bastante fan bastante sexy bastante chulo está muy bien decía Lucius antes que el problema está en que la gente nunca se movía entonces como la gente nunca se movía lo veían sobrevalorados no es que la gente nunca se mueve es que normalmente con la booming blade tienes que obligar a la gente a que se mueva la cosa está en que como pueden ver cuando si el target se mueve por su propia voluntad a 5 pies o más antes de que acabe el efecto del conjuro se come un d8 daño de fuerza cuando se dice que se mueve willingly nos fuimos como nos fuimos como no puede ser de otra forma a la segunda guía del máster al segundo libro de reglas que no es San Azar es el twitter de es el twitter de Jimmy Crawford y le preguntó a la gente que se refería con el wording de se mueve por propia voluntad y cuando dice que se mueve con propia voluntad significa que no le puedes pegar un empujón no le puedes empujar con un estallido arcano no le puedes echar a tierras con un estallido arcano o esta clase de historias eso es a lo que se refiere pero si el personaje se mueve porque está aterrorizado y solamente puede moverse o solamente se puede poner en defensa si está contra la espada y la pared realmente está saliendo de esa zona por un efecto externo a la booming blade que es que está acojonado pero a pesar de esa circunstancialidad aplica el efecto porque sale corriendo por su propia voluntad porque está acojonado pero sale corriendo por su propia voluntad si está encantado y le dicen una orden como diciendo marchate y se da la vuelta y se va técnicamente le aplica porque se da la vuelta y se va y como se da la vuelta y se va se está yendo por su propia voluntad a pesar de que está encantado pero eso a lo que se refiere cuando dice willingly moves realmente es el que empuja o el que le tira o el que le pegas un tal ¿sabes? es el hecho de que use sus patas para girarse y moverse da igual luego después los efectos extra que tenga porque pues en cuyo caso si sea si sería si fuese en plan solamente a ver el combo es que si lo puedes empujar de la forma que sea el juego tiene que usar su movimiento si quiere ponerse a melee ¿cómo? si lo puedes empujar de la forma que sea luego tiene que usar movimiento si quiere ponerse a melee pero o sea tiene que estar dentro del área de conjuro y dentro del área de conjuro es 5 pies de alcance o sea que no tengo claro que en caso de que le empujes y luego después se acerque ¿sabes? es si el este se mueve 5 pies antes se come un D8 antes de que acabe el conjuro no tengo yo no tengo yo claro que funciona así que insisto si lo ha dicho Jeremy Crawford lo que él diga pero no tengo yo claro que es así coges el arma y la cargas si pegas una criatura que está 5 pies de ti en caso de que le das se come el daño normal y empieza a estar con esa energía de explosión hasta el final de su próximo turno si la criatura se mueve 5 pies o más antes la criatura se come un D8 de daño eléctrico antes de que acabe el turno vale o sea tú puedes decir que a lo mejor le empujas o a lo mejor te marchas o a lo mejor lo que sea y que si la criatura se mueve en ese instante se pega con la esta pero no o sea no me estoy refiriendo a que se mueva antes de la o sea a ver como te lo explico lo que me estoy refiriendo es que muchas veces la gente cuando comba con esto no nos estamos refiriendo a que el tipo te persiga o no estamos refiriendo a que el tipo tal estamos refiriendo a que se intenta siempre buscar el combo para decir vale pues con uno de mis ataques le pego la booming blade y con otro de mis ataques le pego un empujón o un amigo viene le pega un empujón y cuando le pega un empujón se ha movido 5 pies así que como se mueve 5 pies le estalla lo que queremos decir es que tienes que utilizar pues lo que dices tú a lo mejor te destrabas y te mueves y cuando te persigue le explota a lo mejor le aterroriza se da la vuelta y se mueve y cuando se da la vuelta y se mueve aunque esté aterrorizado que es un efecto le explota el hecho de que alrededor tengas las moscas y como tienes las moscas se coman 4 y 4 y 4 y 4 todos los turnos y al final diga tengo que moverme y a la que se mueve le explota el hecho de que le tumbes le tumbes le pegas prone o lo que sea y tenga que utilizar la mitad de movimiento para moverse ahí ya no sabría decirte claro porque si está prone y se pone de pie ¿cuenta como 5 pies o no cuenta como 5 pies? técnicamente gasta la mitad de su movimiento y dice si se mueve 5 pies antes de ha gastado la mitad de su movimiento eso son más de 5 pies pero ese cuenta o no cuenta Booming Blade siempre tiene este tipo de discusiones estúpidas que al final es un poco lo que es normalmente si se meten en Reddit y ven un combo con Booming Blade alguien habrá tuiteado algo de Jeremy Crawford y les dirán si se puede o no se puede pero la idea sería que el enemigo te está persiguiendo la idea sería que tú estás persiguiendo al enemigo o la idea sería que tal un combo que se podría pegar perfectamente con esto sería Country Booming Blade te pego y con la bonus me hago un Misty Step y me voy a otro sitio y si este tío quiere perseguirme le está ya la Booming Blade otro efecto sería Country Booming Blade y con algún efecto adicional de algún aliado o con alguna bonus te acojono para que intentes marcharte o utilizo algo para que estés aterrorizado te des la vuelta y te tengas que marchar y ahí se hace el efecto de la Booming Blade es un conjuro un Cantrip útil tiene un D8 daño de trueno siempre pero tienes que saber utilizarlo o si no se queda un poquito sin más Chill Touch este toque de la tumba ataque 120 pies a distancia Ranger daño necrótico en caso de que pegues a una criatura no puede gastar conjuro o sea no puede recuperar puntos de vida hasta el final de su próximo turno porque la mano se queda enganchada a su cuello donde sea Harder Daddy la cuestión de este o sea odio este conjuro porque la gente que no tiene puta idea está empezando me voy a hacer un personaje nivel 1 me han dicho que me coja Chill Touch no sé qué viene aquí y dice en caso de que le pegue le hago un D8 daño necrótico y no puede recuperar puntos así que el daño necrótico significa que no puede recuperarse puntos y se quedan con esa mierda en la cabeza que de verdad que he llegado a tener un paladín de nivel 8 en mesa que me diga le he hecho Toll of the Dead no puede recuperar puntos de vida porque tú lo digas gilipollas o sea en qué punto del juego pone que de todos los tipos de daño el necrótico es especial y no te permite recuperar puntos de vida socio es un conjuro Chill Touch hay algunos conjuros de nivel más alto que tienen el mismo efecto pero es un puto country que dice eso por favor dejemos de decir que el puñetero daño necrótico es daño irrecuperable me pone un poco en la leche crea un bonfire lo vimos con el druida crea un bonfire y empieza a hacer cositas chulas con ello el Dritch Blast tienes pues bueno es el conjuro que solamente usa el Duarlo que es el conjuro por lo que muchos bardos por ejemplo empiezan como humanos para poder cogerse la dote de humano variante y poder coger iniciado en el Dritch Blast para poder cogerse disfrazarse detectar magia o lo que sea de nivel 1 y poder coger puto el Dritch Blast para poder tirarlo uno de los conjuros más interesantes en caso de que vayas a carisma ya sea warlock ya sea hechicero ya sea bardo ya sea paladín el hecho de poder tener un country 120 pies de daño que vaya con el spellcasting de carisma que pueda pegar un D8 daño de fuerza y que a partir de nivel 5 sean 2 rayos y a partir de nivel 17 o sea 4 rayos al 17 2 rayos al 5 y 3 rayos al 11 bastante bastante fan bastante bastante tal uno de los mejores countries del juego que está limitado solo al warlock con razón pero se puede seguir accediendo a él con una buena dote cosa que está bastante interesante amigos está bien para las clases de carisma básicamente durante la duración la concentración de un minuto pues tienes ventaja contra las tiradas de carisma que hagas contra una criatura la criatura al final va a decir eh 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 que ha pasado que ha pasado algo ha pasado o sea que bueno cuidadito con como lo hacen pero pues para lo típico de entrar en una ciudad y me acercas a un guardia y decir joder tío te veo bien que tal tu familia perdiste peso eh venga hasta luego y te das la vuelta y el tío eh te ha pasado no pues bueno si es ese tipo de ese tipo de intervención está bastante bien pero insisto no eres un bardo así que no te lo cojas tú solamente tienes dos cantrips a nivel 50.000 tienes tres cantrips y a nivel 50.000 millones tienes cuatro cantrips no te cojas conjuros de utilidad no te cojas cantrips de utilidad no es tu objetivo tu objetivo es tirar el drichblast y matar cosas cortar cosas invocar a cosas ese es tu puto objetivo ¿no? te pillas tú las cosas de utilidad no dejes que tu grupo te trate como si fueses un druida que puede cambiarse los conjuros a voluntad cada vez que se tira un pedo por favor o bueno o hazlo pero luego no te quejes de que tu personaje está súper bajo tenemos frostbite lo vimos ya con el artificiero dañito de fuego y luego después desventaja en el siguiente ataque bastante chulo tenemos la greenfin blade lo vimos en el artificiero puedes pegar ahí un hit pega un poquito más de daño de fuego y luego después a partir de nivel 5 salpica un poco el daño de fuego que hace la gente de tal mucha gente que dice que booming blade no le vale se pillan greenflame blade pero booming blade es daño de trueno greenflame blade es daño de fuego el hecho de que tengas a otra criatura que esté cerca la verdad es que es bastante poco probable y el daño de fuego es muchísimo más tanqueable por muchísima parte del bestiario así que técnicamente menos útil pero bueno entonces no vamos a discutir de cuál es mejor porque esto no es reddit queremos acabar esto hoy infestation puedes hacer el y puedes tirar ahí las me hace mucha gracia que haya personajes en el juego que puedan hacer abejas y puedan tirar abejas a tomar por el culo bastante bonito salvación de constitución se come un D6 y luego como tienen ahí el enjambre por la parte del otro lado tienen que tirar un D4 para saber si van al norte al sur al este o al oeste porque pues bueno está ahí ese movimiento no provoca ataques de oportunidad y si la dirección está bloqueada el objetivo no se puede mover hasta donde yo sé infestación no dice nada de no dice nada del no dice nada del de lo del de poder juntarlo con Booming Blade así que si vas con un Eldritch Knight o lo que sea que le pega Booming Blade a la gente y tú le tiras esto técnicamente se está moviendo y aunque ese movimiento no provoca se está moviendo así que yo diría en mi mesa yo diría que aplica pero pues bueno sería un combo para que ustedes piensen y hagan sus cosas Lightning Lure lo vimos con el artificiero a 15 pies le pegas un estallido a alguien en caso de que enganches con el ataque puedes hacer una salvación de fuerza en caso de que la falle 10 pies le tiras a tu dirección y se come un D8 de daño en caso de que se quede a 5 pies de ti así que literalmente es el Get Over Here de nuestro amigo Mage Hand una mano maravillosísima para ir para tocar para empujar para pasar para tocar culos increíble no se puede interactuar con objetos a no ser que sea un rogue y tengas la mano de mago legendaria que tiene los rogues así que por favor dejen de intentar que ocurra no va a ocurrir tenemos la Magic Stone puedes tocar 3 piedras y las conviertes en munición mágica que hace un D6 más tu el pesca spellcasting modifier no tiene por qué ser para ti es tú o una persona que haga un ataque a distancia con esto cosa que está bastante bien porque puedes utilizarlo con un sling así que puedes hacer munición mágica como acción bonus y tirarla tú o puedes utilizar acción mágica y dársela a otro otro aliado para que tenga munición mágica bastante útil para algunas builds tenemos el Mind Sliber interesante daño psíquico salvación de inteligencia 60 pies menos rango de área de lo que tendría tu Enderichuilas salvación en lugar de pegar salvación de inteligencia no está mal o sea está bien es un D6 daño psíquico y le quitan un D4 al siguiente a la siguiente salvación que hagan antes de que acabes el turno en caso de que vayas muchas salvaciones y de aquí al siguiente al siguiente turno le vayas a hacer una salvación de carisma o algo así puede ser interesante pero tienes que ir con una build en mente si vas con una build de charmer si vas con una build de algo que tiene mucho de tal veo bastante útil esta mierda pero tiene que ser tiene que ser ese en caso de que tengamos ilusión menor ya sabemos cómo funciona un olor un sonido o una imagen pero solamente un sonido solamente un olor solamente una imagen nunca las tres juntas bastante interesante uno de los mejores cantrips que hay si te pones creativo con él poison spray ya lo vimos con el artificiero daño de veneno que vas tirando con salvaciones de constitución prestidigitación ya sabemos un poco lo que va efectos así muy tontos de limpiarte chifitas cosas de estas hablamos de ello con el artificiero algún día tendré que hacer una comparación del druidcraft del prestidigitation del del taumaturgy del del minor illusion o sea de todos de todos los magia impostor y de cual tienes que pillar para terminar de hacer las cosas chulas swordburst todas las criaturas que estén a tu alrededor a 5 pies tienen que salvar y en caso de que no salvan se comen un de 6 daño de fuerza bastante interesante pillarlo en caso de que vayas con en caso de que vayas con un con un hedge blade muchos hedge blades tiran con con eldritch blast un poco porque sota caballo y rey soy warlock así que tengo que llevar un eldritch blast pero si vas a estar siempre pegándote contra todo lo que te rodee quizá este sea un poquito más interesante especialmente a niveles bajos para poder tirarlo pero a nivel 5 poder pegar dos deslises a todo lo que tengas alrededor me parece bastante chulo para un country pero bueno ya la gente sabrá thunderclap tenemos lo de poder hacer exactamente lo mismo pero salvación de constitución y se comen daño de thunder en lugar del otro es muy poco sigiloso así que cuidadito con ello lo vimos en artificiero también all of the dead lo vimos en clérigo lo volvemos a ver ahora un de 8 daño necrótico un de 12 daño necrótico en caso de que el enemigo se haya comido daño este daño como es obvio y hemos dejado claro se puede curar a pesar de que sea daño necrótico por favor y luego true strike es un conjuro que no existe esto es un bug en la página así que pues hagan el favor de ignorarlo porque realmente pues no es un conjuro que exista no sé muy bien no sé muy bien cuando van a recalar ese bugardo porque es increíble como seguimos mirando cantrips y sigue apareciendo no entiendo muy bien por qué pero bueno ahí está a nivel 1 tenemos la armadura de agathis solamente la puede pillar el warlock y el del juramento de un paladín de la conquista cosa que está bastante bien durante una hora te puedes poner una especie de brillito invernal a tu alrededor un poquito de escarcha y cuando la gente te pega se hacen 5 puntos de daño de frío y se siguen haciendo esos 5 puntos de daño de frío cada vez que te pegan hasta que te quede hasta que te quede un poquito hasta que te quede un poquito tu strike mejor que el richo te baneo no pasa nada no pasa nada tú lo dices yo te baneo no pasa nada te pegan y se van comiendo 5 puntos de daño cada vez que te pegan parece un conjuro muy de mierda pero créanme que es uno de los mejores conjuros que puedes tener dura una hora no requiere concentración te lo puedes tirar como acción antes del combate antes de entrar y esto implicaría que a niveles altos porque no hemos dicho todavía cómo funciona la magia pero la magia del brujo básicamente es que no tiene usos de conjuro nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 los usos de conjuro del brujo siempre se tiran a su nivel más alto entonces cuando tengas acceso a los de nivel 2 todo lo tiras de nivel 2 cuando tengas de nivel 3 todo de nivel 3 cuando sea de nivel 4 todo de nivel 4 por cada nivel por encima de nivel 2 estos hit points suben en 5 puntos entonces claro 5 puntos de daño cuando te pegan es bastante fácil que te los quiten de una así que es 5 puntos de daño que me protejo 5 puntos de daño que te comes pero cuando lo tiras de nivel 2 de nivel 3 de nivel 4 de nivel 5 es mucho más fácil que con 25 puntos las criaturas tengan que atacarte 2 o 3 veces antes de quitártelo todo y esos 2 o 3 veces cada vez que te bajan estos puntos con algo a melee se comen 5 puntos de daño se comen 5 puntos de 5 o sea 10 puntos de daño 15 puntos de daño 20 puntos de daño 25 puntos de daño si viene alguien tengo 25 puntos de vida y me baja esos 25 puntos de vida de 3 veces se comen 75 puntos de daño de hielo o sea que bastante fuerte tanto los puntos de vida de frío como los puntos de vida temporales suben por 5 por cada slot que lo tiran créanme que este conjuro renta muchísimo a la larga muchísimo muchísimo a la larga y si juegan con un hedgeblade no pueden no llevarlo si juegan con un pacto de la cadena con un pacto de la hoja en el que vayan a estar siempre físicamente no pueden no llevar la armadura de agacis es o sea literal no pueden necesitan necesitan vida gente son muy squishy son muy 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 squishy los brazos de adar está bastante bien otro conjuro que está únicamente limitado a warlocks pide salvación de fuerza hace año necrótico salen unos brazos del suelo y en plan stand se ponen ahí a pegar dos deseises de año necrótico y quitan las reacciones hasta el final del turno cosa que está bastante bien en caso de que no salven se comen la mitad pero siguen teniendo sus reacciones está bien en caso de que quieras huir pues tiras unos brazos de adar y en caso de que no fallen no tienen reacción y por tanto te puedes ir a tomar por el culo bastante bien tenemos el causar miedo causar miedo está bastante bien porque como concentración pides una salvación de sabiduría y en caso de que no salven están acojonados por cada nivel que lo tires por encima de uno tú siempre lo vas a tirar al máximo puedes pillar a criatos adicionales y si lo combas con booming blade puede estar bastante interesante encantar persona ya lo vimos con el druida ya lo vimos con solo con el druida pero bueno ya sabemos cómo va salvación para encantar a personas si lo tiras niveles más altos puedes encantar a más personas comprender idiomas durante la duración de lo que tal puedes entender el idioma que escuchas y en caso de que toques una página puedes leerlo es un poco igual que el casco de comprender idiomas el casco de comprender idiomas te deja tirar este no es un conjuro especialmente útil pero si se cogen la invocación eldritchniana de tomo que les deja aprender putos conjuros rituales de nivel 1 está muy bien comprender idiomas y está muy bien detectar magia a nivel 1 como ritual para tener esos dos conjuros extra que no cuenten para los conjuros que tienen aprendidos así que pues bueno ténganlo con la esta el único problema está en que una acción ritualística si tienes que gastar 10 minutos para poder tirarlo a lo mejor si alguien está diciendo algo y lo necesitas saber ya pues bueno es un poco una movida pero si sabes que vas a llegar a un sitio con enanos y quieres enterarte pues está muy bien si te preparas para ello Distort Value este conjuro creo que es muy nuevo debe de ser de Tasha o debe de ser de Acquisitos Incorporated efectivamente es uno de estos conjuros rollo como de broma básicamente como que cambia el valor de algo que vayas a intentar vender así que pues pues bueno en caso de que no pase una tirada de investigación puedes intentar sonsacar un poquito más de tal dura 8 horas es magia e ilusión así que pues bueno ahí está Expedious Disreaded ya lo vimos con el artificiero y ya lo vimos con el palaca sales por patas tenemos esa acción bonus y dura 10 minutos o sea que interesante tenemos el Hellish Rebuke Hellish Rebuke es un conjuro que van a tener ya así o también porque son unos pinchos básicos que van a jugar pacto de la hoja con con el Hedge Blade con un puto Tifling con el Tifling variante que se suma a la carisma así que es un conjuro que no necesitan pillar porque ya lo tiene su personaje no nos engañemos así que pues bueno reacción cuando te peguen salvación de fuerza o si no digo de destreza o si no se comen dos de 10 de daño de fuego o la mitad en caso de que salven en tu caso se comerían más en caso de que lo tires como brujo tenemos también el Hex que es esta especie de oh no me descubrieron vamos tengo caísimos tenemos el Hex que es esta maldición que echábamos con la esta es un poco parecido a la marca del cazador un D6 de daño necrótico en lugar de un D6 de daño extra lo que sea lo puedes tirar como acción bonus dura una hora exactamente igual que el del Ranger es concentración igual exactamente igual que el de tal en caso de que mates a la criatura como acción bonus se lo puedes pasar a otro exactamente igual que el del que el del Ranger y cuando maldices a una criatura tienes que escoger una habilidad cuando tiras el conjuro y esta habilidad tiene desventaja para los Chex que se hagan con la habilidad escogida tengan un poquito de cuidado porque los Chex pasivos realmente deberían de aplicar porque es a los controles hechos pero un Chex pasivo técnicamente lo estás haciendo de constante si tienes desventaja en una habilidad podría supongo que depende del máster supongo que Jeremy Crawford como siempre habrá dicho si tiene que ser un Chex activo que se haga o simplemente todos los Ability Chex que tengan y si te maldigo la percepción te bajo 5 la percepción pasiva o 5 la investigación pasiva de nuevo es uno de estos puntos en los que casi tenemos que ir a ese a ese ese director ese libro de director de juego extra en mi caso yo creo que tiene sentido que si maldices a una criatura y la maldices para que sus ojos funcionen peor van a funcionar peor siempre no solamente cuando está intentando utilizar los ojos no solamente cuando hace así rollo como para intentar tal tendría sentido que escuchase peor tendría sentido que se moviese peor tendría sentido que tal así que pues bueno esto yo en caso de que tuviese algún brujo en mensa me parecería estupendo que me lo utilizase para bajarme el sigilo pasivo para bajarme la investigación pasiva bajarme la percepción pasiva y esta clase de historias un conjuro que no parece nada especial desde su zona pero en caso de que lo mezclemos con unas pocas invocaciones alrichianas como la de no perder la concentración en caso de que me la quiten como el hecho de poder meter un poquito de daño extra a los enemigos que tengo maldecidos el hecho de poder pegarme físicamente y tener un poquito de puntos de vida extra esta clase de historias pues ya empieza a ser bastante interesante porque te da un lugar a una build chula de poder pegar casi pues bueno te puedo pegar con mi hoja de pacto te pego un más dos por los efectos que tengo además de esto uso la carisma para pegarte y uso la carisma para cortarte además de esto puedo tirar oscuridad y yo veo la oscuridad porque es un conjuro nivel 2 de no sé cuántos además de esto te hago una maldición y como te hago una maldición te puedo pegar un D6 extra además de los daños que te hago por el smite chiquito que tengo como estoy a nivel 5 tengo un multiataque ¿no? es un poco pues como pasa con el warlock que nada parece demasiado especial hasta que empiezas a construirlo con una build y dices hostia vaya monstruo pero tienes que buildeártelo tenemos el texto ilusorio escribes cosas y luego desaparecen y tal no lo vimos con el artificiero pero creo que debería de verse lo bueno de esto es que la duración dura 10 días y el casting puede ser ritual así que de nuevo piensen en este conjuro en caso de que vayan a tomo y piensen en pillarse el puñetero tomo ritual porque de verdad que hace que juegues a tu warlock de forma diferente y que no simplemente estés esperando a que te toque para decir ¡Miro el Dream Blast! y ya está tienes también la protección del bien y del mal lo vimos con clérigo lo vimos con paladín lo vimos con el camino de la devoción sigue estando sigue estando disponible para los para los brujos pero insisto no es o sea no pongan auras gente no tiren a buffo no tiren a utilidad no es no es su función en el equipo pueden tirar utilidad pero lo hacen de puto culo solamente pueden tirar dos conjuros de utilidad y la concentración es bastante valiosa para muchos de los conjuros que ustedes utilizan ya sea Hex ya sea la hoja ilusoria o sea hay muchos conjuros que requieren la concentración del brujo no se cojan estos conjuros el Uncenservant para poder hacer el sirviente invisible y hacer cosas insisto ritual insisto de nivel 1 insisto invocación eldrichiniana de tomo que la tienes completamente gratis y la puedes meter para castearla sin necesidad de que cuente con el número de conjuros que puedes aprender insisto si esa tomo está muy bien el rollo de los rituales y tenemos el Witch Vault que básicamente te permite engancharte a una criatura y mientras te enganchas a esa criatura y mantengas la concentración puedes meterle un dedo o sea un dedoce o dos dedoces o lo que sea más cada vez que lo repitas en tu turno no es de los mejores conjuros se acaba en caso de que el enemigo se acerque y pase a estar en cobertura total se apaga en caso de que te vayas más allá de 30 pies tienes que gastar tu acción para volver a tirarlo pero está bastante bien para tener un poquito de economía si quieres tirar más daños que no sea pues el Edrich Blast porque para cuando tiras dos con dos de Edrich Blast Witch Vault podría estar metiendo dos de doce tres de doce por turno así que bastante interesante ni que sea para el early game luego después yo lo he cambiado por algo mejor los conjuros de nivel 2 tenemos el Borrowed Knowledge Borrowed Knowledge es de Shishhaven es de Shishhaven es súper nuevo también Borrowed Knowledge lo vemos por primera vez de aquí básicamente pues pillas una Proficiency de alguna de alguna Proficiency que no tengas durante una hora hasta que el conjuro acabe de nivel 2 no está mal poco caro pero no está mal al final una salvación te puede servir no debería de ser tu no debería de ser tu tu responsabilidad creo que es algo más que tendría que hacer el el mago tendría que hacer artificiero y no tanto tú pero bueno aquí cada uno que juegue como quiera tenemos la Cloud of Daggers no está mal coges a una criatura y le tiras mucho cum de hierro que cae durante son 4 de 4 es como una lluvia de dagas como decía es más heavy que una lluvia de hachas pues de ese palo como hora de aventura cuando lo tiras de niveles más altos pues suma 2 de 4 por cada nivel por encima de 2 y tú siempre lo vas a tirar por el nivel más alto que tengas así que pues no está mal va a escalar bastante bien cosa que está bien tienes el Crown of Madness Corona de la locura que hace Corona de la locura será una corona que te la pones y te vuelve loco no que eres imbécil que eres imbécil pregunto de verdad o sea por qué Corona de la locura iba a ser una corona que te la pones y te vuelves loco eres tontito no Corona de la locura básicamente encanta a un enemigo salvación de sabiduría encantamiento concentración un minuto el enemigo el enemigo está 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 encantado es un poquito es un poquito extraño ¿no? el bueno en fin la criatura que está encantada tiene que usar su acción para moverse en cada uno de sus turnos y atacar a la criatura que no sea él que esté que tú escojas ¿no? entonces es como un charme en el que tú le dices muévete ataca tal cual y pues bueno ahí estamos no lo sé sinceramente o sea está bien está bien lo he visto utilizar mucho a los bardos este conjuro jugábamos con una barda y utilizaban mucho Corona de la locura y era bastante efectivo no voy a decir que no para un warlock me gusta un poquito me gusta un poquito menos tengo como la regla personal de no coger con un warlock nada que no escale a medida que pillas los turnos porque si no es como que estás perdiendo utilidad yo también y Crown of Madness hay wheels de putos de estos que está intentando encantar y este para un para bajo game puede estar interesante pero no me termina de pillar Darkness insisto no es su trabajo es un conjuro que también puede pillar el sorcerer también puede pillar el mago también puede pillar algunos palacas es una mierda de conjuro es coges una zona y en 15 pies creas una esfera de oscuridad la oscuridad es mágica se extiende por todas partes y una criatura que tenga dark vision no puede ver en esta oscuridad y la luz no mágica no la puede iluminar así que pues necesitas pues eso los conjuros de un clérigo un cantrip mágico un lo que sea para poder tirarlo está bien si lo quieres tirar en una zona y huir a través de ella está bien o sea es muy situacional no es su no es su responsabilidad come concentración y necesitan la concentración para el hex necesitan concentración para otras cosas es una puta mierda no lo no lo no lo cojan lo que dice Bringas puede estar bien para echárselo a un mago y que el mago no pueda ver pero es que insisto o sea ustedes necesitan dos o tres conjuros que sean escalables que hagan mucha pupa y que se aseguren de engancharlo dar nez es una puta mierda conjuro para un warlock no se lo pillen pero 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 si van pacto de la hoja atacan dos veces y tienen visión demoníaca pueden tirárselo a un grupo de enemigos el grupo de enemigos tiene desventaja para todo y tú tienes ventaja para todo así que la build existe como siempre con el brujo la build bueno menos para True menos para True Strike la build existe como siempre la build existe pero si no es específicamente el tirarla y el meterme y el ver en la oscuridad y el tener multiataque y el tirarlo con ventaja y el haberme metido dos niveles de rogue para chacha ¿sabes? para poder tal si no es eso no lo hagan porque no la economía no les viene bien si tienes esa build específica funciona claro si tienes esa build específica es la hostia claro como no eres una de las pocas clases este y el clérigo del crepúsculo son una de las pocas clases que podrían aprovecharse de esto pero pues eso necesitas 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 esto Earthbind ya lo vimos con el con el druida como siempre que como siempre que pasa con con todo lo que tenga Earthbind mold to the earth esta clase de conjuros siempre que alguien quiere decir voy a utilizar el country de nivel 0 de moldear la tierra para hacer esto al enemigo se puede hacer es un conjuro de nivel 2 de nivel 6 o nivel 8 pero bueno pues eso ya saben como va en Thrall este solamente tienen los bardos y los warlocks que es pues bueno si han visto box máquina o han visto alguna de las habilidades que tiene Ketzal es un poco este rollo de pedir salvaciones de sabiduría para no dejar encantados a las personas que se quedan pues eso encandilados de lo que tal en caso de que acierten se quedan encantados en caso de que fallen la criatura tiene desventaja en las tiradas de percepción para percibir a una criatura que no seas tú hasta el final del conjuro o hasta que el objetivo no te pueda ver más y el conjuro acaba si estás incapacitado no puedes hablar está bastante bien es un poco pues como estar ahí sabes me gusta que dice das un hilo de palabras que causan a las criaturas que ves que se fijen en ti que te puedan ver a tirarla a tirarla a esta yo siempre me lo imagino como que como que estás diciendo algo súper molesto empiezas empiezas a bajar el rollo me 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 rollo así todo el rato y por eso les bajas la percepción a todo el que no sea tú porque todo el mundo está mirándote en plan puedes parar por favor y le baja la percepción a todo el que no seas tú durante el minuto que dura este conjuro es más un conjuro de bardo que de warlock pero está interesante porque no te requiere concentración así que no te pisa no te pisa conjuros de concentración que te pueden venir muy bien bloco familiars muchísimo muchísimo más interesante en caso de que lleves el pacto de la cadena ya te cagas invocas a tres familiares que toman la forma de lo que tú quieras cada uno de estos familiares siguen las reglas encontradas que en el conjuro de encontrar familiar lo que significa que si te pillas los bonificadores que mejoran tu conjuro de encontrar familiar cuando tiras bloco familiars utiliza el conjuro tuyo de encontrar familiar así que tira los familiares chetados y esta clase de historias los familiares tienen que ser celestiales féricos tal lo que sea y luego después se comunican telepáticamente contigo y tienen los beneficios que suele tener un familiar simplemente los tiras y en caso de que vayas con la build adecuada pues son un poquito más fuertes hold person lo hace todo el mundo enganchas una persona en caso de que tienes más alto enganchas más bastante útil para un brujo invisibilidad lo tiene todo el mundo te haces invisible en caso de que lo tires en niveles 3 o más altos haces invisible a una persona es bastante útil para un brujo en caso de que vayas físicamente contra alguien mind spike este es de san azar era entre comillas nuevo hace poco hace daño psíquico son 3 de 8 es de daño psíquico en caso de que falle en una salvación de de wisdom una criatura que veas en la esta o la mitad en caso de que tal la persona que ha fallado además de esto tenga siempre sabes donde está esa criatura hasta que acabe el conjuro mientras los dos estéis en el mismo plano de existencia esto es situacional pero bastante poderoso si está alguien escapando y mientras alguien escapa dices mind spike que tengo rango de 60 pies la criatura falla lo puedes mantener como concentración puede durar una hora puedes escalarlo porque es escalable un de 8 más por cada uno que lo tires por encima de 2 y te aseguras de que sabes donde está la criatura no es solamente 3 de 8 de daño psíquico que van a ser más porque lo vas a tirar por encima de nivel 2 a nivel 3 nivel 4 a nivel 5 sino que te da un radar para la criatura a la que has enganchado así que bastante guay bastante fan situacional pero bastante chulo un conjuro que me gusta no es literalmente como el señal objetivo no el señal objetivo lo que te hace es darte ventajas en las pruebas para rastrearlo pero una cosa es ventaja para las pruebas de rastrearlo y otra cosa es que sepas donde está mirror image en caso de que jueguen hexblade o similar es un conjuro que deberían de tener prácticamente siempre no es escalable pero no es de concentración dura un minuto es una acción conjuro de ilusión aparecen duplicados tuyos tres duplicados tuyos y cada vez que alguien te pega y te impacta con un ataque tiene que tirar un d20 y en caso de que no espera ese es sí tiene un tiene un d20 y son si tienes 3 tiene que sacar un 6 o más o pega a un doble si tienes 2 tiene que sacar un 8 o más o pega un doble y si te queda 1 tiene que sacar un 11 o más o pega un doble así que tienes bastante chance tendría que sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 es decir un 25% de chance de pegarte a ti en lugar de una de las ilusiones así que te sirve para tanquear bastante daño los duplicados tienen tu 10 de clase de armadura más destreza así que sería posible que pegase a uno de estos si no le pegase también pero en caso de que le peguen la criatura explota y no tienes mucho más bastante interesante me gusta el mirror image está bastante bien mist step lo tiene muchísima gente te transportas a 30 pies a una zona que veas una acción bonus tiene que ser espacio que veas que puedas ver por favor me voy a caer pero me te transporto ahí la puerta está cerrada pero me te transporto ahí mi pana está en peligro me teletransporto a mi pana tienes que ver donde vas a estar por favor ray of fulfillment es un debuffo salvación de constitución concentración un minuto no escala no es tu puto rollo ok no tienes que hacerlo está bien lo haces contra la criatura la criatura si le pega solamente hace la mitad de daño con las armas de fuerza si te tiras a un bárbaro o algo así el bárbaro no hace tanto daño no está mal no es tu puto rollo que lo haga el clérigo tío que lo haga el clérigo que lo haga el clérigo o que lo haga el mago tú tienes tres conjuros no puedes pretender la party delegarte esto a ti que lo haga el mago shadow blade en caso de que quieras ir con una build mixta destreza o algo así dos de ocho es de daño psíquico es un arma finés light throw la puedes tirar bastante interesante hace daño mágico daño de ilusión en caso de que tal como acción bonus puedes volver a invocarla en tu mano concentración un minuto en caso de que no vayas compacto de la cadena y quieras tener un poquito más de utilidad en caso de que vayas compacto de la cadena y es que el compacto de la cadena tiene que ser un arma física para poder utilizar para poder unirla a ti como esta así que creo que esta contradice un poco la de la esta este conjuro es más un bono para los para los los rogues que otra cosa de hecho si pinchamos en el conjuro probablemente tengamos un poquito de arte no tenemos un poquito de arte pero bueno si nos vamos a sanazar y nos vamos a la zona del conjuro sleeping robe don't have activities spells si nos vamos aquí a los spell descriptions nos vamos a encontrar un conjuro en el que literalmente te dice como la tienes que utilizar que es a ver aquí tenemos el encontrar montura poco roto lo de encontrar montura me cago en la madre a ver donde está donde está tío aquí estamos tenemos aquí al buen rogue preparado con su arma demoníaca para pegarlo es para rogues gente o sea es is for rogues es un poco lo que es el el palo de espera es un rogue este si podría ser armadura de cuero podría ser el cuero tachonado este que no existe le he visto digo esto es una armadura de cuero esto es una armadura tal porque claro si es una armadura pesada no puede ser un rogue voy a decir que es cuero voy a decir que es cuero es que con los draws siempre es muy difícil tío que raza más fea por favor perdónenme perdónenme los fans de perdónenme los fans de del del puto este perdónenme los fans del del señor este que tiene un furro y va por ahí por los sitios que tiene el displacement panther ¿cómo se llama este puto? de driss perdónenme perdónenme los fans de driss que me puedan estar escuchando estoy convencido de que driss es la excepcional regla está bien pero este conjuro realmente es para rogues es más para tener algo con finesse para poderle sneak attack ligero para meterle sneak attack throw que puedan tirar para meter con la destreza y poder meter sneak attack antes que para un brujo puede estar bien para un warlock puede estar bien para un wizard puede estar bien para un sorcerer pero realmente este es para los estos shatter ya lo vimos con el armorer con el artillero con tal bastante interesante daño de fuego salvación pupita bastante interesante 3 de 8 se puede escalar spider climb ya lo vimos con 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 el artificiero spider man spider man 2 whatever spider can sugestión salvación de salvación de wisdom concentración 8 horas insisto no es escalable es concentración te comien los recursos que necesitas pero está bien porque pues puedes enganchar a una persona y es un charme bastante interesante en caso de que quieras hacer un personaje de estos que como anulan la voluntad de otra persona y lo pillen está bastante bien 8 horas está bastante bastante fun para alguien a nivel 2 así que pulgar arriba le puedes echar un ojo a nivel 3 tenemos el contraspell que solamente lo aprende el sorcerer el warlock el wizard y luego el camino de redención y el camino de los observadores y tenemos dispel magic que lo aprende todo kiski por favor aprendan la diferencia porque me cabreo dispel magic significa que hay magia es decir alguien se ha corrido en el suelo y tú lo limpias eso es dispel magic ay me voy está en el suelo y tú con dispel magic lo limpias contraspell es que alguien diga oh no I'm coming y tú no 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 estás coming hijo puta no estás coming y bloqueas ok son dos cosas diferentes ah entro en un área antimágica pero la contraspeo contra contraspell no ah no pero como reacción corto del área antimágica que no que no que denso eres la madre que te parió dispel magic significa que hay magia y la apagas y contraspell significa que te echan magia y dices no me la echas puto ya está no son no son sustituibles uno por otro vale o te coges contraspell o te coges dispel magic o te coges los dos pero deja de intentar utilizar dispel magic para hacer un contraspell y deja de intentar contraspell para hacer un dispel magic porque son dos conjuros diferentes dispel contraspell está más fuerte porque está más fuerte y como está más fuerte solamente pueden pillar los sorcerer warlock wizard y algunos palacas mientras que dispel magic lo puede hacer tokiski porque literal da bastante igual así que también lo tienen los clérigos también lo tienen los druidas también lo tienen los artificieros y también lo tienen algunas subclases así que pues bueno tengan un poquito de cuidado con eso en caso de que la magia sea de nivel 3 o hacia abajo que ejemplo pero no se te va a olvidar en caso de que sea de nivel 3 o hacia abajo mata automáticamente si es de nivel 4 hacia arriba sube la dificultad y tienes que tirar para ver si lo tiras o no lo tiras enemigos por todas partes hace un poco lo que hace concentración durante un minuto no escala es más algo para el sorcerer es más algo para el bardo pero si quieres lo puedes pillar la criatura está acojonada porque se piensa que tiene enemigos por todas partes no puede distinguir entre aliados enemigos se pone a atacar al resto se mueve se come la explosión del mooding blade es interesante si te funciona la build adelante si no tampoco te preocupes que no escala tenemos miedo concentración un poquito similar al de arriba al final es un cono de 30 pies un poco como si dices unas manos ardientes pero para acojonar a toda la persona que esté ahí que no pase una salvación de wish es que habla de la ilusión concentración un minuto insisto veo algo esto más para el paraín de la conquista veo esto más para el bardo para el sorcerer más allá que para el brujo pero también lo puedes llevar tú volar lo vimos con el artificiero te pones a volar puede ser interesante si lo combas con otras cosas si te pones a volar a tomar por el culo y con el sniper eldritch last te pones simplemente a reventar a la gente a 300 pies pues bueno puede ser interesante si te vas a jugar algo que sea campo abierto porque es un mundo abierto pues puede ser un buen combo el decir me voy a tomar por el culo y estoy desde aquí arriba mientras la parte abajo sufre puede ser interesante forma gaseosa la vimos con el alquimista la vimos con dos con dos de los de los de los de los druidas te conviertes en una forma gaseosa mientras estás con la forma gaseosa tienes pues bueno la la tienes te puedes mover 10 pies vas por ahí como pululando tienes resistencia al daño puedes pasar a través de objetos chiquititos tal pues bueno forma gaseosa un poco lo que dice hunger of hadar salvación de destreza 150 pies de alcance 20 pies de radio bastante bastante amplio bastante bastante chulo bastante poderoso para nivel 3 y escalable digo escalable y no escalable pero el daño bastante chulo básicamente creas una puerta oscura entre las estrellas y una región infestada de error yo digo que le abres la puerta a Cazulu y a Zazo te saluda desde el otro lado pero bueno pues básicamente la criatura que ve al otro lado que le afecta están cegados y luego después el void este que crea es terreno difícil hace 2 de 6 de daño de frío en área y luego cualquier criatura que termina el turno tiene que salvar destreza o se come los 2 de 6 como milky otherworldly tentacles rub against it que os pasa en la cabeza que os pasa en la cabeza como que tentáculos de otro mundo lechosos se restrian contra el que os pasa en la cabeza esto te lo juro que lo leo en cualquier otro instante y digo la gente se le va las manos con el homebrew pues no se le va pues no se le va la mano con el homebrew lo exhibieron y es del player homebook así que increíble me gusta el milky porque milky lechosos mientras los tentáculos lechosos se te van restregando te hacen 2 de 6 de daño ácido yo me quiero matar tenemos el ignoedip pattern lo vimos con el con el artificiero salvación 120 pies 30 piezas de tal magia de ilusión otro encantamiento concentración un minuto tenemos el incitar a la avaricia de nuevo otro conjuro de broma entre comillas del acquisitions incorporated lo pueden utilizar los clérigos y hacenle ahí a gente grivi alrededor intelectual fortaleza intelectual esto protege tu mind palace este es nuevo es de Tasha es de la esta para Tasha es concentración dura una hora es escalable lo puedes echar fuera del combate y lo arrasas dentro del combate cosa que está bien una criatura que tengas que pilles tenga resistencia daño psíquico y ventajas en inteligencia salvación y carisma cuando tenga que salvar para lo otro si lo combas con un palaca ya la cosa se nos va de las manos bastante interesante pero ya lo vimos con el artificiero círculo mágico lo vimos con el que digo lo vimos con el paladín no está mal pero son 100 gps el conjuro se los come tienes muy pocos usos ten un poco de cuidado también te digo que esto viene muy bien para poder nombrar celestiales elementales fins dead está bien porque estas son la gente que te da poder entonces el magic circle puede estar bien para protegerte precisamente de tu patrón o de alguno de los amigos de tu patrón porque te pueden dar miedo puede ser un buen conjuro de sabor y un buen conjuro de utility para llevar un brujo pero si alguien tiene que llevarlo y no tiene que ver contigo con tu pasado ten un poquito de cuidado porque lo mismo no es lo ideal mayor image ya hemos visto la ilusión menor pues mayor image es la ilusión menor sin esas limitaciones más amplio 120 pies 20 pies que son 4 casillas de tal concentración dura 10 minutos y luego después puedes hacer que la puedes hacer que la que la imagen se que la imagen se se mueve entonces mientras la imagen la imagen cuando la mueves cambia de localización puedes cambiarla para que los movimientos parezcan naturales así que tengan un poco de cuidado porque la mayor image es una animación es un gif es algo que se mueve que hace sus cosas pero ilusión menor es un cartón piedra ¿vale? así que pues puedes hacer un cartón piedra y que estés así rollo como apoyado en una pared así en plan de malote pero sigue siendo un cartón piedra no puedes animar esa ilusión con el cantrip si lo puedes hacer con el conjuro nivel 3 así que tengan un poquito de cuidado con eso porque claro hay gente que utiliza el conjuro nivel 1 como si fuese mayor image utilizo ilusión menor y aparece una aparece una una cabeza de un dragón como si se estuviese asomando y pongo la voz con taumaturgia y digo tu alimaña no aparece un cartón piedra de un dragón y yo que tengo más de 12 de investigación pasiva miro y digo tú eres tonto o en tu casa tus padres son rollo Monterrey sabes como que tu árbol familiar está un poco como la línea 6 del metro de Madrid sabes así bastante circular o sea tengan un poquito tengan un poquito por favor de decencia de leerse los cantrips porque es bastante molesto cuando alguien intenta coger un cantrip que tiene un efecto super soft y le intenta poner el efecto de un conjuro nivel 3 nivel 4 nivel 6 y los los sospechosos habituales suelen ser ilusión menor y suelen ser moldear la tierra así que por favor cuidadito remove course lo vimos con el clérigo con el paladín quita una maldición spirit shroud lo vimos con el clérigo con el paladín los daños extra que haces cuando tal por el velo de los no muertos que vienen y se ponen alcance tú mismo votación bonus durante un minuto similar a un similar a un a un smile invocar feéricos invocar feérico no es feérico no es feéricos invocas a un feérico chiquito tiene los stat blocks de estos que van van haciéndose más fuertes a medida que va subiendo tu nivel tú siempre tiras un nivel muy alto este conjuro es súper útil en caso de que tengas el pacto de la cadena viene muy 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 bien así que pues 90 pies concentración durante una hora te puede dar mucha utilidad si quieres el rollo invocador invocar a demonios menores un poco igual el invocar demonios menores solamente lo tiene el wizard y solamente lo tiene el warlock así que interesante es un poco igual que el invocar feéricos y esta clase de historia pero invocas demonios así que pues te vas al bestiario y buscas los demonios en lugar de los feéricos invocar shadow span cuidado con los shadow span son bastante bastante puñeteros invocas como una especie de demonio pero este demonio es como un como un nacido de la sombra vamos a decir y el nacido de la sombra está bastante bien porque una vez al día pueden pegar un grito como si fuese una banshee y acojonar al personal y cuando acojonas al personal cuando le dices oye como acción bonus haces esto tal cual puedes aprovechar para meterle el puntito del booming blade y que cuando salga corriendo porque tiene miedo de este puto le estalle así que lo dicho cuidadito con ello porque puede ser bastante bastante interesante y luego después como bonus se puede esconder cosa que está bastante bien en caso de que estemos en oscuridad con un poquito de oscuridad sabes que no tal porque pues bueno luego después ya saben si está escondido cuando sale de escondite ventaja en ataque y esta clase de mierdas invocar no muertos solamente lo hacen los warlocks y solo lo hacen los magos la gente no sé por qué está como muy obcecada con que los clérigos son los que tienen que invocar a los no muertos cuando los clérigos lo que hacen es matarlos pero bueno en caso de que quieras pues puedes invocar un espíritu chungo y que el espíritu chungo haga tremendas mierdas cosa que está bastante bien el espíritu chungo pues va a tener el deadly touch para poder pillar a una criatura y acojonarle va a poder tener el roaring claw para pegar y que la criatura se vaya pudriendo por la esta pues bueno esta clase de historias ¿no? similar a lo que sería una bestia que puedes pillar de ranger de Tasha pero invocando uno muerto un shadowspan o un demonio chiquito thunderstep thunderstep es el o sea está bien es como el misty step rollo te teletransportas a un lugar que veas dentro del este y después de que desaparezcas dices chao bitch y cuando lo haces todo lo que estaba a 10 pies explota y tienen que salvar la constitución o se comen 3 de 10 de daño de trueno la mitad en caso de que salven escala con nivel nivel 4 y tal cual o sea que está bien que pilles misty step pero evoluciona luego a thunderstep cuando veas que tal le quita un poquito de utilidad porque quieras que no deja de ser puedes joder a los aliados y deja de ser silencioso pero con todo pues está bastante fan el tenerlo thongs te permite hablar en otros idiomas ya lo vimos con el con el clérigo y pues para barde para guarlo creo que son el conjuro más interesante para tenerlo es de utility así que de nuevo tengo un poco de cuidado a la hora de pillarlo a partir de nivel 3 ya tienes una lista de conjuros un poquito más amplia pero intenta no tener tú solamente tú la utility y vampiro touch el toque vampírico que ya vimos con el de tu domain y en el grave domain pues tocas a una criatura y cuando le infliges esas heridas puedes chuparle un poquito de puedes chuparle un poquito la mitad del daño del daño que le hagas escala con nivel así que es un conjuro muy interesante para tenerlo en caso de que seas del pacto de la hoja y esté siempre a melee pues está muy bien el hecho de tener una acción para poder recuperar un poquito de vida mientras haces daño necrótico bastante interesante banishment be gone thought ya sabemos como es de el clérigo el paradín etc etc blight ya sabemos como es del druida 8 de 8 es de daño necrótico salvación de constitución me da miedo hasta leerlo a nivel 4 madre mía a nivel 4 como cambia el juego encantar monstruo cuando la gente dice ah no yo ya tengo bola de fuego o yo ya tengo conter spell así que voy a multiclasear haz lo que quieras socio haz lo que quieras no no es que tampoco me tampoco sabes no sé es que a partir haz lo que quieras haz lo que quieras pero pero eso cuidado con las multiclases cuando vayan con fullcaster gente porque a nivel 4 a nivel 5 y a nivel 6 ya no es solamente que pillas blight ya no es solamente lo que pillas de eso sino que dejas de poder evolucionar esa bola de fuego ese estallido eléctrico ese tal dejas de poder evolucionarlo al 4 al 5 estas clases de historias perder un blight perder una polimorfia créanme que duele charm monster puedes enganchar a un monstruo y asegurarte de tenerle charmed si vas con la build de charmear está bastante interesante duración durante una hora 30 pies salvación de sabiduría bastante fan insisto no deberías de tener tu la utility pero en caso de que vayas con el pacto de la cadena y vayas siempre que si familiar que si invoco que si tal si vas como Juna de Final Fantasy X está bastante interesante tenerlo no le voy a mentir puerta dimensional creas una puerta en plan mágica de Doraemon te metes y a tomar por el culo bastante interesante lo vimos con el paladín de la venganza pero realmente es un conjuro de bardo de sorcerer de warlock y de hechicero tenemos el elemental bane lo vimos con el druida salvación de constitución dura un minuto lo puedes escalar a partir de nivel 5 así que bastante interesante en caso de que quieras echarle un ojo Galder Speedy Courier este es un conjuro super extraño que aparece en el laboratorio perdido de Qualish que es una aventura super chiquita que hasta donde yo sé se imprimió en físico dos veces y quitando eso solamente la puedes pillar en Dian Dibion una cosa un poco extraña pero bueno 10 pies de rango conjuración dura 10 minutos necesitas 25 piezas de oro o minerales equivalentes que el conjuro se come consume en lo que es invoca es un elemental pequeño no tiene forma prácticamente transparente inmune a todo tipo de daño etc etc interesante si tú buildes ya saben ustedes cuál mientras dure el conjuro puedes meter todos los ítems que quieras que le entren hasta donde le entren puedes entonces ponerle un nombre a esa criatura que hayas visto al menos una vez o cualquier criatura de la que poseas una parte de un cuerpo un poquito de pelo o cualquier cosilla de estas y en el momento en el que el el chest el baúl esté cerrado el elemental y el chest desaparecen y reaparecen justo al lado de la criatura específica y si la criatura específica está en otro plano o si tiene algún tipo de defensa contra que detecten dónde están él todo lo que hayas metido en el en el cofre desaparece a tus pies entonces básicamente esto es como un correveidile en el que tú gastas 25 piezas de oro aparece un elemental de aire y un baúl chiquitito le metes objetos al baúl chiquitito y pues aparece al que se lo quiera dar es un conjuro un poco extraño nivel 4 25 piezas de oro o bueno si quieres hacerte un amazon prime pues tienes ahí un amazon prime te cuesta 25 piezas de oro y a correr terreno alucinatorio ya lo vimos con nuestros queridos druidas de nuevo tengan un poco de responsabilidad con el rollo de la utility no es su trabajo rotuling psychic lens este es de fishman treasury of dragons es un conjuro nuevo no me voy a parar mucho porque tendremos que verlos cuando hagamos la reseña solamente de fishman porque hay muchos que estimo que teníamos que haber visto con los rangers y tal que ahora no hemos visto pero básicamente salvación de inteligencia hace daño psíquico duración instantánea una acción en caso de que fallen 7 de 6 si están incapacitados hasta el comienzo de su próximo turno en caso de que salven se comen la mitad y no están incapacitados 7 de 6 ese daño no es mucho pero una incapacitación sí que está bastante fuerte el pegar ese restallido psíquico y dejar a alguien gilipollas durante una ronda es una ganancia de economía bastante fuerte y escala un de 6 por cada nivel que los ojos por encima del 4 así que piénsenselo porque bastante útil bastante situacional además solamente necesita verbal y eso ayuda bastante en caso de que te tengan enganchado alguna cosilla de estas shell of moil solamente lo puedes aprender tú es otro de estos conjuros que están únicamente destinados a nuestro querido warlock tenemos aquí la intensidad ánimo que caracteriza a tu clase empieza a rodearte a tu alrededor hasta que a tu alcance a 10 pies de ti es oscuridad y todo el mundo está como bastante oscurecido heavily obscured están aquí por si quieren ver las reglas de cómo funciona para el rollo de la dark esta clase de historias y hasta que acaba el conjuro tiene resistencia al daño radiante y además una criatura a 10 pies si una criatura a 10 pies te pega con un ataque la oscuridad le restalla a esa criatura haciéndole 2 de 8 de daño necrótico así que bastante fuerte bastante bastante fuerte necesitas 150 de 150 piezas de oro para poder hacerle una gema que valga 150 piezas de oro que no consume pero la necesitas tener concentración durante un minuto y sinceramente que te oscurezca que sea a 10 pies que si te pegan te dé 2 de 8 de daño y que 2 de 8 necrótico si tienes resistencia al daño al daño radiante aunque no lo vea como mega ultra útil para los personajes jugadores y de las historias para los típicos villanos típico strat típica persona de estas que llega a un clérigo y le destruye en segundos aprovechándose del daño extra que le hace al daño radiante sinceramente me parece bastante fan tenemos al Shickening Radiance salvación de constitución daño radiante evocación lo hace el sorcerer el warlock y el wizard así que son 4 de 10 de daño radiante y causa un nivel de cansancio cuidadito con eso porque es bastante 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 potentorro hace imposible que la criatura se beneficie de estar invisible y la luz y cualquier nivel de exhaustion desaparece en el momento en el que acaba el conjuro pero esto es el si durante los 10 minutos que dura la concentración de esto tienes esta esfera de 30 pies esta esfera de luz que se puede mover al área la primera vez que la esta empieza ahí tienen que salvar constitución o en caso de tal se comen un nivel de no se cuantos si lo juegas estratégicamente alguien que tenga ya un nivel de exhaust sabes que le va a bajar las salvaciones sabes que le va a bajar tal no se que bastante interesante de jugar con ello pero claro aquí ya pues sería cuestión de si tu master juega con niveles de cansancio para los enemigos esta clase de historias para poder utilizar los efectos que da ese nivel de cansancio si no la verdad es que pierde un poquito pero bueno a ver cuando estás a nivel 4 si que es verdad que si fuese escalable sería un poquito mejor pero bueno ahí está invocar aberración un poco similar a lo que hemos visto antes pero invocas una aberración va mejorando en función de tus niveles y en caso de que seas un pacto de la cadena puede ser bastante interesante invocar greater de creo que es demon tiene que ser demon porque un valgura tío tiene que ser un demon puedes invocar un greater demon del aviso del bullo nivel 5 o peor shadow demon valgura aparece en un espacio no ocupado está ahí hasta que sea 0 puntos o hacia o hacia abajo le puedes decir cosas que haga el tío lo hace en cada uno de los turnos el demonio hace una salvación de carisma tira con desventaja si sabes su nombre verdadero en caso de que falle el demonio te sigue obedeciendo en caso de que pase pierdes el control del demonio durante el resto de la oración del conjuro y el demonio actúa un poco como le salga a él de los cojones si paras de concentrarte en el conjuro rollo me ha pillado así que ya no me concentro más pues no te preocupes que se queda un de 6 rondas extra hasta que apasen ese de 6 rondas extra o hasta que le queden puntitos y como como parte de tirar como parte de tirar este este conjuro tienes que hacer un círculo en el suelo tipo con sangre tipo FMA con el componente material que es pues la sangre de un humanoide que hayas matado en las últimas 24 horas así que bastante fan bastante chulo me gusta un poco más para enemigos chungos que para los jugadores pero la verdad es que está bastante fan me gusta me gusta el conjuro contacto con otro plano solamente el warlock y solamente el wizard básicamente es pues de nuevo magia magia ilusoria dura un minuto y te permite pues contactar contra una inteligencia extraplanar para pues el forzar una una salvación de 15 de inteligencia en caso de que falles te comes 6 de 6 de daño psíquico y inmediatamente te vuelves loco hasta que acabas un descanso corto mientras estás loco no puedes tomar acciones no puedes entender lo que te están diciendo tal y solamente un Christian Ritonation puede acabar esto en caso de que salgas airoso de este conjuro la entidad te permite que le hagas 5 preguntas ¿es usted el dueño de los badulakes? sí ¿de verdad? sí ¿usted? sí espero que mis preguntas te guíen con sabiduría de este palo entonces pues pues bueno las preguntas que hagas a este contacto extraplanar del otro lado el máster tiene que contestar sí no puede nunca irrelevante o no está claro no puede decir no puede decir otra cosa en caso de que la palabra vaya a ser misleading no vaya a entenderse de otra forma el máster puede hacer una frase corta como la esta pero lo ideal es que sea así no puede nunca irrelevante o no está claro bastante interesante de nuevo conjuro ritualístico en caso de que hayas pillado el tomo y puedas aprender conjuros ritualísticos y tirarlo es bastante interesante pero pues para builds específicas a nivel 5 tienes la danza macabra concentración durante una hora escuela de la necromancia básicamente te permite pues te puedes puedo usar la bola 8 literal literal puedo usar la bola 8 todos los cadáveres que hayas alrededor se convierten en muertos son zombies son esqueletos y tienen un bonus a los ataques que peguen igual a tu spellcasting modifier así que es uno de los pocos conjuros para hacer uno de los pocos conjuros para invocar no muertos que no hace que los zombies y los esqueletos sean completamente inútiles entonces está bien como acción bonus puedes mandarle una orden a las criaturas para que se muevan a 60 pies se ataquen esta clase está bastante bien es escalable a partir de nivel 6 puedes meter dos cadáveres adicionales por cada conjuro que hagas por encima de 5 bastante interesante soñar lo vimos con el círculo de la tierra pero le damos le damos un repaso 8 horas casteo de un minuto ilusión salvación de sabiduría este conjuro pues puede montarte un origen montarte un inception un origen y pues toquetear los sueños de la víctima entonces en caso de que tu master juegue con esta magia de ilusión en caso de que tu master te permita meterte y asegurar no se que y darle ideas no se cuantos bastante interesante dar un mensaje a alguien conectar hacer mercias de esta está interesante también puedes hacer que o sea en caso de que falle la salvación puede convertirse en un eco fantasmal rollo como una pesadilla y esto haría que se hace 3 de 6 de daño psíquico en lugar de pillar los beneficios del descanso que está haciendo así que pues puede ser interesante en caso de que tengas una parte del cuerpo que si una uña que si tal o algo así la criatura hace la salvación con desventaja así que pues bueno puede ser puede ser interesante para muchas de muchas formas para manipular sueños para hacer daño para muchas cosas enerve sorcerer warlock wizard salvación de destreza daño necrótico 4 de 8 de daño necrótico en caso de que salven y puedes usar tu acción en cada uno de los turnos para hacer 4 de 8 de daño adicionales esto de aquí el área son 60 pies pero la criatura se come 2 o sea lo que haces es como creas un látigo un látigo dice inquidarnes así que como oscura creas como un látigo de como oscura la criatura tiene que salvar destreza en caso de que salve se come 2 de 8 y se acaba el conjuro en caso de que no salve le agarras con tu látigo de como oscura y se come 4 de 8 y luego cada vez que te toque puedes repetir para que se coma otros 4 de 8 hasta que acabe es escalable y además de escalable pues un de 8 extra por cada tal un de 8 a todo o sea 3 de 8 es de daño en caso de que falle 5 de 8 es en caso de que no se cuantos así que está bastante bien es un conjuro que solamente con esto está maravilloso pero cada vez que el conjuro hace daño al objetivo te recuperas la mitad del daño necrótico que el conjuro se come y haces al enemigo así que literalmente este me vértelo como si fuese absorber o mega absorber en Pokémon bastante fuerte bastante strong de mis conjuros favoritos de nivel 5 y para el sorcerer es una puta maravilla para el warlock también está bastante bien far step tenemos alcance concentración de un minuto conjuración a 60 pies te puedes transportar al espacio que quieras y puedes utilizarlo en tus siguientes turnos hasta que acabe como acción bonus así que esto sería literalmente convertirte en el en el señor este que es que es spoiler bueno el señor el rondador nocturno creo que se llama el nightcrawler te puedes convertir en el nightcrawler en el nightcrawler brujo nightcrawler increíble multiclaseas con hechicero y ya tienes la will la will la will de intensidad definitiva tenemos el bueno de hold monster acción durante un minuto salvación de wish es para paralizar a los enemigos se puede castear a nivel más tal y cuando lo haces una criatura adicional puede estar paralizada recordemos que paralizado es un conjuro bastante bastante más bastante bastante más más chulo cualquier ataque que pega a la criatura se considera crítico si estás a 5 pies de la criatura así que paralizado es un estado bastante fuerte está bastante bien el hold monster lo aprenden lo aprenden muchos muchos palacas pero está bastante bien que lo puedas aprillar tú en caso de que quieras ir a hexadeen o hexblade o herzorer o cualquier mierda infernal calling tenemos durante un minuto puedes invocar a un barded devil o puedes invocar a un birded devil que es gente de challenge rating 6 o menor bastante fuertes y pues es un poquito la misma mierda que la anterior tienen ronda de iniciativa les puedes decir lo que tengas tienes que hacer controles de engañar de intimidar de persuadir para que hagan lo que quieran contra la insight que tengan ellos ellos tienen que estar ahí como convencidos de lo que lo estás haciendo en lugar de tirar salvaciones simplemente les engañas tienen ventaja en caso de que no conozcas el nombre del demonio y luego después las órdenes pueden ser ataca a mis enemigos explora la próxima habitación lleva este mensaje a la reina o cualquier cosilla de estas y en el momento en el que completa la habilidad vuelve otra vez a su plano de donde haya salido al averno si que no tengas que hacer nada en caso de que acabe la concentración antes de que acabe el conjuro o en caso de que el demonio no se fíe de tus mierdas puede hacer lo que le salga de los cojones durante 3 de 6 minutos y luego desaparece así que pues cuidadito en caso de que tengas el talismán del demonio cuando lo invocas puedes pillar un challenge rating 1 por encima y obedece todos tus comandos si no necesita controles de carisma ni cosas de estas si lo tiras de niveles más altos puedes subir en 1 el challenge rating por cada nivel que tengas por encima de 5 en caso de que estés haciendo un pacto de la cadena bastante interesante tenemos el energía negativa el flow de energía negativa 5 de 12 de daño en caso de que falle una salvación de con cosa que está bastante 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 fan el objetivo gana la mitad de los puntos de vida temporales estos conjuros que puedes literal ir ahí sorbiéndole la vida al tío al que se lo eches scryne lo vimos ya con juraría que lo vimos con el clérigo con el druida iba a decir con el artificiero no claro el artificiero no porque estos ya son bueno el artificiero llega hasta nivel 5 con el clérigo con el druida y con algunos de los palacas de nuevo un conjuro super útil un conjuro que me flipa pero tienes que tener un máster que te deje utilizar magia adivinatoria o si no no vale para nada tenemos el sinaptic static 120 pies un área de 20 pies afecta daño psíquico salvación de inteligencia duración instantánea creas esta especie de esfera de 20 pies las criaturas tienen que hacer salvación de inteligencia una vez tan dentro una criatura con inteligencia de 2 o menor no se ve afectada por este conjuro pero si no es así se come 8 de 6 es de daño psíquico en caso de que fallen o la mitad en caso de que tiran después de salvar la criatura tiene el moodle thought durante un minuto así que se les queda la cabeza embotada y no pueden pensar bien durante este tiempo tiene que tirar un de 6 y restárselo de cualquier ataque de cualquier habilidad o de cualquier salvación de constitución en caso de que quiera mantener la concentración la criatura puede hacer una salvación de inteligencia al final de cada uno de sus turnos y en caso de que lo pase el conjuro se va para ser de nivel 5 está bastante bastante fuerte la verdad es que me gusta es uno de mis conjuros favoritos para metérselo a villanos aquí tenemos el muro de la luz que ocurre en caso de que pilles con el muro le haces 4 de 8 daños radiantes crea luz porque es un es un muro de luz la criatura tiene que salvar y en caso de que no salve constitución está cegado hasta el final del turno y mientras está cegado al final de cada uno de sus turnos puede repetir para intentar tirarlo es un poco similar al muro de misma estructura del muro de fuego pero cambiando por la luz y solamente pudiendo usarlo el sorcerer el warlock o el wizard de hecho el sorcerer podría hacer los efectos adicionales del muro de la luz de fuego en caso probablemente en caso de que tuviese la esta no sé si para la metamagia necesita que el conjuro sea únicamente de un enemigo y por tanto este que es un daño podría ser daño de área lo nulifica no lo sé tendría que mirarlo cuando me estudie el hechicero para cuando lleguemos ya les podré decir for sure a nivel 6 tenemos la puerta arcana un poquito similar a la puerta de doramon pero en este caso pues puedes utilizarlo para el siguiente el siguiente el siguiente objetivo o sea la evolución natural del efecto de lo que estamos hablando sorcerer warlock y wizard círculo de la muerte salvación de constitución 150 60 pies daño necrótico cuando es escalable cuando lo tiras de nivel 7 o de más hace más daño son desde 2 de 6 por encima de lo que hagas o 8 de 6 es de necróticos y la mitad en caso de que salven cosa que está bastante bien porque es cada criatura en el área tiene que salvar así que es como una bola de fuego chetada de daño necrótico bastante guay el problema está es que es muy caro necesitas una perla negra que cuesta al menos 500 pero bastante fan tenemos el conjurar féricos ya saben ya saben ustedes ¿no? ya saben ya saben ustedes lo del ya saben ustedes lo del lo de conjurar lo de conjurar féricos saben ustedes ¿no? lo bueno de esto es que puedes invocar a bonobos puedes literal invocar los apes así que pues puedes invocar a los bonobos y decirles por favor cáguense en la mano y láncense a los enemigos y eso está muy bien crearnos muertos lo vimos con el clérigo el clérigo no debería tener estas cosas pero pues puede crear los goals puede crear los whites puede crear los ghasts esta clase de historias i bite morro de ojo tendremos aquí el salvación de sabiduría concentración durante un minuto en caso de que de que de que de que de que lo hagas puedes enganchar a la a la persona esta esta especie de 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 maldición y escoger el asleep panic or sick end en caso de que de que escojas un efecto u otro pues los efectos cambian si está dormido se queda inconsciente si está en pánico está acojonado y como está acojonado se va y puedes explotarle el el efectito de la moving blade en caso de que esté sick end tiene desventaja en los checks en las estas de habilidad que tengan no está mal está bien no es escalable te pilla concentración mejor que lo pille el wizard o mejor que lo pille el sorcerer pero no está mal flash to stone esto petrifica a los enemigos cuidado con la petrificación porque es un efecto muy puto la criatura se queda a cero no se puede mover no tiene bono no puede hacer nada todas las criaturas que le pegan tienen ventaja es pues bueno un poco es ¿no? restrained y a medida que te va quitando el restraint te petrifica cuando te petrifica todos los ataques tiene ventaja la criatura está completamente capacitada tiene resistencia a todo tipo de daño en caso de que esté envenenado o lo que sea se queda congelado el veneno hasta que le quiten la esta solamente puede ser con una restauración mayor bueno está bastante bien flash to stone conjuro poderoso un poco para villanos pero conjuro poderoso investidor flame ice stone wind lo vimos con nuestros queridísimos druidas cada uno tiene efectos específicos con concentraciones de mierda el fuego el hiel el fuego hace hace daño el fuego son salvaciones ya saben ustedes un poco como va tenemos el más suggestion este de aquí es un conjuro más de bardo pero lo podrías utilizar también es otro conjuro de encantar a gente en masa salvación de sabiduría en caso de que no y puedes sugerirles que es lo que tienen que hacer a peña que esté dentro del dentro del efecto interesante caso de que quieras llevar un líder cultista o alguna mierda de estas mental prison prisión mental no afecta si la criatura está es inmune a ser encantada en caso de que salve la salvación de inteligencia que le pide se come 5 de 10 de daño de psíquico hasta que termine el conjuro en caso de que falle se reduce 5 de 10 puntos de daño psíquico y haces el área alrededor del haces parecer alrededor del enemigo como peligrosa de alguna forma y puedes meterle como una ilusión de que está rodeado de fuego puedes meter como que está rodeado de cristales que leviten dagas como si fuese un conjuro de las que le van a llover lo que sea cuando la cuando cuando está afectado por esto se supone que lo único que puede ver es lo que le estás poniendo no ve no oye está restringido hasta que acaba de duración y en caso de que la criatura se mueva dentro de la ilusión o lo que sea se come 10 de 10 de daño psíquico cuando acaba el conjuro así que bastante bastante hardcore el de en depresión mental dura un minuto se lo han puesto algún monstruo y da bastante bastante miedo supongo que de aquí a o sea no sé si en el contenido oficial se lo han puesto pero el contenido no oficial siempre que ponen alguno de estos putos le ponen la de mental prison y la mental prison es para tirársela al guerrero para tirársela al bárbaro que tiene una mierda de inteligencia en caso de que salven se comen 5 de 10 de daño psíquico y en caso de que no salven cagaron así que es como salvaste te comes 5 de 10 no salvaste vete preparando así que pues bueno para nivel 6 es verdad que me parece que está bastante fuerte pero pues bueno nivel 6 ya es un poco es un poco lo que es en nivel 6 también tenemos scatter salvación de sabiduría conjuración instantáneo el el puedes coger a una criatura que dentro del o sea lo tiras dentro del radio dentro del radio de 30 pies a una criatura que salva sabiduría y después te teletransportas a la criatura afectada que puedas ver dentro de 120 pies de ti el espacio tiene que ser en la tierra no puede ser un talo entonces está guay porque lo tiras y después lo puedes tirar hasta 5 criaturas y que se lo tiras a 5 criaturas y después de esas 5 criaturas las puedes transportar 120 pies a donde quieras entonces son 120 son criaturas que tienen que estar cerca de ti pero después las puedes mover a tomar por el culo así que pues bueno esto por ejemplo en un one shot que echamos lo utilizó fue un sorcerer lo utilizó el sorcerer para huir en plan tenían que huir y él dijo en lugar de huir que se vayan ellos y como que cogió 5 criaturas y las proyectó a tomar por el culo para no tener que huir para huir con más calma vamos a decir pero es bastante útil también lo puedes lo puedes acercar al bárbaro o cosillas de esto está bastante bien a nivel 6 tenemos el soul cage la prisión del alma 8 horas una reacción bufos necromancia dura 8 horas son efectos diferentes robar la vida le vas dergando vida query of souls estás como telepáticamente utilizando mierda borrow experience te aseguras de tener mejores el siguiente ataque la habilidad tiras con ventaja esta clase de historias ojos del muerto o sea aquí ya depende depende un poco de lo que quieras tienes que utilizarlo hay que tener un poco de cuidado porque tiene dos asteriscos necesitas una jaula chiquitita de oh ha venido calibre que tal gente de calibre como vamos estamos con muchísimo texto ahora mismo muchísimo muchísimo texto de daños and dragons así que les agradezco que hayan venido está maravilloso pero ahora mismo estamos un poquito estamos un poquito enharinaos si les interesa la magia de daños and dragons se quieren hacer un warlock o alguna cosa de estas han llegado al lugar adecuado en caso de que no lo mismo no es tan interesante pero de aquí al futuro el señor calibre y yo vamos a echarnos tremendísimo tremendísimo daños and dragons vamos a jugar en runaterra ustedes han escuchado alguna vez de un juego independiente un poco extraño que se llama league of legends han escuchado el rollo de la liga de las leyendas el loligio pues si estáis con el loligio si dentro de poquito quieren ver a calibre jugarse un tremendo sinch dentro de el loligio del roleo denle follow y estaremos aquí estaremos aquí y tal calibre lo juega mucho al juego ese pues en ese caso vénganse que vamos a vamos a hacer cositas con él va a ser amigo de la rauza se van a llevar increíble ya lo ven pero bueno pues eso puedes meter el alma de una persona dentro de una de una jaula chiquitita y cuando lo haces puedes utilizar tu reacción para darle efectos robarle un poco de vida pillar la experiencia para tener bonus ojos de la muerte esta clase de historias summon fiend de nuevo te invocas un espíritu putito que luego después vas utilizando tu bonus para pegarle tu renom de iniciativa este tipo de conjuros funcionan todos de la misma forma tasa overworldly esto que es la guisa la guisa de tasa te puedes poner la guisa del otro mundo de tasa acción bonus escoges uno de los efectos y lo enganchas te puedes subir dos a clase armadura te puedes poner unas alas y salir volando puedes atacar dos veces en lugar de una cuando tomas la acción de ataque ignoras esto en caso de que ya tengas el ataque extra que te deja pegar una vez cada cien de tu turno esta clase de historias necesitas un objeto de otros planos un símbolo que valga 500 pies pero no lo consume así que puedes escoger cualquiera de estas y darle cañita cosa que está bastante interesante y luego trusin lo vimos ya con nuestro querido clérigo pues bastante bien en caso de que te dejen utilizar la adivinación un poco mierda si no te dejan utilizar la adivinación venga gente que acabamos que los de nivel 7 nivel 8 y nivel 9 son 4 conjuros estamos ya ahí yo también estoy cansado yo estoy más cansado que ustedes créanme corona de las estrellas una hora alcance alcance tuyo daño radiante 4 de 12 de daño radiante a criaturas que puedas ver puedes proyectar 120 pies de ti con ataques ranged des o no des la corona esta como que se va se va expandiendo se va expandiendo se va expandiendo si tienes 1 o 3 motes le vas le vas metiendo luz específica este conjuro siempre me parece o sea es como que pillas 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 la pillas la luz como acción bonus vas creando como las estas que se van conectando unas con otras a 120 pies cuando lo haces hasta un ataque tal 4 de 12 de daño se van conectando unas con otras este es un conjuro que siempre me ha parecido perfecto para el que digo de las tormentas pero creo que no lo tiene digo el que de las tormentas el druida de las constelaciones pero creo que no lo tiene no sé muy bien no sé muy bien cómo o por qué pero chrome stars no se lo dieron igual estaba demasiado up o igual simplemente no lo han metido aquí y no lo leímos cuando tal pero me parece me llama bastante la atención dream el sueño del velo azul que bonito dura 6 horas cuidadito con el con el componente material porque un objeto mágico de una criatura que te quiera dar ese objeto mágico del mundo de destino tener un poquito de cuidado porque aunque el conjuro sea útil conseguir el material es bastante jodido efecto escuela de conjuración dura 6 horas el rango son 20 pies y tienes que tirarlo durante 10 minutos es uno de estos conjuros que necesitas por cojones el ir enganchándole tal tocas hasta 8 criaturas que 8 criaturas que quieran tener este efecto que se quedan inconscientes y básicamente se van a experimentar visiones de otro mundo del plano material como pueda ser earth toril crin o everron te dice por aquí durante la durante durante la esta las visiones concluyen y pues aparece de nuevo como cerrando el telón la misteriosa cortina azul esto para una para una una campaña rollo yo que sé una campaña en greyhawk una campaña en everron una campaña en sigil o algo que vayas a hacer viajes extraplanares está interesante pero sinceramente esto yo creo que es un conjuro más para un NPC que para que lo lleve un jugador pero aquí ya cada personaje a estos niveles ya es que realmente es lo que sea el etherealness lo vimos ya con nuestro querido clérigo para hacerte ahí un poquito de etéreo finger of death se acordaban de bar simpson cuando hacía el pues un poquito similar básicamente tiene salvación de constitución daño necrótico efecto instantáneo tiene que hacer salvación de constitución o se come 7 de 8 es más 30 30 puntos de daño o la mitad en caso de que salve un humanoide que se mate de este conjuro resucita como un zombie y está bajo tu control sigue todas las órdenes que le des y normal porque me cago en la leche tenemos el 4 cage que básicamente tiene un efecto de área cuadrada de 100 pies pide salvaciones de carisma dura una hora creas esta especie de prisiones a la segunda temporada de Sword Art Online bastante chungo y pues eliges un poco el tamaño que tiene como tal como no sé cuántos toda la criatura que esté dentro del área está atrapada y no puede salir a no ser que sea por efectos mágicos puede en caso de que utilice algo en plan teletransportación viaje interplanar o algo así para intentar abandonar esto a ese otro sitio tiene que hacer esa salvación de carisma en caso de que lo saque puede salir de la esta en caso de que no lo saque tiene que quedarse y el conjuro no tiene tal esta prisión no puede tumbarse con una Displand Magic porque se supone que ya estás dentro así que tal te pide 1500 de oro pero no te consume los 1500 de oro o sea que cuidadito y luego después tenemos el arma de poder la palabra de poder de dolor ustedes recuerdan cruzio de Harry Potter es literal esa mierda o sea salvación de constitución encantamiento área de 60 pies en caso de que una criatura tenga 100 puntos de vida o menos empieza como a sentir muchísimo muchísimo dolor y pues básicamente tiene desventaja a todo hasta que lo hace puede seguir tirando salvación de constitución y si sigue tirando o sea digo puede seguir en caso de que tuviese un conjuro específico tiene que salvar constitución o el conjuro se va a tomar por el culo y puede seguir tirando constitución al final de cada uno de sus turnos y en caso de que lo saque el conjuro termina no hace daño no hace no hace no hace no hace nada no hace daño simplemente pues hace dolor a alguien entonces le anula es más cosa de economía de acciones y de y de quitar concentración que de hacer que de hacer pupita no termino bueno como el cruzio un poco así de mi plano warlock o wizard conjuración una hora nivel 8 tenemos crear una puerta así oscurita maravillosísima dentro del dentro del rango suficientemente grande como que para que pasen criaturas medianas cuando se abre se abre a un demi plano a una habitación de 30 pies así cómoda hecha de madera o de piedra y cuando el conjuro acaba la puerta desaparece y las criaturas que están dentro de ese demi plano desaparecen del otro lado cada vez que castees este conjuro puedes crear un nuevo demi plano y tener una puerta que se vaya abriendo y que tal y que cual adicionalmente si sabes lo que contiene ese demi plano que ha sido tirado por otra criatura puedes abrir una puerta al demi plano para conectar con el otro demi plano de otra criatura en lugar de este ¿saben ustedes que están utilizando ahí una mansión maravillosísima de tal? si quisiésemos ponernos chungos a lo mejor es un conjuro nivel 8 así que muchas veces creo que no lo agradecen pero de aquí al futuro tengo la sensación de que lo van a empezar a agradecer tenemos el dominar monstruo si claro puedes guardar cosas ahí cuando el conjuro tal la habitación desaparece cualquier criatura que estuviese en el tal se quedan ahí atrapados la criatura o sea eso aparece detrás del otro lado pero una cosa es que se queden atrapados y otra cosa es que desaparecen tú puedes volver otra vez a pensar en tu demi plano puedes crear un nuevo demi plano o puedes abrir una puerta un demi plano que ya conozcas así que lo puedes utilizar sin problema así dominar monstruo es el conjuro que decíamos que puede ser interesante el encantar a los monstruos en caso de que falle en una wish save está bastante bonito en caso de que quieras que pues no sean ¿sabes? no sean no te quieres pegar con un beholder pues bueno no pasa nada relájate calmado todo el mundo tranquilo podemos ser amigos why can't we be friends? puedes castearlo como un conjuro en nivel 9 y en lugar de durar una hora dura 8 horas cosa que está bastante fun pero lo mismo tu master se cabrea porque se ha pensado mogollón este tipo de ¿sabes? este tipo de encuentro y luego después se lo matas pero bueno es lo que es feeble mind ya lo vimos con el rollo del druida el in save daño psíquico la carisma se te queda en la mierda necesitas un conjuro un heal un wish great restoration para poder curar esa mierda bleepness tenemos duración de una hora una acción hasta que el conjuro acabe cuando haces un check de carisma puedes tirar puedes cambiar el número que hayas sacado en 15 así de buen rollo y adicionalmente da un poco igual lo que haces la magia determina la magia que determina si estás mintiendo o no estás mintiendo dice que estás diciendo la verdad así que si alguna vez pillaron a un boss final alguna vez hicieron algo alguna vez no sé qué y le hicieron la zona de la verdad y les mintió en la cara y les hizo así y se fue a tomar para el cole no puede ser tenía zona de la verdad bueno hay un conjuro que lo sobrescribe así que cuidadito igual no debería haberlo dicho a ver realmente esto es un conjuro de las reglas básicas si lo abres lo encuentras pero quizá no debería haber dicho nada a lo mejor de aquí jodemos algún momento chulo una campaña bueno Madeline Darkness salvación de sabiduría daño psíquico concentración de 10 minutos 8 de 8 de daño psíquico la mitad en caso de que salven el radio son 60 60 pies tienes que escoger las criaturas que quieras que tengan ese efecto chungo y la power world stand un poquito similar a la palabra de poder de antes esta vez lo puedes decir las personas que te escuchen ese conjuro verbal que estás haciendo si tienen 150 puntos de vida o menos son afectados y están estuneados de otra forma no tienen tal las criaturas que están estuneadas pueden seguir repitiéndola esta hasta que consiguen salvar y por último las de nivel 9 tenemos la proyección astral que ya lo pudimos ver con nuestro querido amigo el clérigo eso de que te vas al otro mundo te conviertes en kum sideral y ya directamente te pegas ahí tremendos viajes tenemos la hoja del desastre bastante interesante no la he visto nunca utilizar pero creo que está bastante bien el hecho de pillar ahí como una especie de Excalibur extraña que la tengas cuando pegas con ella 4 de 12 de daño de fuerza en caso de que este ataque haga crítico lo hace con un 18 con un 19 y con un 20 y en caso de que pegue hace 8 de 12 de daño fuerza para un total de 12 de 12 de daño de fuerza cuando lo utilizas como acción bonus puedes mover esta hoja un espacio inocupado de 30 pies que puedas ver y pegar 2 ataques melee con él en el mismo turno puede pasar por cualquier tipo de barrera incluido un muro de fuerza una cosa bárbara se tira como acción bonus es una cosa increíble de verdad que no la he visto nunca en acción pero tengo ganas de verla en acción foresight de nuevo lo vimos con nuestro no foresight no lo vimos con nadie pero de nuevo es ver el futuro magia de adivinación lo mismo gastas el conjuro de nivel tal para ver el futuro inmediato y el master le dice no porque no puede ver el futuro no se que aun con todo el efecto que te pega esto ya lo vimos con el de ruida es el que no puede ser sorprendido y tienes ventaja en los ataques en las salvaciones los ataques de los tiras de ataque las salvaciones y esta clase de mierdas las habilidades de las salvaciones y otros ataques así que bastante interesante bastante fun pero depende de si tu master te deja utilizar esas cosas o no te deja utilizar esas cosas tenemos el imprisonment que como ven ustedes es una cantidad de texto increíble básicamente es algo que tiras un minuto que dura hasta que alguien te lo quite funciona con salvaciones de sabiduría y los efectos son muchos te pueden encadenar te pueden meter en una prisión te pueden enterrar te pueden hacer un minimum containment que básicamente es meterte como en un espacio chiquitín para vivir te pueden meter en un slumber y que tenga que venir un señor a despincharte el dedo de la rueca o pues puedes escoger ¿no? el acabar el conjuro volviendo a tirarlo para una persona va variando en función de tal tiene mucho sabor varían las cosas los materiales varían también es bueno o sea miren 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 lo que es porque son 500 por cada hit die que tenga el objetivo el hit die va con el challenge rating pero también va con el personaje en caso de que sea un personaje no jugador que sea como un jugador es específico simplemente pues eso es imagínese maléfica es un rollito maléfica en función de lo que quieran hacer leanlo y buscan las cosas específicas de los materiales y los castings que necesiten para ello la palabra de muerte este es igual que los que hemos visto anterior pero este te mata si tienes 100 hit points o menos te mata si no no tiene tal dato curioso estaba una vez echando una campaña y el máster Rafa te quiero mucho el máster le pegó una palabra de muerte a un jugador y es como ¿qué estás haciendo? ¿qué haces? ¿qué haces? ah no Pedro ¿cuánta vida te queda? me he quedado en 78 vale pues pues digo avada quedabra y te mueres ¿eh? si no no hay salvación ni nada si tienes menos de 100 puntos pues pues te mueres ¿cómo? y se murió así que por favor no hagan eso por favor no o sea no hagan eso please es muy es por favor no hagan eso soy consciente soy consciente de que estábamos contra un liche y el liche es un mago necrótico no hagan eso please no hagan está un poco feo está un poco feo no hagan eso take y scream grito grito tal salvación de inteligencia daño psíquico instantáneo una acción pegas ahí el este solamente afecta a las criaturas que tengan una inteligencia de 3 o más la criatura tiene que salvar en caso de que no salve son 14 de 6 o está stunner te imaginas que lo tiras y sacas 14 unos madre mía papá impresionante y luego después tu amigo tira un country y tira más daño increíble pero bueno 14 de 16 y está stunner en caso de que salve la mitad y no está stunner si el el objetivo es el objetivo se muere por esto la cabeza la explota asumiendo que tenga una bastante interesante una criatura que esté stunner puede repetir las tiradas al final de cada uno de sus turnos para ver que pasa y la verdadera polimorfia que es lo típico de que te transformas en lo que toque la true polymorph se habrá transformado en un dragón no sé qué tal maybe la true polymorph existe de nuevo te puedes transformar en una criatura te puedes transformar en un objeto en una criatura o puedes transformar en una criatura en un objeto así que bastante interesante soy una personita y me convierto en esto soy un objeto y le convierto en esta criatura o soy esta criatura y lo convierto en objeto bastante bien este conjuro yo pensaría que tiene como un coste súper alto y tiene una consumición de objeto material pero no solamente necesita solamente necesita componente de material y ya así que pues bueno bastante interesante a estos niveles ya de todas formas tampoco igual pero bueno nivel 9 nivel 8 nivel 7 nivel 6 nivel 5 nivel 4 nivel 3 nivel 2 nivel 1 y Gantrich Dios mío de mi vida vale no pasa nada porque nos hemos quitado un porcentaje bastante alto de la lista y cuando hagamos Warlock o sea cuando hagamos Sorcerer y cuando hagamos Mago los conjuros van a estar bastante reducidos y eso me hace feliz pero bueno vamos rápidamente con las subclases me quiero matar vamos rápidamente con las subclases en el momento en el que tu Warlock suba a nivel 3 va a tener que escoger un pacto y que son los pactos los pactos son el de la cadena el del tomo o el de la hoja a partir de Tasha también puedes coger con las opciones con las optional class features además de darte cantrives y darte pues un poco todos los que hemos ido todos los que hemos ido los que hemos ido viendo tenemos el el pacto de talismán que básicamente pues te permite darte un talismán que cuando lo llevas en caso de que falles una tirada de habilidad puedes tomarte un D4 al rol para convertirlo en una de estas un poco como si estuvieses blessed como si estuvieses con la guidance todo en tiempo el beneficio lo puedes utilizar un número de veces igual tu profisis y bonus y se recupera con un descanso largo en caso de que pierdas el talismán puedes hacer una ceremonia de una hora y volver otra vez a recibir otro talismán de tu patrón esta ceremonia se puede hacer en un descanso corto o un descanso largo y descluye el amuleto previo así que bastante interesante para que no te lo roben y esas mierdas tenemos también el pacto del tomo el que la gente menos se pilla y no entiendo por qué que básicamente te da el libro de las sombras y con este libro de las sombras consigues tres cantrips de cualquier lista la lista que quieras no necesitan estar en la misma lista les doy un consejo el conjuro de crear llama hay un conjuro que crea una llama que permite usar luz crea una llama que permite quemar y crea una llama que permite lanzarla de druida solamente lo puede pillar el druida y es bastante bastante fan bastante chulo asegúrense de si quieren pillarlo y en caso de que vayan a pillar utility pillen utility con estos dos cantrips y los otros utilicenlo para completar su build porque no van a pillar muchos más mientras el libro lo tienes encima puedes castear esos cantrips a voluntad no cuentan contra el número de cantrips que conoces y no aparecen si no aparecen en la lista de conjuros de cantrips son conjuros de warlock para ti son conjuros de warlock como si no pasara nada en caso de que tengas el conjuro de la book of shadows puedes tirar una performance de una hora para recibir un replacement de tu patrón en caso de que tal destruyes el anterior tal esto es exactamente lo mismo el pacto de la cadena puedes tirar encontrar familiar tirado como ritual lo conoces y no cuenta como el número de conjuros que conoces y cuando lo haces puedes escoger que tu familiar en lugar de ser lo que sea pueda ser un imp que es pues como un pseudo dragón un chiquito puede ser un imp que es un demonio chiquito puede ser un pseudo dragón que es como un dragón chiquito puede ser un quasi que es como un demonio chiquito o puede ser un sprite que es como una hada hija de puta y cuando pegas el control de ataque de atacar puedes hacer que no ataques tú para que ataque uno de tus familiares utilizando su reacción los ataques de los familiares son una reverendísima mierda pero no quieres al familiar para que ataque en caso de eso habrías jugado con un ranger lo que quieres para el familiar es para utilizar los muchos efectos que puedes combar con las cosas que vamos a ver luego en las subclases y con las eldritch knights y las invocaciones que podemos ver en la esta con el bondo floco familiars y esa clase de historias y luego después el pacto de la hoja es decir el que se coge todo cristo básicamente te permite coger crear un arma de pacto en la mano que tengas vacía puedes coger cualquier arma con la que seas proficiente y convertirla en un arma de pacto puedes crear tu arma de pacto que se haga de tu patrón para hacerlo o puedes coger coger la mata dragones que te va a dejar prestado tu guerrero porque vas a meterte en ese sitio te vas a meter solo y estás un poco tal y te la enganchas te sintonizas con ella y la puedes hacer tu arma de pacto sincronizándote con ella sin problema ninguno tienes que ser competente con ella eso sí cuenta como arma mágica para las resistencias mágicas de daño y esta clase de historias el arma de pacto desaparece si está a más de 5 pies de ti durante un minuto o más y aparece o sea desaparece si usas esta feature again y pues pillas otra vez otro arma o en caso de que te mueras en caso de que digas esta ya no es mi arma de tal que no requiere acción o te mueras puedes transformar un arma mágica en tu arma de pacto haciendo un ritual mientras seleccionas mientras estás con ese arma agarrada y estas las historias y puedes hacer el ritual durante el curso de una hora durante que puedes un descanso corto puedes entonces quitar quitar o sea soltar el arma se va a una especie de espacio interdimensional y aparece cuando cuando creas el o sea saben ustedes Sora cuando está tranquilo y hace y aparece el arma de pacto pues un poco sí el arma deja de ser un arma de pacto en caso de que mueras o en caso de que utilices una hora ritual para hacerlo o en caso de que de que de que no sé cuántos luego multiclas digo multiclas digo multiclases subclases bien todas las subclases que vamos a ver pueden ser muy poderosas pueden ser muy débiles o pueden ser muy mediocres en función del combo de todo lo que hayamos visto hemos visto conjuros de nivel 1 a nivel 9 durante un par de horas hemos visto Eldritch invocations 60 Eldritch invocations de las cuales unas 20 son útiles durante otra hora hemos hablado del sabor del brujo porque no sé qué no sé cuántos hemos hablado de posibles multiclases de tal de no sé qué bien ahora vamos a ver las subclases insisto aunque hay algunos efectos que no les conquisten no digan que una subclase es una mierda o una subclase está súper rota porque depende del combo de todo esta clase es clay es arcilla literal puedes hacer lo que te salga los cojones con ella así que es complicado decir que una es mejor que la otra a pesar de todo vamos a verlas el archiférico si como siempre te da lugar a unos conjuros extra puede ser el fairy pie el dormir calmar emociones puerta fantasmal blink que está bastante bien para sustituirlo por la magia ilusoria esta que te hace los clones en caso de que quieras el crecimiento espinoso tienes el dominar bestia la greater invisibility que está bien porque no accedes a greater invisibility por tu propia mano dominar persona y el siming bastante bien son conjuros que esperarías de que te diese un férico porque son conjuros muy de espacio muy de un férico puto y básicamente te va a dar la presencia férica a partir de nivel 1 que básicamente como acción puedes hacer un cubo de 10 pies originado desde ti hacer una salvación de sabiduría a las personas que le pillen y en caso de que fallen están encantadas o aterrorizadas tu elección hasta el final del próximo turno puedes usar esta cosa una vez y no la puedes volver a utilizar hasta final de descanso corto o largo de nuevo presencia férica lo puedes meter con un pacto de la hoja lo puedes meter con una booming blade utilizas la booming blade para cargar para cargar a alguien hasta el final de tu próxima ronda te toca como acción se va en caso de que de que vayas a huir hay siempre cosas que hacer con esta mierda Mr. Escape a partir de nivel 6 básicamente cuando tomas daño puedes utilizar tu reacción para volverte invisible y teletransportarte a 60 pies a un espacio no ocupado que puedas ver estás invisible hasta el comienzo de tu próximo turno hasta que te ir es un conjuro una vez usas esto no lo puedes volver a utilizar hasta un descanso corto o largo así que bien ya tenemos un acojone o un encante y ya tenemos un mete de transporte y me hago invisible cosa que está bastante fan Belly Wind Defenses a partir de nivel 10 tu patrón te enseña a afectar mágicamente a los enemigos te permite eres inmune a ser encantado y cuando otra criatura intenta encantarte a ti puedes usar tu reacción para contrarrestar ese charm y tirarse a la criatura hacerle unos cilindros mágicos de la encantación a la criatura muy situacional porque muy situacional pero pues pues bueno puede ser interesante para algunas campañas puede ser guay y el delirium oscuro a partir de nivel 14 puedes irte al reino al reino de la ilusión puedes meter una criatura y meterla pues en un reino de ilusión chungo como acciones coges a una criatura que va a 60 pies tiene que salvar Wiss y en caso de que no lo haga está aterrorizado o encantado tu elección durante un minuto y hasta que tu concentración se vaya a la mierda como si fuese un conjuro de concentración este efecto acaba antes y la criatura se come cualquier daño antes de que esta ilusión termine la criatura piensa que está en una especie de estado místico digo místico nebuloso de la apariencia que tú escojas le puedes mandar a Barovia le puedes mandar al palacio de algún sitio le puedes no sé qué puede oírse solamente a ti mismo a ti y a tu ilusión y tienes que acabar en un descanso corto en un descanso largo antes de poder utilizar este feature again Dark Delirium yo lo he utilizado como si fuese un conjuro con dos villanos en dos campañas en dos contextos completamente diferentes una vez era un dios y lo utilizó rollo en plan Dark Delirium y otra vez era un druida que era un druida feérico del plano feérico que aprovechó esto para utilizarlo no eran brujos pero es un efecto que me gusta mucho es un efecto que es el típico efecto narrativo que dice te voy a hacer una ilusión te voy a llevar a otro sitio y tal me gustó bastante y he cogido este efecto bastantes veces como herramienta de dirección no sé si me parece tan útil como jugador a no ser que el jugador sea extremadamente creativo y se asegure de tirárselo a una criatura dormida para hacer como que se ha despertado en el otro sitio o esta clase de historias puede ser muy útil a nivel 14 y cosas mejores pero está muy bien de todas formas lo que creo que más puede sacar valor del archiférico es la presencia feérica y es el Misty Escape Misty Escape me parece que está bastante fuerte de hecho si el Believe in Defense es a nivel 10 lo pusieses a nivel 6 y lo de nivel 6 lo pusieses a nivel 10 me parecería perfectamente normal hacerte invisible como reacción tirarte a otro sitio y poder recuperar esto cada descanso corto haciéndolo un par de veces al día me parece muy fun y el rollo de la presencia de feérica está bastante chachi y tiene algún que otro combo Pucci llevó uno de estos uno de archiférico hace relativamente poco lo llevó con el tomo y la verdad es que se le dio bastante bien los dados no fueron demasiado amistosos pero se le dio bastante bien de todas formas si yo llevase un archiférico probablemente lo llevaría invocador y lo llevaría con féricos y con el floco familiar pero ahí ya depende un poco de lo que quieras de lo que quieras hacer el celestial uno de los mejores porque siempre está bien que te cuiren un poco te permite expandir a Guiding Bolt que es un conjuro de la hostia curar heridas que está bastante bien flaming sphere es un conjuro de la hostia lesser restoration bastante bien revivificar es un conjuro de la hostia daylight es un conjuro de la hostia guardian of fate bastante chulo wall of fire no está mal flame strike no está mal y greater restoration es un conjuro de la hostia o sea que el celestial es fácilmente de los mejores warlocks que hay funciona con tomo funciona con arma funciona con todo básicamente pues eso tu patrón es alguien celestial de los planos superiores a partir de nivel 1 te da bonus cantrips luz y llama sagrada bastante bien insisto llama sagrada es no es tan bueno como el no es tan bueno como el como el eldritch blast pero lo bueno de llama sagrada es que no no se puede esconder debajo de cobertura total o cobertura parcial para subirse a clase de armadura cosa que está bastante bien y luz pues bueno está bien porque la luz es importante tengas visión de la oscuridad o no tengas visión de la oscuridad es importante tener luz para que no te baje la percepción pasiva y no te baje la investigación pasiva o tengas que tirar con desventaja para ver si alguien te está persiguiendo cosillas de estas cosa que está bastante bien que los tengas y que te los den extra sin que cuenten con el número contra el número de conjuro de cantrips que pilles está guay porque no vas a tener muchos tienes la luz curativa a partir de nivel 1 puedes utilizar la energía de tu celestial para curar heridas tienes una serie de pools de dados de 6 caras que puedes gastar para curar al número de gentes el número de dados que tienes es 1 más tu nivel de warlock así que empieza siempre con 2 y luego como acción bonus puedes curar a una criatura que veas a 60 pies de ti y gastar un número de dados específicos como máximo el número de tu carisma si tienes un master en carisma como mucho 3 si tienes un master en carisma como mucho 5 pero pues puedes ir pillando de esta pool y curar a la gente cuando gastas cuando gastas todos los conjuros tienes que esperar un descanso largo de todos los dados tienes que esperar un descanso largo para volver a tirarlo me parece una pasada lo de la luz curativa cuando estás a nivel 4 el tener 5 de 6 es que puedes tirar a tomar por ¿sabes? a tomar por saco donde quieras es increíble es mejor que un bardo con palabra curativa es mejor que muchos druidas es una cosa bárbara así que es uno de los mejores de Celestial da igual la build que sea es uno de los mejores de Celestial ¿en qué tier va el Archivei? ahora os digo ahora os digo porque es que insisto que es que todas pueden ser funcionales si haces una cosa u otra entonces es una clase muy difícil de clasificar ¿ok? así que al final os digo bueno en mi opinión yo lo pondría así pero con un con un con una avisando un poco antes vamos a decir arma radiante a partir de nivel 6 el Celestial te permite utilizar esta energía radiante tiene resistencia al daño radiante y cuando pillas un conjuro que hace daño de fuego o daño radiante puedes sumar tu carisma al daño de fuego o daño radiante que hagas cuando pegas ese conjuro incluido el country te permite tener una llama sagrada que hace un de 8 dos de 8 tres de 8 contra la salvación de sabiduría y meterle un poquito como si tuvieses el Drift Blast pero con salvaciones también en lugar de la extra por si la criatura tuviese la clase muy alta o similar no está mal da utilidad no es ni de coña igual de bueno que el Healing Light pero pues no está mal tienes la Celestial Resilence a partir de nivel 10 ganas puntos de vida temporales cuando acabas un descanso corto o largo estos puntos de vida temporales son iguales a los de tu Warlock más tu Carisma Modifier así que si eres nivel 10 son 10 más tu modificador de Carisma que debería estar ya camino de más 5 pues 13 14 15 adicionalmente hasta 5 criaturas que puedas ver al final del descanso corto ganan puntos de vida igual a la mitad de tu Warlock Level más tu modificador de Carisma así que tú te coges 10 más Mod y tus compañeros se cogen 5 más Mod hasta 5 criaturas que veas es una pasada es una puñetera pasada el efecto la verdad me gustaría que curas un poquito menos si me lo pusieses a nivel 6 antes que a nivel 10 porque a nivel 10 ya en caso de que vayas con un clérigo o en caso de que vayas con tal ya pueden utilizar heal ya pueden cagar un conjuro y cuando cagan un conjuro curan a toda la parte y 70 puntos de vida similar pero todo suma y la verdad es que está bastante fan si quieres llevar este brujo y quieres llevarlo como curandero perfectamente se puede llevar y a partir del 14 tienes la venganza esta incansable que básicamente cada vez que tengas que hacer una salvación de muerte al comienzo de tu turno puedes en lugar de eso volver otra vez a levantarte con una explosión de energía recuperas hit points igual a la mitad de tus máximos y cuando te levantas puedes escoger que cada criatura de tu elección que veas a 30 pies se coma 2 de 8 más tu carisma de daño radiante y estén cegados hasta el final del turno cuando usas esto no puedes volver a utilizarlo hasta el final de un descanso corto pero 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 sí pero o sea a ver está muy bien pero eso de mato algo que cuando lo mato vuelve como goku me parece un poquito regulero o sea está muy bien es un efecto de la hostia el celestial el celestial es una clase que jugué por bueno jugué por primera vez no la primera vez que intenté llevar la partida de la partida de habernos cuando justo acababa de salir a habernos le dije a mis amigos a mis panas que jugasen solamente con clases de un herce de arcana para ver que tal iban en plan va a coger las de un herce de arcana y vamos a ver que tal van y esta clase de historia y me acuerdo que un amigo se pilló el celestial de un herce de arcana de aquellas no tenía tan ojeados los libros exa porque no hacía contenido de ellos y pensábamos que el celestial no sabíamos que estaba todavía en san azar o sea que estaba ya publicado en san azar así que se pilló el celestial y nos parecía que estaba absurdamente roto y luego después en el momento en el que vimos que estaba en san azar dijimos coño juega con el de san azar porque ya está ya está leveado y estaba igual de roto o sea es una cosa bárbara que desde nivel 1 tenga la pool de deseises para poder curar a la peña que desde nivel 10 cada vez que hagas un descanso corto ponga el escudo a la peña y que a nivel 14 cuando te tumben al suelo te puedas levantar la mitad de tus puntos de vida máxima se te recuperan y pegas un petardazo de 2 de 8 más tu carisma modifier están cegados hasta el final del turno cada criatura de tu elección sin salvación sin putas mierdas directamente pum done es una puñetera barbaridad es increíble el celestial es puto increíble el celestial obviamente da igual que la will sea mejor o sea peor es un dese la puñetera hostia el phantom less básicamente te da crear o destruir agua te da thunder wave te da gas the wind te da silence te da lightning bolt te da steel storm te da control water te da summon elemental te da bigsby hand la mano de bigsby es la mano que han visto utilizar en box máquina a el bardo todo el rato así que pues mano de bigsby peña no ah pero por qué usa así la mano de mago la mano de mago no funciona así es la mano de bigsby y luego después el cono de frío que siempre está bien el cono de frío así que bastante bien a nivel 1 tienes el tentáculo de las profundidades cállense que les estoy viendo puto bueno a nivel 1 primero tienes 40 pies para nadar y respirar bajo el agua o sea que bastante bien pero a nivel 1 tienes el tentáculo de las profundidades que básicamente pues puedes invocar un tentáculo que pega a los enemigos como acción bonus creas un tentáculo a 60 pies de ti durando durante un minuto o hasta que crees otro tentáculo y mientras este tentáculo está aquí puede pegar a criaturas a 10 pies en caso que les pegue son un de 8 de daño de frío y la velocidad se reduce a 10 pies hasta el final de su próximo turno cuando alcanzas el nivel 10 en esta clase incrementa a 2 de 10 como acción bonus durante tu turno puedes mover el tentáculo a 30 pies y repetir el ataque puedes invocar el tentáculo un número de veces igual a tu proficiency bonus y después de un descanso largo recuperas todos los usos si alguno en la querida partida era una terra hubiese querido jugar un brujo obviamente iba a jugar un phantom bless porque les está sonando este efecto ¿verdad? tenemos también el oceanic soul tenemos aquí estás incluso más en casa en las profundidades puedes ganar resistencia a daño de fuego y además de esto cuando estás completamente sumergido cualquier criatura que esté completamente sumergido puede entender lo que estás diciendo y tú puedes entender lo que está diciendo él así que pues bueno muy situacional pero no es lo único que gana también gana el guardian coil que básicamente tu tentáculo de las profundidades puede defender a los otros imponiéndose cuando están a punto de recibir daño cuando tú o una criatura que veas esté a 10 pies del tentáculo puedes usar tu reacción para meter el tentáculo en medio y reducir el daño que le hacen en un de 8 cuando llegas a nivel 10 reduce el daño en 2 de 8 bastante bien bastante chulo grasping tentacles a partir de nivel 10 aprendes el conjuro de los ever's blood tentacles que pues básicamente es un conjuro que de nuevo hace daño contundente con tentáculos cuenta como si fuese un conjuro de warlock para ti pero no cuenta contra el número de conjuros que conoces puedes tirarlo sin gastar un uso de conjuro y ganas la habilidad de volver a tirarlo cuando acabas con un descanso largo cada vez que usas este conjuro tu patrón te da puntos de vida temporales igual a tu nivel de warlock así que pues y además no pueden romperte la concentración para este conjuro así que tienes este conjurito puedes sacar un tentáculo gigantesco puedes pegar tremendas hostias con el tentáculo gigantesco no te pueden romper la concentración para esto y te dan un número de puntos de vida temporales mínimo de 10 que luego después irás subiendo con la esta situacional pero bastante interesante y el phantomless plunger puedes mágicamente abrir un un conducto de agua entre destinos como acción te puedes transportar a 5 pies de otra criatura que veas a 30 pies de ti el amid a world tentacles you all vanish and then reappear one mile away in a body of water you've seen bonsai larger or within 30 feet of it would you occupy space within 30 feet of the others este ah donde el donde he visto donde he visto es que no me acuerdo donde lo he visto tío lo he visto en un anime o lo he visto en una serie lo he visto en un juego lo de meterte en un charco y aparece en otro charco no me acuerdo donde lo he visto tío donde lo he visto en one piece lo he podido ver no en one piece no no me acuerdo donde lo he visto pero es este tip es el típico sabes es como utilizar tu acción para transportarte a ti y a 5 criaturas que puedas ver los tentáculos aparecen te llevan a una milla tal cual Kimetsu no Yaiba yo no he visto Kimetsu no Yaiba Haku de Naruto puede ser Haku de Naruto puede ser Naruto puede ser Naruto yo lo vi en un jeep ruso bueno a ver el efecto es ese el efecto es que aparecen los tentáculos te cogen te meten dentro de un cuerpo de agua y en un cuerpo de agua que te pueda sacar tenga el tamaño suficiente para sacarte y que hayas visto a una milla o tal pues puedes volver otra vez a aparecer con el resto de tus compas una vez cada descanso corto o largo así con efecto de transportación bastante chulo Haku usaba espejos si usaba espejos no lo sé tío lo tengo imaginado y lo tengo imaginado con un efecto con un efecto sonido también pero no me acuerdo de donde lo ves The Magicians puede ser nada creo que era era como un videojuego o algo así no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo pero bueno en fin pues eso Phantom Splunge el estallido la bomba de tirarte al agua y salir por el otro sitio está bastante bien los efectos chulos que pilla son principalmente el respirar bajo el agua esta clase de historias y lo de poder meter los tentáculos los tentáculos es mucha economía los tentáculos no te tienes que preocupar de clase armadura no te tienes que preocupar de lo que pegan simplemente están ahí y como acción bonus los puedes mover y puedes pegar un poco similar a como si fuesen un arma de clérigo que puede estar ahí pegando candela y que a partir de nivel 10 puedas utilizar su puedes utilizar tu reacción a partir de nivel 6 puedas utilizar tu reacción para meterse y reducir el daño de los enemigos la verdad es que está bastante bien tiene todo lo bueno que tendría un espíritu favorito o algo así sin necesidad de hacerlo en caso de que yo llevas uno de estos probablemente dejaría los tentáculos para que se juegasen delante de la gente y yo estaría detrás tirando conjuros como un puto descosido así que no le llevaría espadas lo llevaría a distancia y probablemente le metería en alguna campaña en la que sepa que voy a ser un pirata sepa que voy a estar en un sitio de agua un Ghost of Salmarsh o alguna cosita de estas pero pues ahí ya depende un poco de como lo quieras llevar como ocurre con todas las clases que se hacen rollo para este rollito subacuático muchas veces son muy situacionales el demonio este es el tercero teníamos el demonio de Great Old One el demonio es el demonio Great Old One es Cthulhu y el archiférico es Oberon y Titania son los tres que aparecían en el original aun con todo van a ver que no les han variado demasiado la utilidad porque está muy bien diseñada esta clase es de nivel 1 tenemos las manos ardientes tenemos Comanda tenemos Scorching Ray tenemos Blind Deathness tenemos Fireball tenemos Stinking Cloud tenemos Fire Shield tenemos Wall of Fire tenemos Flamestrike y tenemos Halo básicamente a nivel 1 tenemos la bendición del oscuro reduces a una criatura 0 hit points puedes ganar puntos de vida temporales igual a tu bonificador de carisma más tu nivel de Warlock cosa que está bastante gratis en caso de que te dejen que tus aliados matar a los enemigos como tus aliados te roncheen las muertes cagaste pero bueno en caso de que puedas está bastante bien tenemos el Dark Swan Lock la suerte del oscuro a partir de nivel 6 puedes llamar a tu patrón para que para para que altere tu altere tu destino y te haga un favor cuando haces una ability check o una salvación puedes usar esta feature para sumar un de 10 a tu rol en caso de que puedes hacerlo después de ver lo que has sacado pero no antes de saber si el efecto va a salir o no va a salir una vez lo haces no puedes volver a utilizarlo hasta en descanso corto o largo así que interesante Fiender Resistance a partir de nivel 10 puedes escoger un tipo de daño cada vez que tomes un descanso corto o largo tiene resistencia a ese tipo de daño hasta que escojas una feature diferente el daño hecho por armas mágicas o silver weapons ignora esta resistencia así que un poquito de cuidado pero para ácido para fuego para lo que sea ocurre y el Horn Through Hell a partir de nivel 14 cuando pegas a una criatura con un ataque puedes utilizar este feature para transportar al objetivo a los espacios digo a los espacios a los planos inferiores la criatura desaparece through a nightmare landscape un sitio de la puta mierda al final del próximo turno la criatura vuelve a aparecer en el espacio que había ocupado o en un espacio el espacio más próximo que no esté ocupado si el objetivo no es un demonio se come 10 de 10 de daño psíquico de la experiencia terrorífica que acaba de ver y una vez utilizas esto no puedes volver a utilizarlo hasta un descanso largo así que bueno si es un demonio dice sí pues es casa si no es un demonio pues bueno ve el bullo el abismo y 10 de 16 años psíquico está bastante bien y no solamente está bastante bien sino que funciona literal para todo o sea lo de que cuando matas a una criatura funciona a distancia funciona físicamente lo de que cuando fallas al golpe a tirar un de 10 es para habilidades o para salvaciones así que en combate te puede servir para una salvación pero también te puede servir para un control de habilidad salvación de concentración de constitución para salvar la concentración una tirada de habilidad que tengas que hacer fuera esta clase de historias a partir de nivel 10 el poder cambiar una resistencia de daño cada vez que termines un descanso largo con limitaciones pero poder salvar una esta y luego a nivel 10 poder tener la posibilidad de cuando pegas con un ataque mandar a esa criatura tal dice attack ataque es spell attack o es weapon attack o es ranged attack es con un ataque el ataque que sea puedes mandar a la criatura a tomar por el culo está bastante bien está bastante guay me gusta el hecho de que puedas meterle un eldritch si a la que metes un eldritch la criatura se tenga que ir a tomar por el culo y desaparezca una ronda llevándose todo el agro de esa ronda y luego vuelva comiéndose 10 de 10 sin salvaciones sin pedir sin tal cuando le pegues ocurre bastante bonito es una clase que considero muy redonda es muy simple pero la considero muy redonda porque alrededor de esto te vale para todo me voy a hacer un floco familiars que van a tal con invocaciones no pasa nada tienes resistencia a daño puedes tirar de 10 en caso de que tengas que mantener la concentración para mantener aquí a todo lo que has invocado y cuando mates a uno de estos te recuperas un poquito de vida me voy a hacer un pacto de la hoja voy a ir ahí pegando fufufufu vas a tener puntitos de vida extra vas a poder pegar de 10 en caso de que tengas un conjuro y te vayan a bajar la concentración o en caso de que tengas que pegar un salto para llegar y falles el control de la skill de habilidad en caso de que estés a nivel 10 vas a poder pillar un poquito de tal y en caso de que estés a nivel 14 te acercas a uno le pegas un tajo desaparece y para cuando vuelva está gritando y cagándose encima bastante bueno me voy a hacer uno del tomo donde lo único que voy a hacer es tirar desde la parte de atrás e intentar zumbar tal pues no pasa nada cuando estás tirándola a esta vas a seguir reduciendo 0 puntos de vida no con un ataque cuando reduces a una criatura hostil a 0 puntos de vida así que el efecto va a seguir aplicándote va a seguir dándote vas a seguir teniendo resistencia a los daños vas a seguir pudiendo sumar un de 10 salvaciones de concentración para los conjuros y vas a poder cuando terminas de pegar a una criatura con un spell attack le vas a poder seguir mandando esta criatura digo esta su clase es perfecta porque está pensada para encajar con cualquier tipo de pacto y la verdad es que a mí me gusta mucho sirio en un primer momento estaba pensando en pillarse algo con el finde y le dije está bien pero espérate que lo mismo tengo otras cosas para ti y bueno luego cositas el genio este es muy nuevo el genio es de Tasha básicamente tienes que escoger el tipo de genio que quieras antes de empezar puede ser un genio de la tierra del aire del fuego o del agua y básicamente en función de lo que pilles te van a dar unos conjuros u otros en caso de que pilles bueno vas a tener siempre detectar bien y el mal fuerza fantasmal crear comida y agua asesino fantasmal creación y deseo deseo a nivel 9 cuidadito deseo a nivel 9 deseo pues bueno eso del deseo que tal cual se supone que solamente lo puede pillar el sorcerer y el wizard pero también lo puede pillar el brujo en caso de que lo pille por la vía del genio así que interesante solamente por esto ya puede merecer la pena para muchas personas luego después en caso de que pilles el dao tienes sanctuary spike growth melding stone stone shape y wall of stone en caso de que tengas el digini tienes el thunder wave cast of wind wind wall greater misibility y simming en caso de que tengas el fretty tienes el burning hands como no podría ser de otra forma scorching ray fireball como no podría ser de otra forma de nuevo fireball el sorcerer el wizard el dominio de la luz el demonio el genio y el artillero así que es una de las formas en las que puedes al fin pillar fearball tienes el fire shield y el flame strike y luego el merit spells tienes el fog cloud el blur el steel storm el control water y el cono de frío así que pues bueno bastante guay es complicado no justificar el coger el fretty no solamente porque es el más icónico sino también porque fireball pero pues está estatal es el mejor hechizo del juego tanto por poder bruto como por posibilidades de rodeo estoy de acuerdo deseo es una es una pasada luego después en caso de que pilles el genio lo primero que vas a hacer es te va a dar un recipiente un espacio chiquitín para vivir puede ser una urna puede ser una lámpara de aceite puede ser un anillo con un compartimento puede ser una botella con un corcho puede ser una estatuita vacía o puede ser una una linterna ornamentada cosa curiosa todos son son objetos donde un jean ha aparecido en el folclore tradicional atrapado en atrapado en uno y en en la en las mil y una noches utilizaban anillos salían de anillos una cosa loguísima mientras estás tocando este este conjuro tienes una serie de efectos lo primero que tienes es el border of spite y luego después tienes el genie's wrath el genie's wrath es un poco el más interesante cada vez que pegas a alguien con un ataque de nuevo spell attack ranger attack weapon attack lo que sea con un ataque haces daño extra al objetivo en función al proficiency bonus que tengas más 2 más 3 más 4 más 5 el daño está determinado por tu patrón daño contundente en caso de que sea un dao daño de rayo en caso de que sea un digini daño de fuego en caso de que sea un efreti o daño de frío en caso de que sea marid una vez en cada uno de tus turnos cuando pegas con un ataque lo que significa que tu eldritch blast a nivel 1 pega eldritch blast a nivel 2 pega eldritch blast más carisma y pega eldritch blast más carisma más tu proficiency bonus así que es el eldritch blast más tocho del juego solamente para uno de los ataques pero para uno de los ataques el vessel's AC es igual a tu spell save DC esto es en caso de que la gente quiera pegar a tu beso o lo que sea y tiene un punto de vida igual a tu nivel más tu proficiency bonus inmune a daño de veneno y a daño psíquico en caso de que pierdas o que destruyan el jarro que tiene tu tal tienes que hacer una ceremonia de una hora para que tu patrón te dé otro un poco similar al otro lo puedes hacer durante un descanso corto o largo y en caso de que tuviese la otra se destruye en caso de que exista el otro que tiene el bottle of spite como acción puedes mágicamente desaparecer y meterte dentro de tu espacio chiquitín para vivir y estar en ese espacio hasta que te vayas a tomar por el culo el interior es un espacio interdimensional que tiene un cilindro de 20 pies de radio 20 pies de alto y se parece a la base estructural se parece al objeto del que vienes el interior está decorado con mesas bajas en una temperatura confortable en una temperatura cómoda con cojincitos y mientras estás dentro puedes escuchar el área alrededor como si estuvieses en el espacio puedes estar en el vessel un número de horas igual al doble de tu proficiency bonus y cuando sales puedes mientras estás para salir puedes utilizar una acción bonus para marcharte o en caso de que mueras o el vessel se ha destruido te imaginas me meto dentro de mi vessel y me muero pues bueno hay cosas que pasan cuando sales del vessel apareces en un espacio no ocupado que esté cerca de ti y cualquier objeto que esté en el vessel se quedan ahí hasta que los saques en caso de que el vessel sea destruido todos los objetos que estuvieran dentro aparecen explosión de mierda un espacio no ocupado que esté alrededor del espacio de tal una vez te metes en el vessel no puedes entrar again hasta que acabes un descanso corto digo un descanso largo así que bastante bonito el ¿sabes? meterte meterte dentro de la este y estar ahí con tal iba a decir ¿saben ustedes el rubayat en cero? pues igual pero no es igual porque tiene alguna limitación rubayat es más grande pero bueno me basé un poquito en este me basé un poquito en este efecto para hacer ese rollo a nivel 6 o sea bueno a ver el efecto bueno es la idea del genio el efecto bueno es poder sumar tu proficiency a cosas a las que ya le sumabas el bono de carisma pero bueno pues ahí estamos el elemental gift a nivel 6 tenemos empiezas a coger características que tenga tu patrón como sean resistencias determinadas por el daño de tu patrón en este caso daño contundente daño de rueno daño de fuego o daño de frío en función del que hayas escogido y además de esto como acción bonus te puedes dar una velocidad de vuelo de 30 pies que dura 10 minutos hasta que bueno durante los cuales puedes ahí ¿sabes? estar ahí no te salen alas pero puedes por ahí flotar puedes usar esta acción bonus un número de veces igual a tu proficiency bonus y recuperas todos los usos después de un descanso largo a partir de nivel 6 que puedes volar 3 veces al día durante 10 minutos sin concentración la verdad es que está bastante fan 30 pies de velocidad 10 minutos sin concentración 3 veces al día sin gastar conjuro flipas o sea flipo este rollo lo tuve tuve una tuve una bruja tuve una bruja que llevaba una urna y era de fuego era de freddy y era una puñetera barbaridad era una puñeterísa barbaridad lo estaba llevando con los familiares y lo estaba llevando rollo con flock of familiars ella como que iba sacando familiares de su de su de su canalizador como si fuese un coche de payasos y era una puta barbaridad una cosa bárbara a partir de nivel 10 tienes el sanctuary vessel cuando entras en el vessel de tu genio puedes llevarte hasta 5 criaturas que puedas ver a 30 pies de ti y se meten todas en el espacio chiquitín para vivir como acción bonus puedes sacar a la criatura que quieras y mientras están fuera cuando tal cuando no se que tu 10 minutos gana el beneficio un descanso corto cualquier persona puede añadir la proficiency al número de ta 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 así que es exactamente lo mismo pero te puedes meter con 5 criaturas en caso de que descansen dentro de la criatura se cuenta descanso corto cuando están 10 minutos dentro porque se supone que están super cozy y cualquiera puede añadir su proficiency bonus al número de hit points que ganan cuando ganan los hit dice como un descanso corto aquí así que es un poco un efecto similar al que tendría un bardo en caso de que te haga la canción of healing mientras estás con la esta te metes ahí y en caso de que gastes 3 puntos tienes los 3 dados que gastas más la proficiency más la constitución así que bastante 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 bien pero cuidado porque es añade tu proficiency bonus a el hit points en caso de que reganen cualquier hit die como parte de un descanso corto aquí así que me fiaría más de hacer un descanso corto en D&D Beyond para ver si aplica la constitución o no aplica la constitución si tuvieses que decirme a mí creo que aplica la constitución con cada dado que tal pero solamente aplica una vez lo de mejorar a esta pero no lo sé creo que sería que suman la proficiency al total no por cada dado que hagan pero no lo sé tendría que craft for craft for ilumina y deseo limitado a partir de nivel 14 puedes pedirle a tu deseo a tu patrón un deseo chiquitito como acción puedes decirle algo puedes usurrar el deseo a la lámpara que tengas y pedirle que haga un efecto que sea de nivel 6 o menor y que tenga el casting de una acción el spell puede ser de cualquier clase no necesitas tener los requerimientos materiales el 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 efecto simplemente toma toma lugar una vez lo uses no puedes utilizarlo hasta un D4 de descansos cortos por debajo de un D6 y que no necesite los requerimientos del tal incluidos los costes de los componentes implica resucitar a alguien así que no te está dando revivify como el que tendría el celestial pero te está dando revivify como el que tendría el este así que bastante bien esto de aquí no sé cómo lo rolearía yo me da un poquito de cosa el decir si bien o si mal si sí o si no porque yo lo rolearía es que los es que los deseos hay que rolearlos como algo caprichoso que ocurre que va que viene es un poquito lo que es pero bueno está bien está bien me gusta mucho el genio me llevaron una genia y que arregleó ella la partida entera porque de verdad que es una puñetera pasada pero el nivel 14 ya vería cómo es porque además un deseo un deseo de lugar de nivel 9 hacia abajo de nivel 6 hacia abajo una vez al día es que puede ser es que puede ser muy tocho que es un D4 pero si tiene buena suerte a lo mejor lo podría atravesar tres días seguidos entonces es un poco es un poco lo que es The Great Old One básicamente te permite hacer conjuros disonantes te permite hacer la risa terrible de Dasha te permite detectar pensamientos te permite utilizar la fuerza matas mal te permite utilizar clarividencia te permite utilizar mandar mensajitos te permite utilizar dominar bestia te permite utilizar los tentáculos negros de Edward maldito Edward dominar persona y telekinesis el Grid Old One estás adorando a Cthulhu así que los efectos que nos podemos esperar son adorar a Cthulhu tienes la mente despierta básicamente tu conocimiento alienígena te permite tocar la mente de otras criaturas puedes hablar telepáticamente a cualquier criatura que veas a 30 pies de ti no necesitas compartir un lenguaje con la criatura un idioma con la criatura para que te entienda tus utterance telepathic tus mierdas telepáticas pero la criatura tiene que ser capaz de entender al menos un idioma increíble que pues a 30 pies puedes hablar telepáticamente con cualquier criatura con lo que quieras bastante guay me gusta sin limitación no son tus aliados no son tus enemigos no son las bestias es lo que sea increíble tenemos el entropic world podría pedir que me cambiaran de género sí o sea con deseo sí es un alter self o sea podrías deseo limitado era hechizo en ADID y 3.0 ah mira pues no sabía eso tilde muchas gracias en un canal de una dirección no sí o sea se supone que tú hablas y puedes mandar el mensaje telepáticamente a la otra criatura pero la otra criatura no dice que pueda como en el country mensaje utilizar para para volver raza tal pero bueno realmente el country de mensaje lo que haces es puedes usurrar algo de vuelta así que pues bueno es un poco diferente en rapid world a partir de nivel 6 básicamente aprendes a protegerte contra cuando los enemigos están intentando estar intentando hacer hacer lo propio cuando una criatura te pega un ataque contra ti pues usa tu reacción para imponer desventaja en el ataque si el ataque te falla el siguiente ataque que hagas contra la criatura tiene ventaja si lo haces hasta el antes del final de tu próximo turno una vez usas esto no lo puedes volver a utilizar de un descanso corto o largo no está mal me pega te pongo desventaja si fallas tengo ventaja para la próxima no está mal de nuevo si tenemos una una build una de nuevo si lo mezclamos con el sasvackler que también va a carisma puede ser interesante para asegurar un sneak attack puede ser interesante si vamos con el pacto de la hoja puede ser interesante para muchas cosas thought shield el escudo de pensamientos a nivel 10 tus pensamientos no pueden ser leídos telepáticamente al menos que tú lo permitas tiene resistencia a daño psíquico y cuando una criatura te hace daño psíquico la criatura se come el mismo daño que haces tú en caso de que vayan a llevar algún tipo de partida con mindflayers y van a saber que va a haber mindflayers por todas partes pónganse esta mierda seguro que les hace ilusión create troll a partir de nivel 14 básicamente puedes usar tu acción para tocar a una criatura incapacitada humanoide la criatura entonces está encantada hasta que le metan un remove course y mientras está encantada perdónenme ¿te puedes comunicar telepáticamente con la criatura? siempre que los dos estéis en la misma en el mismo plano de existencia así que es un charm automático compartir con la esta y pues bueno no está mal los efectos son más situacionales los del great old one no voy a hacer como que no me gusta mucho el del primero porque para cosas de roleo puede estar bastante interesante me gusta el entropy world porque de nuevo está bastante interesante pero yo cuando leo esto tío es que estoy leyendo a un NPC o sea estoy estoy literal leyendo un NPC tiene sending para mandar mensajes tiene clairvoyance para espiar a la party tiene detectar pensamientos para saber si le están timando o no le están timando tiene dominar persona para asegurarse subyugar al bárbaro para que deje de tal es que estoy leyendo un monstruo tío o sea está bien no está mal son buenos efectos pero cuando los leo estoy leyendo estoy leyendo un monstruo pierde solo villanos sí no tanto solo villanos es que es o sea pues es como si fuese un mainflayer como si fuese sabes algo algo de este palo no lo sé está bien pero ya digo que me parece efectos con los que juego yo efectos con los que juego yo como master no efectos con los que juega un jugador es como situacional tiene que ir con la build adecuada tienes que utilizarlo para tal tiene muchas ocasiones de roleo no digo que no se pueda llevar pero comparado con el fin que todo lo que tiene es súper útil y comparado con el archiférico que todo lo que tiene coño joder lo de como reacción me voy a tomar por el culo 60 pies y me vuelvo invisible un turno es que no tiene ni punto de comparación ¿no? entonces lo del grey dog bueno no me parece malo pero me parece raro para un jugador me parece que son efectos extraños para que lleve un jugador no pondría solo villanos porque está tremendamente OP lo pondría por tal este del hechicero metaberrante son los intensitos efectivamente lo veo como pues eso no sé ex año el hedge blade el favorito de la clase básicamente nos permite poner escudo súper útil si vas a ir físicamente warful smite un smite chiquito interesante si vas a ir físicamente blur bastante interesante si vas a ir físicamente brandy smite otro escudo si vas a ir físicamente bastante bien blink no está mal bastante interesante si vas a ir físicamente blink ahí estamos tienes el el elemental weapon bastante interesante para el arma de pacto el phantasmalt killer no está mal está green smite está muy bien god of cold está guay y el manishing smite begon thot está bastante bien 5 de 10 daño de fuerza como acción bonus está bastante fuerte bastante fuerte bastante chulo el hedge blade la gente está siempre como obsesionado con el rollo del hexadine tampoco me parece que sea súper necesario quiero decir ya tiene muchísimos smites él por sí mismo no necesita tanto la clase de armadura porque precisamente el blur y precisamente el blink están preparados para ser conjuros blures de concentración pero blink no lo es y son precisamente para esto tiene shield en caso de que lo quiera utilizar para sabes ponerse tal está bien está bien está guay está perfecto está chulo me gustan los conjuros que aprende pero no veo que todos los 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 no veo no veo porque todos los que son físicos todos los que son del pacto de la cadena tienen que ir al hexblade instantáneo pero bueno vamos a ver qué es lo que tiene que esto también es importante tenemos la maldición del hexblade ustedes recuerdan que hex se puede utilizar con dos tipos de maldiciones una es un conjuro otra es la maldición del hexblade y otra es el conjuro hex de nivel 1 que luego después podrían mejorarse con esas invocaciones aldrichinianas tan chulas que está bastante bien a partir del nivel 1 puedes engancharle la maldición del hexadec a una persona como acción bonus que esté a 30 pies de ti el target está curseado durante un minuto hasta que acabe el conjuro hasta que muera o hasta que estés incapacitado consigue los diferentes beneficios como acción bonus no ganas un bonus a los daños de ataque contra el curset que es tu proficiency bonus así que tienes ahí un poquito extra que estás perdiendo con el driblash como acción puedes cuando pegas en la acción de ataque a una criatura haces críticos con 19 y con 20 cosa que está bastante interesante también y en caso de que la criatura se muera ganas puntos de vida igual a tu warlock level más tu carisma modifier no vas a ganar tanto como gana el celestial pero es difícil ganar tanto como gana el celestial no puedes utilizar esta maldición otra vez hasta dar un descanso corto o largo y en el momento en que se tiras a uno no puedes pasársela a otro cuando el otro muere está bien no pone por por ningún sitio que no pone por ningún sitio que que te consuma concentración como si lo dice por ejemplo con el nuevo enemigo favorito de Tasha para el ranger cosas de estas es simplemente como acción bueno se lo tiras a uno y construye por encima de todos tus efectos de hecho podrías echarle la Hex y la Hex Blade Courts al mismo tiempo y funcionarían las dos y si tienes alguna invocación el Drishiniana que mejore esta sumaría también el ataque así que hay builds que se pueden hacer súper interesantes el Hex Warrior básicamente ganas Proficiency con armaduras medianas con escudos y con Martial Weapons así que con esto ya te puedes poner que si tu espada larga que si tu armadura de escamas lo que quieras y básicamente también hace que puedas canalizar tu voluntad a través de un arma particular cada vez que acabas un descanso largo puedes tocar un arma con la que ya eres Proficient que no sea de armados manos y cuando atacas con ese arma puedes utilizar tu Carisma Modifier en lugar de la fuerza o en lugar de la destreza para hacer las tiradas de ataque cuando utilizas esto como este efecto funciona hasta que tienes un hasta que acabas un descanso largo y si si después pillas el Pack of the Blade este beneficio se extiende a tu arma de pacto cuando la conjuras así que realmente podrías con este feature coger un arma de pacto que gracias al Hex Warrior puede ser un arma que no sea tu Handed es decir cualquier arma si pillas el pacto de la cadena te permite pillar invocaciones eldritchiñanas como por ejemplo el del arco corto o el del arco largo el arco corto y el arco largo tiene ammunition pero no tiene tu no tiene tu no tiene tu weapon ¿verdad? estoy yo flipando a ver un segundín o sea yo sé sé que me ha venido sé que me han venido warlocks con un puto con un puto arco lo sé que me han venido con un puto arco los he sufrido pero puedes pegar con carisma con ellos ¿verdad? ¿por qué no? ¿por qué no lo de algún tremendo control F? y acabamos hoy short vale a ver con lumbo aquí estamos no me lo has indexado no me lo has indexado pero si estoy aquí precisamente para que me lo indexes ah lumbo lumbo equipo ah tiene tu Handed vaya tiene tu Handed así que cagamos o sea sabía que era heavy sabía que era munition y sabía que era range pero no no me imaginaba que tal long short 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 bow short bow maybe creo que vamos a cagar creo que solamente la valla está ligera tú Handed ah eh short short eh eh como es la valla está ligera short eh ah crossbow ah crossbow 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 durgar la madre que me parió pacto de espadas y Hedgeblade permite todas las armas permite todas las armas quiero decir no me no me no me timo el señor este que vino al al rollo aventureros porque Hedgeblade tienes el Hex Warrior que es tal you gain proficiency with medium armor shields and martial weapons the influence tal whenever you finish an unrest you can touch you one weapon you are proficient that lacks the two handed property when you attack the weapon you can use a different stuff tal entonces tenemos Hex Warrior de normal que simplemente te permite tocar un arma que no tenga la de dos manos y te permite utilizar tu carisma después tenemos el pacto de la hoja que te permite coger un arma mágica o te permite coger cosillas de estas y amplificarlo con eso y después tendríamos lo de el lo del shortbow que sería la mejora del tal que you can use any weapon to summon with your pack blade vale 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 efectivamente era legal era legal era legal era legal era legal entonces básicamente puedes a partir de nivel 2 meterte una mejora del pacto bueno a partir de nivel 2 a partir de nivel 3 que mejoras que desbloqueas o que sea el pacto de la hoja podrías pillar el pacto de la hoja para poder coger cualquier arma y utilizar cualquier arma como arma de pacto podrías coger el improve up weapon para con el improve up weapon poder coger un arco largo y poder meterle un más uno a los ataques que hagas y además de esto con el Hex Blade podrías asegurarte de que esa mierda pegase bonos con carisma no sé muy bien para qué podría no sé muy bien o sea estaba pensando en esto porque un amigo bueno un amigo un señor un señor que conozco estaba como muy obcecado en que quería llevar este tipo de tal y que iba a llevar un arco chungo y el arco chungo básicamente era como el arco de Krauser en el Final Fantasy en el digo el Final Fantasy en Resident Evil 4 entonces era como un arco de Krauser y lo tiraba y hacía así aparecía la energía oscura y lo soltaba y básicamente pues iba con un arco largo y soldaba la cosa está en que el arco largo es un D8 más su bonificador de carisma que es un poco lo mismo que el Eldritch Blast sabes lo que quiero decir entonces yo no quería yo no quería quitarle la ilusión porque le veía como súper mega ilusionado pero claro es como con un Eldritch Blast estarías tirando un D10 más tu carisma y con esto estás tirando un D10 más tu carisma y que está muy bien que está maravilloso que me alegro que quieras hacer tu tal pero es como es como sí en plan Varus del LOL creo que será eso lo que se basó estaba como muy feliz con su mierda si estaba yo pensando bueno pero bueno en caso de que en lugar de eso quieran pegar yo que sé con un espadón o con lo que sea van a poder hacerlo siempre me parece un poco absurdo me parece que en el momento en el que pasas en el que pasas a niveles a niveles altos el Eldritch Blast tiene un poco la misma funcionalidad pero sí que es verdad que cuando puedes pillar los cuando puedes pillar los smites facilitan mucho el hecho de poder pedir con un arma a dos manos y ponerte a pegar a pegar cositas está bastante bastante fun recuerda que tengo un Eldritch Smite con arco de 80 pg me acuerdo me acuerdo estábamos jugando a estábamos jugando con el con con ese con ese con ese señor me acuerdo pero en esa multiclaseaste dilo en esa os dije a vosotros que do your worst os dije y tú te hiciste o sea brujo hechicero verdad creo que le metiste dos niveles de hechicero no sé si no sé qué hiciste pero vamos o sea fue la triple multiclase fue increíble pero bueno pero 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 sí es lo que es a partir de nivel 6 tienes el Accused Spector que básicamente cuando matas a un humanoide le puedes resucitar como un espectro y pues gana unos puntos de vida temporales igual a la mitad de tu level de Warlock que tiene iniciativa para el espectro tiene sus propios turnos obedece todo lo que le digas y tiene un bonificador a ataque igual a tu carisma mínimo de 0 el espectro está en tu servicio hasta que acabes un descanso largo en ese punto se desaparece y se va a la afterlife una vez enganchas a un espectro con este feature no puedes volver a utilizarlo hasta que acabes un descanso largo bueno no está mal los espectros no son el no son el el no muerto más no son el no muerto más inútil son un poco inútiles pero no son el no muerto más inútil o sea que bueno está bien Armor of a ver está bien porque es como yo que sé imagínate que estás enfrentándote a un matrimonio pues puedes matar al señor y levantar el alma para matar al otro señor ¿no? está bastante sexy eso un poco intensito pero estamos con la clase más intensita así que es lo que es tienes el Armor of Hepses a nivel 10 tu maleficio crece más poderoso cada vez que pegues a una criatura con un attack roll puedes usar tu reacción para meter un de 6 en caso de que saque 4 o más el ataque el ataque falla independientemente de lo que haya de lo que haya sacado así que en el momento en el que llegas a una criatura le pegas el X y te va a atacar puedes usar tu reacción para con algo de suerte meterle a esta como es un 4 o más 4, 5 o 6 es 50-50 creo que estadísticamente es es mejor sí estadísticamente es mejor que una desventaja claro porque es 50-50 entonces está bien está guay te pega en caso de que te pegue bien en caso de que te falle pues o sea en caso de que te falle bien en caso de que te pegue dices oye por favor tíreme un de 6 está guay nivel 6 o sea solamente lo puedes echar a uno porque tiene que ser con el Hex que puedes utilizar una vez cada descanso corto pero en caso de que se lo eches a un boss y estás contra un boss o algo así está bastante fan situacional pero está bastante fan y el Master of Hexes a partir de nivel 14 puedes expandir la maldición de una criatura a otra criatura cuando una criatura que esté maldecido por tu Course Hexblade se muera puedes aplicar la criatura a una criatura diferente que veas a 30 pies de ti siempre y cuando no estés incapacitado cuando utilices esto de esta forma no recuperas los hit points de la criatura que se ha muerto previamente así que pues bueno a ver no voy a venir aquí no voy a venir aquí a discutir de si de si este de si esta subclase es la hostia o no es la hostia sinceramente el de nivel 10 me parece muy sin más el de nivel 14 me parece muy sin más el de nivel 1 del Hexblade Curse me parece un efecto muy bueno y me parece un efecto más bueno todavía cuando está a nivel 1 o sea que maravilloso y el hecho de que quieras llevar un brujo y quieras llevarlo con un pacto de hoja que sea una una hoja más tocha cualquier tipo de arma o esta clase de historias obviamente te obliga a llevar un Hexblade en caso de que quieras ir con este tipo de con este tipo de armas te obliga el triple río de pacto de la hoja más Hex Warrior más mejora arma de pacto mejorada yo creo que lo que hace a esta clase buena son los son los son los spells es que tiene Shield es que tiene Blink es que tiene Worthless Might Branding Might y Elemental Weapon y el y el Staggring Smite obviamente cuando lo pilla nivel 4 o sea yo para esta clase la veo potente pues eso cuando 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 pilla nivel 8 pilla nivel 9 tiene ya a lo mejor el más 5 en el carisma puede pegarse un puede pegarse un smite cada vez que cada vez que le toque aún con todo sigue teniendo solamente dos smites tres smites por combate por descanso corto tiene la Hexcourse que no está mal pero tienes que irte un uno contra uno con una criatura y eres bastante squishy para irte uno contra uno con una criatura no lo sé tengo la sensación de que todos los que juegan con un Hexblade tienen como una especie de build específica súper especial para esto para no sé cuántos y eso les funciona muy bien y no tanto que la clase sea la hostia porque me dices el celestial y pienso en todo lo que hace el celestial y digo está bastante bien me dices el genio pienso en todo lo que hace el genio y todo el daño que suma y está increíble me dices el demonio y el demonio siempre va a sumar algo de valor da igual lo que haga siempre suma algo de valor y puedo decir puede funcionar en todo pero Hexblade hace una cosa muy bien la hace dos veces y ya no la hace más entonces es como no lo sé tengo la sensación de que si lo comparo contra un paladín si lo comparo contra un contra un contra un guerrero si lo comparo contra otras clases que hacen exactamente lo mismo tengo la sensación de que va a salir perdiendo yo que sé un guerrero un guerrero lo diré un guerrero battlemaster un guerrero battlemaster a nivel 8 nivel 9 más o menos el mismo nivel de este va a tener ya 4 o 5 dados de superioridad los dados de superioridad van a ser de 8 cerca de 10 y va a poder utilizarlos para sumarse a sus ataques para desarmar al enemigo va a poder utilizarlos para hacer parries va a poder utilizarlos para hacer riposter para subirse la clase de armadura para ordenar a otro enemigo que ataque eso va con daño extra eso va con mover a unos de un sitio a otro eso va con funcionalidad y situacionalidad en función de lo que haga son todo elementos que se recuperan con cada descanso corto tiene más clase de armadura tiene más puntos de vida tiene más uso para la acción bonus para poder meter 3 ataques por turnos en lugar de 2 sin necesidad de derivar ninguno de los recursos que tiene va a tener 4 dotes más en el momento en el que se ponga a esos niveles 10 niveles 11 porque va a tener la de nivel 1 si va con el con el humano básico de tal la de nivel 4 la de nivel 6 la de nivel 8 va a tener la misma capacidad para llevar armaduras la misma capacidad para llevar armas ningún tipo de necesidad de cambiar entre una o cambiar entre otra si quiere ir a distancia tiene la posibilidad también de pegar no tanto como en el Drisolas porque son 120 pies el otro con una con una jabalina de mierda va a llegar a 30 pies pero con todo también puede utilizar la característica directora en este caso la fuerza para poder hacerlo o la destreza con un arco en caso de que quiera hacerlo o sea está bien insisto está bien está bien el Hexblade está muy bien pero cuando viene la gente a decirme que es literal la mejor clase del juego creo que se están fumando 4 porros sinceramente o sea no si hay una mejor clase del juego estoy bastante convencido de que es un clérigo un druida o un paladín no tengo claro que vaya a ser el Hexblade el Hexblade para mí es una escopeta muy bonita la ves y dices wow es muy bonita y es una escopeta como te pegue como te pegue los dos tiros de la escopeta al mismo tiempo cagaste pero no me parece que sea no me parece que sea la gatling que todo el mundo dice que es sinceramente si hay una mejor clase en el juego seguro que la hizo el Matías supongo el sabor que tiene me encanta el sabor que tiene me flipa cuando la la cogí para la cosa que hice yo dentro de mi campaña cuando la cogí para ese personaje la cogí porque me flipa me flipa el sabor que tiene me flipa al encontrar un alma digo un alma un arma y que el arma esté maldita o que tenga el alma del antiguo poseedor me flipa el hecho de que el alma te susurre cosas me flipa el hecho de que te pida sangre o sea el sabor que tiene me gusta mucho y el cómo cambia el cómo tienes que pensar el tengo que matar cuando ejecuto y está tal me recupero la vida o sea está bien pero a nivel 10 que haya chance de que no te peguen una vez una vez haya chance de que no te peguen el 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 o sea no lo sé 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 es que tienes que gastar la reacción tío la economía de reacción es una vez por turno y te quita la reacción para hacer otras cosas entonces es como o sea vale evitas un ataque pero no te merece más la pena con esta reacción tirar escudo a lo mejor no lo sé master of hexes en caso de que tenga la criatura y la criatura muera se la puedo pasar otra criatura pero si se la paso no me llevo los puntos de vida que literalmente es lo que mola cuando lo mato me llevo los puntos de vida igual a mi nivel de warlock más mi carisma modifier a nivel 14 ya me estoy llevando 14 puntos más 5 me estoy llevando 20 puntos de vida que recupero no sé insisto está muy bien me gusta mucho el staggering smite me gusta mucho el brandy smite me gusta mucho el lowerfall smite me gusta mucho el blink me gusta mucho el shield me gustan mucho los conjuros que tiene me gusta mucho el sabor me gusta mucho el tal y creo que se puede combar muy bien con un pacto de la hoja y se puede combar muy bien con algunas cosas lo que les dije Tildome en el momento en el que en el que tenía como 4 o 5 invocaciones arcanas se puso el combo de hacer la darkness a voluntad y se puso el combo de vivir en la darkness en la oscuridad para poder meter y aprovechar para pegar hit y multiclaseo con yo que sé con paladín y con cosas para tener más smites y para poder tirarlos o sea no digo que no haya builds y que no haya tal pero de verdad que no de verdad que cuando me lo venden como la última coca cola del desierto me paro a pensar o sea un side warrior me podría parecer más útil que este simplemente por vida por lo que aguanta y por los efectos que tiene el side warrior que creo que están bastante más chetos no solamente tiene muchísimos más efectos sino que la pool de dados que tiene para hacerlos es bastante más extensa así que no lo sé o sea está bien está bien está bien es un grupo o sea es un fullcaster no le puedes pedir más a un fullcaster es como la mezcla perfecta entre el fullcaster y entre una persona que se pega cuerpo a cuerpo pero o sea bueno no sé está bien está bien yo jugaría un genio yo creo que si jugase que si jugase uno de estos jugaría un genio jugaría un celestial no está bien para ustedes para ustedes denle caña el no muerto te da vain te da falsa vida te da blindness te da phantasmal forms te da phantom steed cuidadito con el phantom steed te da speak with the dead dead world greater invisibility anti-life shell y cloud kill básicamente a partir de nivel 1 tienes la forma del terror la forma de la terribilidad como acción bonus te puedes transformar durante un minuto y mientras lo haces ganas puntos de vida temporales igual a un de 10 más tu nivel de warlock mínimo de 2 durante cada uno de tus de tus turnos cuando una criatura cuando pegas a una criatura con tu golpe puedes utilizar forzarle para que se haga una salvación de sabiduría en caso de que salvación falle la criatura está acojonada hasta el final de su siguiente turno y si le pegas una wing blade que sabe y luego después tú eres inmune a que te acojonen te puedes transformar un número de veces igual a tu proficiency bonus recuperas todo cuando terminas un descanso largo de nuevo no es algo que crea que tenga un valor increíble por sí mismo creo que tiene un valor muy chulo cuando lo combas con el resto de cosas que tienen los warlocks que es un poco pues lo que es te puedes transformar un número de veces igual a tu proficiency bonus la apariencia depende del aspecto de tu patrón podría ser si es la ribbon queen pues supongo que podrías transformarte en los puñeteros cuervos con cuchillo que salen en el ring y todo el mundo se hace caca normal a partir del nivel 6 tocado por la tumba tu patrón te confiere poderes que tienen un profundo efecto en tu cuerpo y en tu magia no necesitas comer beber o respirar y además de esto durante cada uno de tus turnos cuando una criatura cuando pegas a una criatura con un ataque contra la criatura puedes reemplazar el tipo de daño que haces por daño necrótico mientras estás usando tu forma terrible puedes tirar un daño adicional cuando estás tirando el daño necrótico que la criatura se coma a partir de nivel 6 puedes pegar el Eldritch Blast porque son spell attacks pero siguen siendo attacks puedes pegar dos spell attacks a una criatura para pegarle dos Eldritch Blast para este momento ya tienes un de 10 un de 10 y supongo que le sumas la carisma con los dos y cuando pegas mientras estás con esta forma puedes cambiarle el daño de fuerza a daño necrótico y cuando pegas a una criatura con un ataque y le tienes que pegar ese ataque a esa criatura puedes cambiar el número de daños y mientras estás usando tu fuerza de tal puedes tirar uno adicional cuando estás mirando el este que se come del ataque una vez en cada uno de tus turnos así que pasa exactamente lo mismo que nos pasaba con el genio solamente lo puedes utilizar una vez por cada Eldritch Blast pero con todo es otro de 10 extra que pegas con un Eldritch Blast a nivel 6 pegar 3 de 10 de daño por turno con un Eldritch Blast más tu bono de carisma me parece que está bastante fuerte pero pues bueno a partir de nivel 10 tienes la carcasa necrótica que básicamente gana resistencia a todo el daño necrótico y en caso de que estés en tu forma terrible eres inmune al daño necrótico y adicionalmente cuando te reducen a 0 hit points puedes usar tu reacción para quedarte a un hit point en lugar de esto y que tu cuerpo estalle con una energía de la muerte chunga cada criatura que veas de tu elección que te vea 30 pies se come daño necrótico igual a 2 de 10 más tu Warlock Level ganas un punto de cansancio y una vez usas esta reacción no puedes hacerlo hasta que pasan un de 4 descansos cortos pero está bien coño está bien te tumban te zumban te levantas explotas y a correr todo el mundo tranquilo cada criatura de tu elección que ves a 30 pies es que es todo el mundo es que es todo el mundo bastante bonito sin afectar a los ponas claro y a partir de nivel 14 tienes la proyección de espíritu tu espíritu ya no está atado por las fuerzas físicas como acción puedes proyectar tu espíritu la forma de tu cuerpo que lo dejas después está inconsciente en un estado de animación suspendida el espíritu es literal es muy parecido al he cerrado he cerrado los he cerrado los he cerrado los tal pero o sea bueno he cerrado tal muy parecido a la proyección astral básicamente pues bueno el espíritu tiene la forma mortal de todas las formas replica tus estadísticas de juego pero no tus posesiones cualquier daño que otros efectos apliquen en tu espíritu o en tu en tu cuerpo afecta a la otra forma así que siguen conectados con ese con ese hilo no dice aquí un hilo pero bueno un poco igual que el otro conjuro y cuando tu tu espíritu puede permanecer fuera de tu cuerpo durante una hora o hasta que tú pierdas la concentración cuando tu proyección acaba tu espíritu revuelve otra vez a tu cuerpo se revuelve otra vez dentro de tu cuerpo y se te transporta hasta tu oh tu cuerpo se te transporta hasta donde está tu espíritu tu elección ah lo había leído mal mientras estás proyectando tu espíritu ganas los siguientes beneficios tu espíritu y tu cuerpo ganan resistencia al daño contundente punzante y cortante cuando casteas un conjuro de conjuración de la escuela de necromancia no necesitas verbal o somático para tirarlo that lack a cost gold o materiales que no tengan un coste de oro tienes una velocidad de vuelo igual a tu walking speed y puedes levitar te puedes mover a través de criaturas y objetos como si fuese en terreno difícil pero te comes un de 10 daño de fuerza si terminas una criatura el turno dentro de una criatura o un objeto y mientras estás usando tu forma terrible durante cada uno de tus turnos haces daño necrótico a una criatura cuando haces daño necrótico a una criatura recuperas puntos de vida igual a la mitad del daño necrótico que le hayas hecho cuando haces daño necrótico a una criatura te recuperas puntos igual a la mitad de daño necrótico mientras estás la fuerza terrible una vez durante cada uno de tus turnos cuando haces daño necrótico a una criatura te curas la mitad de puntos necróticos lo que significa que todos los conjuros que hacen daño necrótico que te recuperan la mitad de los puntos de daño que hayas infligido te recuperan el 100% de puntos de daño que infligas en caso de que estés en tu forma de dread y en caso de que estés en forma espiritual que te da resistencia a daño punzante cortante y golpeante y velocidad de fuego de vuelo igual a tu velocidad de tal haciendo que todos los conjuros que tengas que tirar no necesiten componentes verbales somáticos o cualquier tipo de componente material a no ser que tengas que pagar por ellos una vez lo usas no puedes utilizarlo hasta que acabes un descanso largo cositas cositas bien correcto es bueno es otro juego es otro juego es otro juego cuando llegas a nivel 14 es otro juego diferente ya está estoy a nivel 14 cambia todo increíble me cago en la puta y por último The Undine vamos a terminar con esto tenemos la falsa vida tenemos el ray of sickness tenemos el blindness deathness tenemos silence tenemos feinted tenemos hablar con los muertos aura de la vida death world contagion y legend lord legend lord increíble a partir de nivel 1 tenemos ah ya decía yo digo este Undead me está pareciendo como tal yo recuerdo un Undead que tenías per de Dain y un poco claro es que ese era el Undain una cosa es el Undead y otra cosa es el Undain el Undain el Undain era de costa espada ha salido algo bueno de costa espada aparte de los 3 cantrips que tiene déjenme que mire porque creo recordar creo recordar era a guide a guide era eh surcos adventure guide a underdark no sé qué gold religions glasses warlocks archife no sé qué hillimstorm patrón archiférico de fin tal cual de Undain efectivamente efectivamente todo lo que sale de este libro es un poco cacota ya les aviso pero bueno el bladesinger el bladesinger está bien pero en Tasha lo pusieron fuerte el bladesinger era divertido de jugar ahora el bladesinger es una necesidad en Tasha dijeron ¿os acordáis del bladesinger? bueno lo jugáis dejadme que os dé un besito en el pito y a partir de Tasha pues ya la cosa se puso a partir de Tasha ya la cosa se puso la cosa se puso fuerte aquí en el bladesinger ya en Tasha es como ¿os gustan estos pavos? dejadme dejadme que os cuente y aquí ya la cosa en fin la cosa se puso se puso fuerte me gustó el buff que le hicieron vale bueno falsa vida rayo de signes tal cual a partir de nivel 1 te da el expert de Dain que está bastante bien una acción tocas una criatura que se está muriendo ya no se está muriendo así que bastante bien no cuenta como un country lo de guardo para ti lo tienes lo usas te cae a comer tienes ventaja en salvaciones contra cualquier enfermedad adicionalmente los Undead tienen más dificultad para pegarte si un Undead te ataca directamente con un conjuro o un ataque la criatura tiene que hacer una wisdom save contra tu save DC o sea 13, 14, 15 lo que tengas no tiene que hacerlo en caso de que te incluya dentro de un área de efecto tipo fireball en caso de que falle la criatura tiene que escoger un nuevo objetivo o no atacar a alguien en lugar de atacarle a ti potencialmente gastando el conjuro en caso de que tirarte adelante la criatura es inmune al efecto durante 24 horas la criatura es inmune al efecto durante 4 horas si tú le pegas con un ataque o con un tal es inmune al efecto durante 24 horas si le pegas con un ataque porque me estás contando o sea o sea que esto te vale para la primera ronda realmente porque si le pegas un ataque y se va a tomar por el culo pues bueno The Fight Dead a partir de nivel 6 te puedes dar la vitalidad para escapar de la muerte cuando cuando ayudas a otra persona a escapar de la muerte ganas un D8 más tu constitución mínimo de 1 cuando le pegas a una criatura un Spare de Dain súper situacional esto una vez lo haces no puedes una vez lo haces no puedes hacerlo hasta un descanso pero tío por favor pero por favor que el celestial y el celestial a nivel 6 tiene 6 de 6 es para tirarle un celestial a una criatura y curarle en la cara que es esto de que gano un D8 más constitución en caso de que estabilice a alguien con Sper de Dain pero que mierda de efectos este Dain Nature nivel 10 puedes puedes tengo que hacer tengo que hacer tengo que hacer una cosa ya está ya está perdón me he cabreado a partir de nivel 10 puedes aguantar la respiración definitivamente no necesitas comida agua dormir pero sigues recibiendo puntos de extorsión de exhaustión en caso de que de que de que no bueno al final de descansos cortos y descansos largos cada 10 años que pasan tu cuerpo solamente envejece un año y eres inmune a que te hagan más viejo mágicamente efectos súper útiles la verdad súper 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 útiles súper súper útiles la verdad es que sí súper poco situacional es una cosa bárbara indestructible cuando llegas a nivel 14 te susurran secretos del Undain durante tu turno puedes usar el bonus action para recuperar un D8 más tu Warly Oak Level que 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 es el segundo aliento que el guerrero tiene a nivel 2 efectivamente adicionalmente no a nivel 1 a nivel 1 de hecho no claro no de verdad porque el guerrero tiene un D10 y tú tiras un D8 adicionalmente si pones una parte del cuerpo back in place when you use this feature the path reattaches a ver está bien está bien es un segundo aliento pero peor con la diferencia de que si te cortan un brazo te puedes volver a poner el brazo y se une mira Dios mío mira que mira que mira que mira que he puesto super pocas F's mira que he puesto super pocas F's la he tenido que poner me cago en la leche vale bueno a ver tengo que acabar este puto video tengo que acabar este directo ya tenemos 4 horas y media me quiero matar es normal cuando jugamos con los puñeteros clérigos o los puñeteros druidas y hubo que contar toda la puñetera lista de conjuros de nivel 1 está nivel 9 me quiero matar que tenían que ver con las clases acertotales estuvimos todo el tiempo pues ahora que es la primera vez que utilizamos los full caster pues te puedes hacer una idea vamos a acabar esta puta mierda un brujo menos el undine siempre puede funcionar ok siempre funciona always 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 fucking always funciona da igual como lo hagas es literal 3 elementos que puedes mecer como quieras a lo mejor tienes que hacer un plato principal con calabacín a lo mejor lo tienes que hacer con setas a lo mejor lo tienes que hacer con un filete de cove pero en caso de que le pongas el ajo en caso de que pongas la mantequilla en caso de que le pongas el aceite en caso de que le pongas la sal en caso de que le pongas la pimienta siempre puedes hacer un plato que funcione es una de las clases más difíciles de llevar del juego pero es precisamente porque tienes que escoger el patrón a nivel 1 tienes que escoger la suerte de subclase a nivel 3 y tienes que escoger la sentry a nivel 2 así que literalmente estás cogiendo subclase entre comillas a nivel 1 a nivel 2 y a nivel 3 y todas tienen una serie de combos increíbles e impresionantes lo que significa que cualquier cosa menos el hunday en el AF que yo ponga en esta lista no tiene ningún tipo de validez ni en mi mesa ni en la suya porque lo mismo ustedes utilizan un tremendo grey doll one que yo no estoy terminando de ver porque me parece un monstruo pero lo utilizan con efectos de charms que de repente crea unas sinergias impresionantes lo mismo a mi el hexblade no me parece la última coca del desierto pero ustedes lo llevan con un objeto mágico o con una mata dragones que comba el efecto extra contra el dragón en stalking thunder mientras le meto dos niveles de palaca y junto un smite con otro con la acción bonus para tal o lo mismo están haciéndose tremendísima 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 paja mental con las maldiciones enganchando tres maldiciones una encima de otra tienes el hex que tienes la concentración tienes el hex que tienes directamente por la placa propia clase y tienes dos invocaciones eldritchianas que mejoran el hex que estás llevando con un arma que ya pega a lo mejor un par de desexes extra y literalmente tienes que pedirle desexes a los contrarios para poder utilizarlo una persona que utilice sus flocos familiars para invocar a muchísimos familiares a pesar de que tengan un ataque mediocre o que directamente se ponga a invocar como un puto descosido como si fuese yuna en el final fantasy 10 que si elementales que si demonios que si celestiales que si bestias que si tal mezclando con un efecto de concentración constante alguna de las mierdas que tiene en el tomo puede funcionar exactamente igual de bien que los demás y tener una presencia en el combate con un demonio de challenge rating 7 muchísimo más fuerte que la que va a tener en su puta vida el ranger con el puñetero animal favorito de mierda a no ser que sea nivel 14 y ya tenga un dragón y ya lo pueda volar y esta clase de locuras entonces insisto da exactamente igual lo que yo ponga aquí porque estoy convencido de que ustedes van a nivel 2 y a nivel 3 buscar una forma de hacerlo funcionar con unos objetos mágicos específicos o con lo que sea darkness no deberías de tenerlo nunca porque es un conjuro de concentración que te quita el hex y no se puede no se que no se cuanto no ves no es útil pero como te pongas el besión a la oscuridad es útil que te cagas este no se que tal porque no tienes la utilidad porque no se que por no se cuantos pues con el great all one en una habilidad en una campaña en la que apenas luchamos pero todo es el tal todo es el hablar todo es el no se cuantos tengo literalmente controlados una especie de sectarios que me siguen de no se que de no se cuantos no se que la hex plate está bien pero me parece que el guerrero no se que no se cuantos yo estoy con este combo de no se que o sea insisto esto es puñetera arcilla de su habilidad queda el hacer que funcione mejor o funcione peor si estamos con un bárbaro del heraldo de la tormenta lo único que podemos toquetear es cuando elige entrar en furia el arma que le estamos poniendo y las dotes que pilla nivel 4 nivel 8 nivel 12 en caso de que estemos hablando de esta clase literal tienes las eldritch literal tienes el pacto literal tienes la subclase y literal tienes todos los conjuros que quieras escoger son tantísimas variantes que estoy convencido de que ustedes pueden hacer que cualquiera de estas y cuando digo cualquiera es cualquiera funcione pero yo en mi mesa con mi estilo de juego no dejando la multiclase entre el brujo y el paladín o el brujo y el clérigo porque no puedes estar con una polla en la boca y otra en el culo en deidades entre comillas hablando ¿sabes lo que quiero decir? ustedes pueden tener las pollas que quieran en el cuerpo y etc etc yo el archiférico me gusta mucho los efectos que tiene y me gusta mucho que tal yo le diría que es bastante bueno lo suyo el celestial es una clase que me parece sobresaliente creo que es uno de los mejores healers del juego y desbloquea la potencia del heal a partir de nivel 1 se puede mezclar físico se puede mezclar distancia se puede mezclar invocando se puede mezclar en lo que sea bastante bien el genio me parece también una clase vamos a ponerla la A porque está bien me gusta el rollo de que tenga un poquito de daño extra y creo que le puede dar muchísimo sabor muchísimo roleo y muchísima utilidad a lo que vendría siendo su urna o lo que haga falta pero también es verdad que tendría que ser un jugador avispado que supiese saber el valor de ese sitio que tiene en caso de que no pues a lo mejor es simplemente un señor que tiene un Eldritch Blast con un D10 extra aunque con todos los conjuros que tiene me parece bastante bastante interesantes el Hedge Blade me parece exactamente igual una clase en la que el jugador puede tener un arma específica enamorarse de esa arma específica e irle le dándola un poquito más o ir cambiando una u otra en función de ir mejorando el pacto que tiene el Great Old One ya os digo que me parece que los hay peores porque literalmente tenemos el Undyne pero yo sinceramente lo metería en solo villanos no porque sea fuerte sino porque no me parece que sean efectos que vaya a utilizar un jugador prácticamente nunca pero prácticamente nunca sinceramente el Fiend me parece que es que tremendamente competente no le pondría tanto en tremendamente competente pero le pondría una B bastante sólida tanto el Fiend como el Archivei mejoran siempre o sea no te va a venir mal nunca que te peguen y como reacción desaparezca y se trata de invisible no te va a venir mal nunca el daño extra que viene el Fiend no te va a venir nunca un D10 extra para lo que tengas que utilizar así que está bastante bien y el Phantomless o sea me falta uno hay uno que no estoy viendo Phantomless Phantomless es ¿dónde está el de la forma del Dread? ¿la forma del Dread no está? ¿por qué no está la forma del Dread? este es el de los tentáculos el de los tentáculos me gusta mucho el de los tentáculos es una A también puede apoyar a los enemigos te puede apoyar a ti en caso de que haya reglas de flanqueo podría incluso incluso contar como eso está bastante bien le falta uno ¿dónde está? tenemos el Undead el Undead del Undain ¿por qué el Undead no está? ¿de dónde es el Undead? ¿dónde es el Undead? no falta el Undead ¿dónde está el Undead? aquí está el Undain ¿pero dónde está el Undead? ¿dónde está el Undead? no está el Undead es el Undead igual si es de la guía de todo para el Undead no está pero bueno el Undead es una S el Undead es una S no hay nada que haya leído del Undead que no me haya flipado o sea me gusta mucho de hecho mientras me estaba o sea mientras me estaba preparando esta mientras me estaba preparando esta esta este vídeo no me he leído la clase del Undead la acabo de leer por primera vez porque cuando llegué a el Undead dije va la mierda esa el del Sper de Dain y no me he leído más porque lo he confundido con el Undain no sabía que eran dos diferentes es del Van Richten ah que puta claro pues como es del Van Richten por eso tal cuando llega el Undead vale sí el del Undain y no lo he leído porque eran los dos últimos y justo al llegar es como vale esa mierda y lo he dejado es la primera vez que lo leo claro si es del Van Richten pues obviamente no me lo habré leído porque claro esto tengo miro mucho Tasha miro mucho tal pero el Undead no tal me parece increíble los conjuros que tiene me parecen súper chulos la forma del Dread me parece impresionante esta especie de furia barbárica que tiene el Warlock una utilidad increíble y que se va mejorando a nivel 6 a nivel 10 y a nivel 14 la proyección astral de nivel 14 es increíble la Necrotic Hax que es muy similar a lo que tiene el efecto de nivel 14 del Celestial me gusta mucho como está hecho y está un poco escrito de la misma forma así que está bastante bien y el Grave Torch me gusta mucho el rollo de no necesitar comer beber o beber sin todas las mierdas del Undyne y me gusta también lo de que en cada uno de tus turnos puedas pegar a una criatura con daño necrótico y que puedas darle otro dado más de daño necrótico cuando estás pegando a esa criatura pero insisto insisto con una mala build cualquiera de las cosas que he puesto aquí estarían en otro orden completamente diferente y con una buena build cualquiera de los que están abajo podía darle tremenda paliza a cualquiera de los que están arriba estamos ahora mismo delante de la clase más plástica que tenemos en el juego así que relájense no se peguen en los comentarios he dejado esto para el final precisamente para que no haya discusiones si les funciona muy bien una cosa una tal una multiclase un arma no sé qué no sé cuántos de puta madre todo para arriba todo funcionando todo increíble salvo el Undyne el Undyne es una puta el Undyne es una puta mierda hicimos Waterdeep Dragonized y mi ex se pilló de Undyne porque le molaba rollo el 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 rollo de el el dios ahogado de juego de tronos esta clase de historias entonces de aquel entonces lo más similar al dios ahogado de juego de tronos era el Undyne así que le pusimos le pusimos esto pero de verdad que terrorífico tremendamente terrorífico pero bueno ya está eso ha sido y solamente han sido 4 horas y 45 minutos me quiero pegar un tiro en los huevos no pasa nada porque de aquí a que vayamos al sorcerer vayamos al mago vayamos al resto vamos a tener ese maravillosísimo maravillosísimo lista de conjuros ya medio leída y eso está bastante bastante bien solo nos quedan 3 clases solo nos quedan 3 clases efectivamente nos quedan los magos siguiente vamos a hacer los vamos a hacer los sorcerers los siguientes vamos a hacer los sorcerers porque los sorcerers son poquitos y ya hemos leído la mitad de los de los conjuros cosa que está bastante bien después vamos a hacer los magos que me voy a pegar otras 5 horas aquí pero bueno los magos son un poquito más llevaderos vamos a decir no mucho pero un poquito y luego por último tendremos los bardos que afortunadamente a los bardos las subclases se leen rápido pero el problema que tienen los bardos es que tienen acceso realmente a todos los conjuros no solamente tienen una lista de conjuros tremendamente vasta sino que con los magical secrets pueden aprender cualquier conjuro del juego y tienen magical secrets bastantes veces entonces pues bueno es un poco es un poco lo que es espero que para los magos con el empujón que le hemos metido en los brujos y el empujón que hemos metido en los clérigos en los druidas en los puñeteros sorcerers y todo la subclase sea relativamente o sea la magia sea relativamente sencilla de leer porque me cago en la madre y de varios pero bueno peña por ahora estamos por aquí muchas gracias por haber venido muchas gracias por las donaciones son las 3 y 24 de la noche mañana me tengo que levantar me tengo que duchar tengo que terminar de preparar una partida de rol y sinceramente me gustaría hablar un ratillo con la rouza que probablemente me esté esperando hoy ella a mí cosa que es bastante extraño normalmente le espero yo a ella y muchas veces no aguanto y me meto en la cama de lo cansados que soy que estoy así que creo que vamos a creo que vamos a vamos a dejarlo por aquí y lo dicho pues muchas gracias por sigue todavía en directo increíble bueno muchas gracias por por venir gente muchas gracias por estar aquí peñita les quiero les mando un abrazo nos veremos la semana que viene o la o la siguiente o algo así aprox para los sorcerers y por ahora pues voy a ir exportando esto y a meterme un ratito en la cama después de comerme unos chirios de unos chirios de avena que creo que después del directo este están bastante merecidos muchas gracias un besito y nos vemos en la próxima chao ma